Bueno, ¿empezamos? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Manolo. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Preparadas para el día 2? No voy a decir preparados, preparadas, pero... Nada más informaros que a las once y media tenemos té y café y galletitas aquí fuera, ¿vale? Para compensar por ayer. Y, bueno, el horario y todo lo demás es como ayer y Manolo ya es one showman, así que os dejo a su cargo. ¿Vale? Gracias. Buenos días. Vamos a seguir por donde nos dejamos ayer, que es justamente en este punto. Lo habíamos visto muy superficialmente y habíamos visto directamente a la pizarra para plantear todas las situaciones que se propone, que se ofrece a las cuatro. A las cuatro, como decía ayer, son las proposiciones de relativo, por decisiones o ordenanzas objetivas, que nosotros llamamos con nombres. Con doble N o lo otro. Y que... ¿Por qué no se trabaja esa primera y la última vez que vamos a dialogar directamente con los nombres? Y hablábamos de que el verbo uno es imposible de saber de dónde va a estar porque depende de dónde esté el nombre. Y lo que ocurre, por ejemplo, si yo digo... Si yo uso una frase como la chica... La chica... La chica... Tiene un perro. La chica tiene un perro. Nosotros podemos implementar, como hablar de relativo, porque es lo que somos. Podemos implementar un con nombre en cualquier momento en el que encontremos un nombre. Por lo tanto, si yo quiero implementar aquí un con nombre uno, por ejemplo, recordamos que el con nombre uno tiene esa estructura, con la doble com, con dos comas, la partícula estaría aquí y el verbo dos por aquí, de manera que esta es la partícula que introduce el verbo dos. En este caso, en este caso, el verbo uno va a estar aquí porque extiende. En este caso, el verbo uno... Bueno, hasta ahora no hay un verbo uno, pero cuando yo implemente el con nombre se va a convertir en un verbo uno porque el verbo dos va a estar dentro del con nombre. Entonces, si tengo aquí un nombre como chica, la chica, si quiero un con nombre uno, sería coma, que bla, 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 que la chica, que es rubia, por ejemplo, es rubia, coma, y luego ya pasamos aquí y entramos en el... Seguimos. Ahora ya tenemos el verbo uno porque aquí tenemos el verbo dos propio de la partícula que está introduciendo un con nombre. ¿Y por qué sabemos que esto es un con nombre? Porque el nombre más un que, que es lo que habíamos dicho, que caracteriza los con nombres. Pero es que aquí podemos comparlo, podemos hacer exactamente lo mismo. Tantos nombres como haya, les podemos implementar un con nombre. Por eso nunca sabemos dónde está el verbo uno. Puede estar antes o después. Si hacemos aquí otra cosa parecida, por ejemplo, sin un con nombre dos, que como decíamos era muerte clínica, sin coma, sin nada, entonces sería la chica, que es rubia, tiene un perro que ladra constantemente. El ladra, tiene un perro que no llama mucho. Claro, si decimos, aquí el mensaje es, es a que ayer lo estuvimos hablando, ¿no? En el con nombre uno tenemos una chica, tiene un perro y es rubia. En el con nombre dos tenemos siempre más de un elemento, más de un nombre posible. Estamos hablando de uno de ellos, pero lo de la esposa de Juan, que es guapa, sí, guapa, pero la chica, en este caso, lo que estamos hablando es que hay una sola chica, pero si aquí implemento un con nombre dos, que sería el chichu que decíamos ayer, lo que tenemos es que la chica tiene más de un perro, pero solo uno de ellos no. Esto es lo que estamos diciendo aquí, porque no hay cosas. Entonces, no aparecen los otros perros, pero sí sabemos que dentro de esto hay un perro que ladra y otros, tiene otros perros que no ladran, pero es que están ahí. La chica es propietaria de más de un perro. En esta, porque es un con nombre dos. Si queremos que sea propietaria de uno solo, ponemos una coma, cambiamos el asunto y aquí sería punto. Sería punto. No me importa, porque cuando digo pausas, pueden ser comas, pero puede ser punto. El punto también marca el final de la etapa y funciona como pausa, evidentemente. O sea, que en este caso, me sirve para explicarlo de las pausas, porque no siempre es coma. Yo siempre lo pongo como coma en la mitad del asunto, pero puede ser el punto final de la frase sin problema. Lo importante es que haya dos pausas, que son las que hacen que se convierta en una explicación lo que les debemos hacer. Esto es una explicación, es un by the way, ¿no? Aquí hay un by the way, justo aquí. Dice la chica, que es rubia, es como un paréntesis, es un paréntesis, de hecho. Tiene un perro que habla y tiene otros que son maravillosos porque no lo adranza más o son muy aburridos porque no lo adranza más, ¿no? Y si tuviéramos 20 nombres podríamos implementar 20 veces los con nombres si es que es eso lo que nosotros necesitamos implementar. Luego, por otro lado, algunas cosillas de detalles, sí tienen miles de detalles esto de los con nombres. Porque, por ejemplo, si yo digo, si uso un posesivo, el nombre tiene un posesivo, por ejemplo, claro, la chica tiene a mi bello, por ejemplo. Imaginaros que uso un posesivo aquí, si uso un posesivo tiene que ser el con nombre uno. El nombre va con un posesivo y tiene que ser un con nombre uno siempre. No puede permitir que a ver cómo. Porque al ser a usar el posesivo automáticamente estamos diciendo que estamos hablando solo de una cosa y solo de otra. Y si hay demostrativos también, con el posesivo se debe regular lo que estoy diciendo. Pero es como demostrativo. Hola, ¿tale? Muy bien. Buenos días. Imaginaros que digo esta silla. Esta silla, en lugar de la silla en general, digo, esta silla. ¿Cuántas sillas tienes? ¿Cuántas sillas me interesan? Si digo esta silla. Toda ninguna. Puede haber otra, pero digo, esta silla tengo que poner coma y poner un qué. Tiene que haber una coma, no puede lo que. Tú no puedes decir esta silla que está sin coma. Puedes decir la silla que está sin coma. Pero si dices esta, el deíptico es pasajosamente poderoso. El deíptico, el señalamiento, el poder del señalamiento nos priva de considerar la existencia de todas estas otras sillas. Simplemente mi mensaje no existe. Solo existe esta. Esta silla que está aquí me gusta mucho. Hay otras, evidentemente. O por ejemplo, este amigo. Hay los estudiantes cuando les explico cómo funcionan el conombre 1 y el 2, suelen decir, pero claro, entonces hay frases dramáticas. Por ejemplo, mi amigo coma, que no sé cuál, solo tienes un amigo. Solo tienes un amigo. No, en tu mensaje solo estás considerando la existencia de uno de ellos. Si estás concentrado en él, pasando completamente del resto de alguien. Otra cosa es que quieras no pasar del resto. Si aquí quitamos la coma y volvemos al conombre 2, hay más en un perro aquí hay más perros. Si los estamos considerando por pasiva, o sea, por una vía implícita, aquí los estamos considerando de una manera callada, digamos. Siempre depende de lo que queramos expresar, pero hay que saber que, por ejemplo, si dices Penelope, Penelope es con nombre 1. Penelope, que tienen que ser, los nombres propios tienen que ser siempre con nombre 1. Porque al decir nombres propios, hay miles de Penelope, pero cuando tú hablas de una estás hablando únicamente de eso. Y no estás considerando el resto total. Si quieres hacer lo del conombre 2, tiene que ser con nombre 1. Si no, un conombre tiene que ser 1. Curioso. El mundo de los connomes también me enloquece. Me gusta muchísimo. Más cosas. Bueno, lo del subjuntivo, entonces decíamos, para revisar, bueno, lo tenemos aquí. Bueno, no lo tenemos aquí. Nombre, nombre, más que, que en general, porque ya dijimos que hay varias partículas, todas ellas se residen al conombre 1, solo se pulsa del que con el conombre 2, como decíamos ayer, y aquí tenemos el record, pero bueno, como fórmula científica, ¿no? Nombre, más que, más recordos, y hablábamos ayer, solo para recordar que es normal o subjuntivo. Si es subjuntivo, lo que estamos diciendo es que, de algún modo, tenemos dudas sobre la identidad de ese nombre, sobre la, sobre la, sí, la identidad. No identificamos adecuadamente o tenemos ciertas dudas sobre la identidad. Por eso aquí hablo de información. Es verbo 2, normal o subjuntivo, y depende del grado de información que queremos dar sobre ese nombre. Si queremos, ya decimos que esto es una zorrería, puede ser una zorrería grande porque no necesariamente decimos la verdad, decimos lo que nos convenga en ese momento. Puede ser que yo sepa mucho del nombre, pero que yo quiera que tú no creas que lo sé. O sea, aquí entramos en una madurez lingüística tan enorme, al principio no lo saben controlar, pero con el tiempo tienes que saber. Por eso aparece en otro color la información. Ese criterio que es el nivel informativo que tú quieres proponer en tu mensaje, el nivel informático, depende de ti, únicamente. Depende de tu voluntad. Ya no depende de si hay mismo porque te han visto o diferente, que es lo que teníamos arriba, o que ya no depende de si hay negación o no, no depende de nada. De eso, que es pura gramática. Esto depende de ti. Y ahí entrábamos en el mundo de las pragmáticas. En este reloj, en el reloj 2, hay dos momentos. Uno es a las 4 y tres a las 6. A las 6 lo vamos a ver antes del T y de San Pastor. Llegaremos allá probablemente. Vuelvo a decirlo de ayer, si alguien ve si algo además de ir hacia allá con el rotulador, me dais un grito, alguien se ve a la mesa, y me fotaconea. ¿De acuerdo? Algo ya más típico, realmente, es que tengo una tendencia. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Estamos haciendo una revisión. Vamos a darle una más, por favor, nadie, si es tan amable. Bueno, aquí tenemos el festival, porque resulta que no hay solo dos con nombres. De hecho, hay seis con nombres, hay siete con nombres, pero el con nombre 7 no está en este reloj, está en el reloj 3. Pero es otra movida. Pero en general, este es el festival que tenemos montado por los con nombres. Está ahí un con nombre 1 que, como decíamos ayer, tiene todas esas posibilidades, incluido el donde, incluido el donde, ¿de dónde voy a hablar ahora? En un momento, porque hay un donde 2, pero es que hay un donde 1 a las 3. Hay dos donde, sí, ¿cómo funciona eso? El dos, 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 sí, dos, donde, es que ahora me he acordado que para eso lo puse, para acordarme, ¿no? Entonces tenemos el con nombre 1, que es el de las dos gomas, que es el que aparece aquí, aquí, y el con nombre 2, que es el que está solitario, perdido, que tiene solamente un P, y que es el que nos muestra, se llama 2, porque nos muestra 2 o más, habla de 2, se considera así, que es el que es de 2 o más nombres del estilo del nombre que estamos trabajando, con el que estamos trabajando, ¿no? Bien, y luego está el 3, el 4, y el 5, y el 6. Hay un festival de con nombres en español. Todos están a las 4. Eso significa que tenemos este criterio en cualquier caso. Es normal, es un cultivo, es un cultivo, expresa dudas sobre la identidad, sobre la cantidad de información que yo quiero hacerte ver que tengo sobre el nombre, que yo quiero hacerte ver que tengo sobre el nombre, no la que tengo realmente, o sí, simplemente es la que yo deseo que tú creas que yo creo. Acabo de hacer una ilusión de Gis, que es la de Gis, que yo creo que tú quieras que yo creo. La que yo creo que tú quieras, eso es un con nombre, eso es un G2, con negación. La que yo crea, la que yo, la que yo crea, no sé lo que he dicho, pero bueno. Hay un chiste ahí consecutivo, no voy a meter con eso, es la zona para reivindicar a una y a dos, que es lo que tenemos. Vale, os hablo rápidamente, vamos a ver una cosa, voy a hablar de los dónde, para nadar lo del dónde, y vamos a seguir adelante con la idea de, si tenemos tiempo suficiente, luego volver a regular. El reloj nos da una cosa interesante, la imagen del reloj es muy poderosa y muy útil en muchas cosas. Por ejemplo, yo he llegado a un curso motivado por la petición de los estudiantes, cuando por ejemplo les doy el reloj y doy las cinco primeras horas. Porque automáticamente me dicen, oye, ¿qué hay que hacer? Digo, no, no tenía más tiempo, hemos terminado, a mí me dan unas horas y se acabó. Digo, ¿cómo? Porque todos los alemanes se quedan como ¿cómo vas a hacer? Digo, ¿con quién no está hablando? Y muchas veces se nos quedan, se motivan las que ayer le puso, porque vamos a ver, si de dos tenemos listos y eso es como lo que quería. Y esa es lo que me puede, porque tienes que ir desvalando, que es como el honey crash, ¿no? Quiere decir, vas llegando a mundos y te habría otro con el mal y poros o no sé cómo funciona bien. Pero, claro, hasta que no despeca a su uno, dices, pero bueno, si faltan siete horas, dices, pues, a siete latinas y muchas veces he generado cursos a cuenta de eso, pero no yo, y me va a ir, y digo, oiga, usted, de doce a noca cinco, ¿qué le va a la gente, tío? Es curioso, porque se sabe lo que sabes y se sabe lo que no sabes. ¿Tienes una visión? Claro, es un mapa conceptual, el reloj es un mapa y una metáfora también. Es una metáfora gramatical, eso de que son horas, son horas porque está inscrito en una imagen relojera, pero podría ser de audiencia, y podría ser de audiencia un calendario de doce meses del año o del horóscopo, también pensé en el horóscopo, pero una de mis hijas es muy pesada, no, no lo voy a meter por el horóscopo porque me vuelve loco. Hoy día ando preguntando los signos de los zodiacales, yo sé, el miedo es la soledad. En cambio, la otra leñita dice, no, 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 no. Cuando el bien hablaba y le preguntaba, ¿qué signo eres? La otra dice, no, 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 el muchacho que llegue tarde es el culpable. Estas son el con nombre dos, con nombre normal, son las dos opciones. En el caso del muchacho que llegue, tenemos una duda acerca de cuál es su identidad y en el muchacho que llega tarde tenemos una certidumbre acerca de cuál es su identidad por poner... Es muy difícil, la otra cosa que les dije ayer, por el final, es muy difícil que en un con nombre uno aparezca un subjuntivo. Y a uno dice, ah, sí, 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 perdón. Claro, si yo digo, mi madre, la gesté, la gesté en el vestíbulo, ¿cómo? ¿Qué damos desde el caso? Mi madre la gesté, y digo, ¿qué pasa? Todavía, mi madre, bueno, es que de pequeño, hubimos un finón frágil, yo la disco, la disco muerta, y ya hace poco me llamó la policía diciendo que había encontrado una muchachuta ya mayor, que está en las manos del señor y parece que era bien, coincide, o no, a lo mejor no es como el otro que contende, madre, estoy aquí, es muy difícil y muy poco se abre que un con nombre uno haya subjuntivo, ¿es posible? Ya te digo que es posible, perfectamente posible porque somos libres de elegir, somos libres de elegir, y depende, ahora eso es una cuestión de probabilidad, de que a ver, normalmente un con nombre uno va a ser, por eso aparecen los dos, la esposa de Juan que es, bueno, por eso aparece siempre normalmente normal, ¿no? El verbo dos con un con nombre, un con nombre uno, vale, vamos a hacer, vamos con los dos, no se falta ni mover, vamos a esperar aquí, se ve bien esta súper pizarra, ¿o no? Lamentablemente, la gente que está conectada no puede ver la pizarra y dicen que el audio no funciona tampoco genial, pero estoy trabajando para resolverlo, sí. Es muy, está muy bien, la cámara está más cerca y no puede volver. Si me dais una brocha, yo escribo con brocha, entonces, hay tres sim y los tres sim están a la una, que no es la pena sentir morir el otro también, pero en el caso de los dos, a veces las horas diferencian las partículas, en los dondes es el caso, hay un don de uno es a las tres y cuando hay un don de dos es a las cuatro, se sabe por el comportamiento y el sentido, pero hay veces como los tres sim, que si tengo tiempo os explicaré al final, los tres sim pertenecen a la misma hora, entonces, ¿cómo demonios se puede establecer un contraste entre los tres sim cuando tienen el mismo comportamiento y sin embargo se puede porque desarrollamos una cantidad de reforzos para que no haya ninguna duda acerca de cual es cada uno de ellos de manera espontánea, claro, porque lo bueno es que todo esto se desarrolla, esta monstruosidad se desarrolla espontáneamente y cualquier bobo lo usa perfectamente, cualquier bobo lo usa, las lenguas son una cosa de locos, porque no es triva para nada en la competencia, en conocimientos, ni en nada, o sea, la gente usa una lengua cuando es nativa la usa perfectamente con mayor o menor pobreza de espíritu, pero el asunto gramatical, la técnica gramatical que explicarla cuesta una trabajera y sin embargo usarla no cuesta nada, es automático, lo tenemos como cuando vamos conduciendo nos metemos al coche y yo de repente estoy en burbos, digo, ¿cómo he llegado con el coche? Si no me acuerdo a ver qué tiene que tiene, es una cosa de locos, pero bueno, ¿cómo va la cosa? Continúa. ¿Sí? Sí. Bueno, venga. Gracias. Vale, vamos a ver brevemente para, ya que hemos visto el no de los, voy a explicar rápidamente la forma a partir de ahora de explicar esto es poniendo, identificando la hora, la hora recuerdo, verbo dos, normal o subjuntivo a las tres, normal o subjuntivo, uno y dos, punto, punto, normal, y tres, cuatro y cinco subjuntivo, el cuando era lo que habíamos visto, vamos a ampliar eso. Yo también a partir del momento en que despliego cuatro horas, nosotros todos los que trabajamos en esto, también lo que hacemos es ahondar en cada hora conocida, no solo avanzar en las horas, sino, oye, si hay 36 partículas, superpartículas a las tres, será cosa de que cuando empiece a estar acompañado, entonces, sigues adelante pero recula y es muy fácil porque es una tecnología muy fácil, vuelves para atrás a las tres, la identificas y dices, muy bien, aquí estaba cuando, pero también está donde uno, y cuando hay donde uno, en qué momento, identifica, pues es un verbo uno más un donde uno más un verbo dos, la diferencia con el don de dos es que aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un nombre más don de dos más verbo dos, esta es la, porque estamos en con nombres, estamos en con nombres, ahora este nombre no puede ser cualquier nombre, tiene que ser un nombre de lugar, porque el donde condiciona semánticamente el nombre al que se refiere, así que tendría que ser la casa, la casa donde, la casa donde, el donde tiene que ir precedido de un nombre, aquí no, es yo trabajo, trabajo donde, donde, y aquí estamos a las tres y aquí estamos a las cuatro, la diferencia es que aquí hay un nombre que es el que está siendo explicado o no, porque puede ser un cómodo sin ella, está siendo explicado por este, y aquí, aquí tenemos el verbo dos, como aquí, pero el criterio del verbo dos es totalmente distinto, el criterio aquí es a las tres, entonces yo trabajo donde puedo, por ejemplo, un trabajo donde puedo, yo trabajé donde pude, que se llama tres, yo trabajé donde pueda, yo trabajaría donde pudiera y yo habría trabajado donde pudiera. Esto es un nombre uno, porque no hay un nombre, y no es un nombre si el del rey tiene que ir precedido de un nombre y depender de ellos y referirse a ellos. Este es un nombre dos y es for o block, así que decir que for o block significa yo quiero dejar claro que conozco la casa o no quiero dejar claro que conozco la casa. La casa donde vivas, ya lo estoy diciendo, si digo la casa donde vivas, estoy diciendo que no sé, no tengo información suficiente sobre esa casa. Yo sé que vives en una casa, esto seguro, y sé que, sé que tú vives, que vives en una casa, pero no tengo mucha información sobre ella. O la casa donde vives, la casa donde vives, entonces sé donde está o por lo menos tengo información o por lo menos no tengo un desconocimiento importante acerca de la casa donde vives. Entonces, sería vivas o vives, es libremente. Aquí no, aquí tiene que ser normal. Yo trabajo donde pueda, esto, como mucho, sería tres punto punto, porque el pueda te lleva tres. Lo normal sería yo trabajo donde pueda, porque es a las tres, y a las tres tienes una descripción y a las cuatro tienes otra. Entonces, por eso hay un don de uno y por eso hay un don de dos. Esto nos sirve para ampliar la nómina de las tres, porque solo estaba cuando estaba solito y en cambio hay una cantidad de cosas de ahí, de mucho cuidado, y nos sirve para seguir adelante con la explicación que esto conecta una hora con otra, pero la contrasta, sirve para establecer contrastes entre ambos, entre ambos. ¿Vale? Y así les permite volver sobre el don de uno, nos permite revisar la hora, seguir adelante y acumular dos dones. Claro, este es el don de relativo y este es el don de este lugar en términos gramaticales tradicionales, ¿no? ¿Vale? ¿Se vio? Y también les pido en estos casos, es muy habitual que les pidan que me den una frase y con los dos ¿dónde saben? Que se monten la película para dar una frase y con los dos ¿dónde saben? Esto lo hago la teléfono. ¿Sí? Si quería que era una pregunta. No, aquí está como una frase pero está mal. Ah, dime. Por ejemplo, si yo, bueno, yo es que trabajo donde me dejen. ¿Trabajo donde me dejen es esta? Ah, trabajo donde me dejen. No, o sea, yo trabajo trabajo donde me dejen. Sí. Me dejen como garantía. Exactamente. sí. Claro, tendemos a mezclar los dos de alguna manera pero claro, volvemos a lo de antes. Incluso si fuera posible eso que tú estás diciendo es un asunto que lo mezclen. Lo que queremos es que lo separen y no me lo mezclen porque si lo separan lo harán bien siempre. Esta es la clave siempre de este asunto. No se trata de limitarlo sino de darles unas pautas mínimas que les permitan formar sin ningún género de dudas correctamente los mensajes. Los nativos tenemos esto de que somos capaces de unquilar cualquier cosa y va a quedar bien porque somos nativos y lo hacemos muy bien. Pero tenemos que esforzarnos por simplificar. No por mentir sino por dosificar. Simplificar para dosificar. Simplificar para ampliar más adelante para volver sobre ello. Ya veis que se vuelve sobre ello. No es solo avanzar, avanzar. Yo no estoy obsesionado con acabar el reloj. Tengo mucho interés en hacerlo aquí, hoy. Pero no estoy obsesionado y de hecho creo que hay que darle un pasito para atrás para volver dos pasitos adelante y eso se puede hacer en todo momento. Pero al principio hay que hacer algo pero no, los estudiantes extranjeros son obedientes. Entonces, no tienen ni idea, tú les dices vete por aquí compañero y van por aquí a muerte. Y si no van, a partir de este momento en clase siempre hay un efecto que me encanta para los profesores que suelen enervar que pasa esto. A mí me gusta mucho porque me parece interesante que si alguien falla, alguien hace algo como esto que te has dicho que tú no has fallado, es perfectamente viable pero no te estás atreviendo a esto que queremos implantar en la mente de estos muchachos y muchachas. Si alguien falla siempre hay uno en lo que le dice no, no, esto es así y así y se lo explica el tío de algo. Entonces, y yo me quedo callado como diciendo perfecto. Porque alguien hay que hacer es como jugar los barrisos, ¿no? Es algo cuadriculado pero es cuadriculado. De hecho, en el libro hay un capítulo que se llama Rigor Gramática, que es el capítulo 2 que es donde se muestra como una especie de, en principio la idea de rigor gramática es como el rigor gramática de la gramática. Es un rigor es una movible de celta. Y el tercer capítulo es donde digo, 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 es decir, todo el rigor que había en el capítulo 2 necesario para implantar en la mente de estos muchachos una riqueza extraordinaria para que quede bien claro, luego se convierte en una flexibilidad grande que es la que nos permite empezar a movernos para adelante, para atrás y para atrás. Ya tenemos público en el exterior, ya lo sabía yo que iba a ocurrir, ya los miran, ya me pongo colorado. Simpático ese muchacho. Bueno, vamos a ver. Mi objetivo es que entres más gente de los que están ahí. Bueno, si quieres algo y... Pues me llamo a quien eso, ¿no? Ahí está, lo van a hacer un... Vale, seguimos entonces. Voy a hablarnos ahora de EPE. ¿De acuerdo? Sí. Este... Este venido a la Tierra instaurado en... Déjame un momento. De momento vamos a quedarnos ahí. Sí, gracias. Voy a inaugurar el asunto a las cinco. Vamos a ir rápido. Hasta ahora te he dicho que, bueno, aún había 24 superpartículas y un gigante importantísimo con los nuevos de DSE o los nuevos de opinión personal 6 stars. Está bien, normal. Y los nuevos a MIME todos, pues, ¿no? Y luego había 24 superpartículas confabilizadas por mí que puede haber... Bueno, yo no las he encontrado pero puede haberlas. Eso es un océano. Y... Y en las tres hay... A las tres junto a cuando y donde dos ya tenemos dos elementos en a las tres junto a cuando y donde dos hay... En total hay 24. Perdón, 36, creo que... 36. Creo recordar que son 36. Bien. A las cinco hay una. Cinco libros. Eso significa que por una partícula hemos salvo los muebles de las 12 horas y por lo tanto podemos montar un reloj. Oye, ¿y cómo es esto de que hay menos? Hay una bestia que ahorita es el perro de los Pascariot. Transmudado en forma gramatical. Eso es la leche. A las cinco hay una monstruosidad gramatical que a mí me embeleza pero me da un vértigo. Es este. Este. Que el sí condicional. Ese me ha traído a mí unas discusiones, unos líos. Y una... Pero me gusta. A mí el lío me gusta. Entonces, si no, de que me haces aquí. ¿No? Pero tú a veces verbo uno más sí. Aquí a las cinco solo está él. Porque es que no hay otra cosa. Más sí más verbo dos. El verbo dos siempre la misma estructura. Eso hasta ahí. Y vamos a dividirlo en tres posibles resultados. Yo siempre lo expreso así aunque hay trampa. Hay un truquillo aquí. Pero siempre... Y los tres posibles resultados del verbo dos dependen de las versiones. Es decir, igual que las tres. Solamente que se dividen de forma diferente. Hay que dividirlo por un lado entre uno y dos punto punto. El resultado cuando la frase está en uno y dos. Cuando la frase está en tres. Y cuando la frase está en cuatro y en cinco. Es decir, que es el criterio vuelve a ser vuelven a ser las versiones pero con un criterio seleccionándolas dividiéndolas o agotándolas de manera divas. Estos son los tres resultados posibles en principio. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los resultados? Primero, la primera va a aprender. Uno y dos no existen. Solo lo he seleccionado para estar claro que no existen. Y siempre pregunto a los estudiantes digo yo oye, ¿por qué tenéis que no existen? ¿Por qué pensáis que no existe uno y dos? El otro día se lo pregunté a los muchachos que tengo que os decía que tengo ahora que me parece que son buenísimos listos como el hambre. Y uno me dijo rápidamente me dijo porque una condicional no puede tener presente y pasado tiene que ser hipotético. Una condición cuando se propone una condición digo joder justamente. Es decir, no es una cuestión y hemos dicho que las versiones se aplican sistemáticamente ¿no? Pero cuando estamos hablando de condiciones no podemos proponer cuando son condiciones puras y hablaré de puras y de impuras ¿qué significa eso de puras y impuras? Porque hay condicionales que están sujetas a uno, dos, tres, cuatro y cinco pero cuando significan si no o cuando no solo es sí sino cuando significan si no o cuando significan solo sí cuando tienen un significado condicional con alguna otra cosilla al lado que los matiza entonces sí pueden ser uno, dos, tres, cuatro y cinco pero digamos que esa restricción de uno y dos en general no es propia del español no es achacable al español es achacable en la lógica es supragramática solo que la gramática refleja esa imposibilidad de esto lo digo al principio la gente se queda rumiándolo porque claro luego ocurren cosas ¿no? porque dicen si quieres voy que era lo que decíamos ayer lo hice a Grelle ayer estuve hablando un poco de una frase parecida a lo de Mato Reyes el atracador el elemento aquel como era aquello si si entrais o si entran si entran Mato Reyes oye si entran Mato Reyes tiene dos presentes como dos catedrales pero claro es que el problema es considerar que esos son presentes es que no son presentes son tiempos amor y cuando el atracador está hablando por teléfono que es lo que está haciendo por una emisora por teléfono creo cuando el atracador está hablando por teléfono con la policía ahí no está entrando nadie no está entrando nadie porque si no ya estaban muertos los reyes o él o alguien siempre muere alguien ahí en ese tiempo pero si no una de ellas que se esconde haciendo un tapete falso una de Spick Staglin y una de ellas en las que el tío bueno no lo voy a tope al final esas situaciones de negociación yo por compartirlo sería en lo que hacen en manera perdiz y volverlo con el tío y tal porque acaso estaba un poco loco él y a mí me encanta participar lo que pasa gente y me pongo farrúdico bueno uno y dos no existe y esto también soy un poco provocador lo digo con esa lo dice ella digo las cosas como diciendo a este tío a ver está por ver no existe y entonces hay gente que salta y dice ah bueno existe y ahí es lo que busco también tres es tiempo amo tiempo amo tiempo amo y me dicen sobre todo los del mundo angusajón dice como puede ser digo yo es verdad en inglés es totalmente diferente igual igual en inglés es igual da la casualidad de que es justo lo que es exactamente igual en inglés tú igual pero se queda pero cómo puede ser digo ya es el español que es cruel como el sol en cambio le dices que cuatro y cinco son subjuntivos y se quedan tan contentos que en inglés no existe por lo menos no existe formalmente el sentido del subjuntivo es muy bueno sí existe desde algún modo pero formalmente no es constatable en cambio esto dice ah subjuntivo bien pero ¿es tú? ¿es tú? estás loco ¿tú coño hablo de inglés? a ver I will go and you will come with me no me jorobes no jorobes que es igual en inglés no seamos tarugos me jorobes pues esto y además esto está un problema hasta esto tarda una temporada esto tarda una temporada bueno y esto depende del grupo en este que tengo ahora no hubo ningún problema estoy sorprendido estoy esperando en cualquier momento un contraataque pero de momento no habito por supuesto por supuesto es flexible lo que decíamos ayer si cambiamos el orden de los elementos si ponemos si ponemos esto este sector lo ponemos antes del grupo uno hay que poner una coma y de hecho yo creo que será más con el orden cambiado que con el orden ortodoxo digamos pero es igual porque si ponemos la coma ya estamos pagando el precio necesario y estamos orientando al usuario al lector a propósito de cuál es la organización que estamos proponiendo para eso sirve la compra por cierto si tengo tiempo espero que sí tendremos que hablar de la relación extraordinaria que se produce entre la coma y la tienda voy a levantar algo con esto me chifla el día que me di cuenta de eso es noticioso y eso se ha olvidado por las noches voy a dormir es imposible es imposible hay que envejecimiento cromatur es extraordinario de joven pero con aspectos terribles la 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 tilde y la coma son exactamente tienen exactamente el mismo sentido con la única diferencia de la jurisdicción que tiene la jurisdicción de una tilde es la palabra no puede ir más allá y la jurisdicción de una coma es la frase y no puede ir más allá pero las dos sirven para señalar algo que no está siendo tratado de manera oportuna cuidad cuidad claro las hemos ido las hemos ido diversificando porque a la tilde es más bien una raya tal y la otra tiene pinta de sable la coma está más arábica la vez más arábica ¿no? pero bueno Word ya lo arregla enseguida que son todas iguales pero son más bien rectas pero eso lo quiero desarrollar en su momento porque claro es que tienen el mismo sentido lo único que cambia es la jurisdicción es la misma la naturaleza es que entre un policía local y un guardia civil guardia civil tiene una jurisdicción más amplia o la policía nacional y un policía local pobre pues hace lo que puede hace lo que puede pero los dos son policías y los dos marcan y los dos son policías y los dos marcan te están dando información muy importante acerca de la ortodoxia o de la falta mejor dicho la falta de ortodoxia perfectamente aceptable pero no ortodoxia no es una alternativa expresiva perfectamente aceptable pero no es estándar y volvemos al concepto de estándar no es lo que se espera una palabra que se comporta con arreglo al sistema acentual ortodoxo jamás llevará tib solo llevan tib las palabras que o cib que serán más interesantes solo llevan tib las palabras que se comportan con arreglo al sistema establecido estándar y cuál es ese sistema estándar ya lo veremos después de la publicidad pero esa asociación es que son dos estigmas los dos son estigmas al final estamos marcando algo para determinar una contingencia algo está ocurriendo ahí que no se está adecuando exactamente a lo estrictamente establecido a lo estandarizado a la estandarización de la lengua en cuestión y son las cosas iguales cambiando la capacidad que tienen jurisdicción jurisdiccional luego lo vemos si tenemos tiempo ojalá que sí trae el almuerzo de ese muchacho el muchacho además bueno como dicen algunos allí en España muchachos bueno vamos a ir yo creo que esto está o sea tampoco hay que darle muchas vueltas más a este asunto bueno le damos vueltas yo a ella les pido a ver les voy a dar y siempre ahora les hago siempre siempre la misma estrategia la misma que le hice a Eugenia cuando antes de empezar me escribió un whatsapp y me dice bueno que justo antes de empezar ya era la hora de que fuéramos apareciendo y me dice bueno que ya estáis por el campus y le contesto no voy a por el niño a ver y luego le digo que es broma y esto ya llega como otra vez les digo les digo a los estudiantes a ver no es a mi sorpresa pero que es broma y dice ay que bien y ya entra mucho más relajado con un sobresalto pero ese es el para dar por la felicidad entonces aquí les digo a ver venga voy a dar y hasta ahora he hecho esto cuando me doy clase te digo a ver venga una frase y uno punto punto con esto y hay siempre algún tarugo que me dice yo le digo no cómo no si no he empezado una frase le digo no y el de atrás le dice no existe dice él que dice que no existe y dice ah es verdad perdón perdón y le digo dos punto punto y dice yo me cago en la rica pero vamos a ver quiero otro color o cómo lo ponemos lo hacemos de otra manera dime cómo lo vamos a asimilar hombre despierta el seso es asesera vamos en movimiento digo tú eres alemán me encanta atacar a los alemanes porque son ellos tan cuadriculados y son hábiles suelen ser potentes como los motores de los coches si yo tengo un bbv eso es inmortal pero pero que me encanta y luego empieza como un motor de vapor cuando están así fabricando me gusta mucho cómo va papean pero no sería también no no y digo a ver si un pobre español como yo puede entender esto contigo todavía se ponen peor hay que apelar al espíritu termánico vale estoy veo mucho de este grupo ahora muchos y hay uno de Holanda le tengo abrazado digo que no se diga en Holanda vamos vamos le van a ganar así estos y otra que no otra broma siempre en todos los manuales se dice que no se hagan bromas culturales porque pueden sentar mal yo no puedo digo a ver la muchacha de austria y es alemán es como pegando un tiro en un pie no no yo sé me pasa digo es lo mismo no no porque además ellos creen que yo lo ignoro no además el austriaco por dios me dijo no no es igual no como va a ser igual digo a ver desde fuera igual que un galonés y un americano no es por la vida como así muy rico como de pueblo que es lo que soy yo soy un tío de pueblo a tope ay bueno pues entonces esto no esto no pipa y entonces les digo pues vamos a hacer una y les doy una de cinco puntos pues si hubierais llegado a tiempo habríais conocido la verdad eso se lo suele decir a un uno que llegue tarde no si igual hubiera llegado a tiempo habríais conocido la verdad gramatical y y digo dame cuatro y dame tres entonces vas para atrás o para adelante dependiendo como lo tenemos encarrilado se puede hacer en cualquier dirección ¿no? y entonces aquí solo es tener el río claro si hubierais llegado a tiempo si llegas a tiempo y dices si llegues no si piensas que no existen no, no existe no, no existe te pone amor donde tú ves te pongas amen pues pone amen pues sigue la regla o sea piensa en inglés por un momento piensa en inglés pobre piensa en inglés y ya verás que bien solo hay que solo piensa en inglés a las siete hay que pensar en inglés a las siete es la única hora en la que es aconsejable que alguien que hable inglés piense en inglés porque siempre a las siete sale probable inglés es un calvo perfecto es el idilio perfecto lo que buscan los anglosapones estudiantes es a las siete a las siete es una maravilla si hablas inglés claro está si sabes el inglés pero yo creo que en francés también si no me equivoco en francés es exactamente igual yo lo insisto mucho a las siete porque suelen caer en obsesiones porque es una cosa muy espectacular y muy peculiar pero si les dices tú mira lo de las siete úsalo como si fuera en inglés si en inglés funciona en español también es una maravilla para eso pero ya lo voy a decir y aquí si piensas en inglés aquí también justo es aquí ya no claro y aquí sí aquí también porque en inglés hablan de la cuarta condicional creo que hablan de la condicional cero no sé cuánto lío han montado cuenta de esto ah bueno y bueno aquí hay alguna alternativa interesante que es por ejemplo yo te llamaba te llamaba opciones ¿no? si me las hice todas las repas acerca de esto me los conozco y sí los tengo muy muy presentes ¿no? yo te llamaba siempre siempre si no llegabas si no llegabas si no llegabas antes de las tres de la mañana imagínate que soy el padre yo 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 le llamaba contándoselo a la vecina pues yo a mi hijo siempre le llamaba siempre le llamaba si no llegaba antes de las tres de la mañana y tú dices voy llamaba llegaba sí sí parece un dos punto punto pero ocurre algo este siempre no está puesto aquí en realidad este sí es un condicional es un temporal es un sí que significa cuando no puede ser que siempre esté refiriéndose a una condición otra cosa es que estemos adaptando un sí la forma de un sí pero es un sí que expresa cuando de hecho lo cambias y es perfecto y de hecho no puedes jamás ponerlo en el amé no puedes decir si llegas si le yo le llamé si no llegó que no existe solo funciona con amaban y no significa condición no hay condición no hay condición porque es dos punto punto precisamente es que lo que lo que hace que no sea condicional es que es dos punto punto y el dos punto punto es como el aceite y el agua con respecto al sí condición al sí condicional por eso no es condicional entiendo el reparo entiendo que parece que está contradiciéndose lo que digo arriba pero es perfectamente explicable no es una condición y siempre mejor óptimo en este caso está claro que es una temporalidad lo que se está expresando y bueno unas otras cosas más y a lo mejor saben surge lo que decíamos del atacador si ustedes están en esa frase que además de real está sacada de una película que vino hace mucho bueno preguntas hasta aquí tenemos hay un par de comentarios nos dicen algunos de ayer uno de ayer ha llegado hoy pero es una reflexión un poco del método en general de la pregunta un poco general yo tengo un poco de idea de cómo la contestarías pero voy a dice la secundaria en Irlanda ¿cómo se implementaría un método así en un sistema en el que todo es memorización y está muy tradicional entonces ella sus palabras son cómo implementaría en una casa de secundaria el método de relojes ayer pensaba que no podría usarlo con mis alumnos particulares porque les haría un cartón maravillado si les meto los relojes y en clase le dan pretérito la regla mnemotécnica wish y demás cosas gramaticales que se usan en las clases de la selectividad en Irlanda esto también me lo planteo yo y de hecho tenía algo mencionado hasta mañana algo en lo que quisieras comentar vamos a ver uno no puede agarrar un método como este como si fuera un elefante en una cancharrería tienes que adaptar a tu ámbito educativo yo no tengo ninguna dificultad en aplicarlo pese a que me tienen constantemente casos de personas que tienen una formación gramatical totalmente distinta porque es complicado encontrar a alguien que tenga esta formación porque pasa con todos los métodos cuando un método empieza o cuando un método es adoptado por alguien tienes que tener cuidado pero lo que yo aconsejo es primero vamos a ir adoptando si te gustan los cuatro tipos básicos de verbos adóptalos repitiéndolos en tu contexto educativo no cambien de repente de metodología porque tú mismo o tú misma tienes que ir familiarizándote con un asunto y sintiéndote cómodo esto es una cuestión paulatina de ninguna manera es bueno pues ahora rompo aquí y entro allá que no digo que es lo que ella está diciendo pero rompo aquí y se acabó y ahora todo nuevo absolutamente yo al revés yo creo que las versiones las versiones funcionan en inglés por ejemplo exactamente igual que en español exactamente igual yo enseñé inglés a mis hijas cuando vinieron aquí a estudiar un semestre no sabían nada entonces les enseñé el inglés hicimos prácticas con las versiones en inglés y yo creo que eso es muy útil porque de repente te da por la misma razón que yo creo que lo es en español y lo creo que lo es en cualquier lengua porque te da unos carriles tan organizados tan previsibles y tan bueno pues puede usarse eso porque eso sin duda nunca va a venirle mal a un estudiante de secundaria de Irlanda o de primaria de no sé dónde sobre eso tengo una una anécdota curiosa con respecto a las tildes yo daba clase particular iba por los a domicilio en Santander en la zona de Santander porque preparaba precisamente para la universidad para la allí se llama la EBAU ahora que es la selectividad para el examen de ingreso a las universidades y tenía una familia numerosa y los iba cogiendo según me decía cada día llegaba y me decía la madre pues ahora coge este y eran como ocho o diez hermanos ahí en un sitio que se llama Ohio y allí me metía con uno con otro y un día me dice hoy excepcionalmente necesito que agarres a la pequeña que tenía ocho años y tienes que enseñarle a poner acento me refiero de manera que no tienes acento así era así entonces yo llegué aquí claro en el sistema de primaria yo ajeno totalmente a lo que tal y entonces lo que hice fue lo que pude porque claro me hice la víspera que tiene un examen la chiquilla y tenía una hora no tenía más porque luego me tenía que ir y le enseñé las tildes con arreglo al sistema que yo estaba proponiendo antes o que se presentaba así misteriosamente tardé en hacerle comprender cómo funcionan las tildes en español exactamente cinco minutos cinco minutos el resto de la hora la utilicé para hacerle pruebas digo bueno una lista de palabras tíldalas o en su lenguaje acentúalas que es incorrecto es tíldalas pero acentúalas no fallé ninguna ni una ni los monosílabos porque se los estoy explicando esto sí se lo tengo ni una solo fallo ni un solo fallo desde el minuto cinco hasta el minuto sesenta ni uno al día siguiente digo la muchacha fui a dar clase a otro no me acuerdo a quién y me dice le digo a la cría ¿qué tal? dice mal suspendido digo ¿qué me estás contando? ¿pero cómo es posible? y dice sí porque por cada palabra había tres puntos un punto era si estaba bien o mal puesta la tílde o si estaba bien no ponerla o como fuera la resolución de la tílde y los otros dos puntos eran para dar la explicación oficial de por qué está o no está yo no la preparé para dar esa explicación porque yo me la quería saltar porque yo lo que entiendo es que de un estudiante de ocho años queremos una usuaria correcta de español no una pequeña filóloga es lo que yo entiendo ingenuo de mí no le enseñé el sistema tradicional entre las cosas porque no me basta una hora necesito varias horas para enseñarle correctamente o varios días para enseñarle correctamente a poner tíldes a la chiquilla de lo que se trata es decir esto es esdrújula entonces el atento va a no sé dónde o acaba en NS y es vocal o vocal y esto no sé cuánto o sea lo de siempre ahora ¿qué le doy yo al sistema? le doy a una cría que infaliblemente pone las tíldes correctamente yo entendí en aquel momento claro tienes que conocer el sistema ¿por qué no lo conocía yo? porque yo preparaba chiquillos para entrar a la universidad no a una cría de ocho años pasar un examen entonces es verdad hay que conocer el sistema adulto no está y hace falta tiempo yo ahora le enseñaría de otra manera a esa chiquilla si la tuviera a mano porque sé cómo funcionan las cosas mal pero son así porque está mal pero es igual es como él no voy a cambiarlo yo yo no lo que voy a hacer es perjudicar a la cría entiendo perfectamente ahora las versiones eso no le viene a ver no hay por qué mencionar que son versiones simplemente le dices hay cinco caminitos puedes dibujar caritas yo qué sé depende de en qué momento estés o los cuatro tipos básicos de verbos oye los verbos oye los verbos a mí es muy útil tenerlos en consideración al principio del todo porque ya los separan los disgregan del resto creo que depende mucho de nuestra capacidad y de un sentido común o sea no entrar allí y decir ahí estoy yo con la metodología creo sí sí creo que que has contestado muy bien y bien ha comentado como has dicho antes eso es lo de lo de la identidad que dice que hay como inglés e irlandés cualquiera de Andalucía y Sevilla la identidad es muy profunda un comentario sí y ya no hay nada más aquí bueno para que no sientan que no estamos leyendo no hay nada más claro sí por eso abrimos cuando es necesario vale vamos a vamos a vamos a darle un golpe para ver para ver volveremos a estos con nombres ojalá que podamos porque ven aquí está veis aquí está las versiones la más cinco vemos que hay o tiempo amo o subjuntivo que son bueno lo teníamos aquí que el tiempo amo para tres puntos y el subjuntivo para cuatro y cinco pues porque uno de dos no existen pero en todo caso la siguiente siguiente ahí está ahí entonces claro lo que sí como solamente tenemos condición el significado que se expresa es condición y es condición probable o condición posible imposible con el subjuntivo tres y cuatro o de cuatro y cinco punto punto ella viene fijaros adrede es tachado ella viene si tiene tiempo no está tachado para provocar porque es correcto solamente que lo que no es correcto es el uno es tres puntos por eso no está tachado ella vendrá si tiene tiempo y perfectamente equiparable ella viene si tiene tiempo podríamos ponerla al lado en tres pero es tres está mal arriba en uno porque no es tres pero la frase es perfectamente que luego ya vino si tuvo tiempo la esencia que niega cualquier posibilidad y luego otra advertencia terminológica abajo que dice si condicional compatible con la expresión del presente problemas de la terminología tradicional que no es presente es tiempo abajo es tiempo abajo y eso nos nivela de las ataduras terminológicas que tiene que ver como ubicar algo en un presente y no es presente es un objeto porque eso nos aleja de un problema semántico que ha dado problemas sistemáticamente que ha generado conflictos sistemáticamente bueno sigamos por favor vamos adelante y ahora vamos a las seis a las seis vuelve a conocer la etiquetista azul y vuelve a ser información porque volvemos a expresar duda o certeza sobre algo a través del normal y subjuntivo es decir igual que a las cuatro por eso vuelve a aparecer información y por eso vuelve a tener el sentido de vuelve a tener el sentido de ahora vamos a estar en un rato si te quieres sentar gracias para que no te den de pie mucho vuelve a aparecer que solo va a aparecer en estos dos el rotulito azul ya no va a aparecer nunca más azul significa lo que hemos dicho antes la información la vamos a graduar nosotros nosotros va a ser una cuestión pragmática yo voy a decidir si tú yo quiero que tú sepas más o menos o voy a expresar si yo sé más o menos sobre tal referencia que estoy haciendo si quiero crear indepidumbre subjuntivo si quiero crear certeza indicativo por eso aparece que más normal o que más subjuntivo esos son los dos resultados posibles si os dais cuenta hasta ahora ha sido una oposición muy popular que ya se sabía que lo era tenemos que normal y subjuntivo a las dos normal y subjuntivo a las tres normal y subjuntivo a las cuatro normal bueno tiempo amo y subjuntivo a las cinco y normal subjuntivo a las seis entonces la gramática no tienen en cuenta a la hora de clasificar muchas no todas pero muchas no tienen en cuenta a la hora de clasificar las estructuras nada más que los resultados posibles entonces podéis imaginar la insalada que supone juntar a las dos a las tres a las cuatro a las cinco a las seis el un totum revolutum solo porque da el normal subjuntivo esto no puede ser hay que cruzarlo con el criterio si no lo cruzas con el criterio no estás obteniendo diversificación comportamental el comportamiento no está diferenciado y es esencial diferenciar los comportamientos a través de los criterios no solo a través de los resultados posibles los resultados posibles solo es la primera parte de la definición y la descripción completa de un comportamiento ¿no? para eso les he dicho a nadie que es el cierto momento porque os tengo que contar una anécdota personal porque casi cada cosa que aparece aquí está rodeada de experiencias propias mías que me dieron lugar a darme cuenta de cosas que luego he hecho aparecer en el en el método ¿no? porque esto fue un proceso como te expliqué en 10 años yo tardé 10 años en escribir el libro y tardé cada minuto que metía que invertía en escribir el libro significaba como dos horas de clase o sea nada que esté en el libro ha dejado de ser testado en clase para mí las clases han sido laboratorios constantemente y lo siguen siendo de alguna manera porque si no hay por un lado hay por otro yo en clase he hecho lo que ya os dijo ayer cosas bárbaras solo para probar si el motor frena acelera y en brava o sea para probar si tal cosa se me ocurría algo un lunes por la tarde y lo aplicaba un martes por la mañana en clases indefectibles siempre todo está probadísimo ahora al principio solo por mí pero ahora ya hay mucha gente en la Universidad de Cantabria se usa en las partes de español se usa los que están digamos constantemente lo usa todo el mundo y ahí hay libertad absoluta cada uno puede hacer lo que quiera pero hay bastante gente hay un montón no pero bastantes profesores que lo usan Cheque por ejemplo Cheque lo usan también en Alemania en un sitio que se llama Llega la ciudad de Llega tiene un montón de estudiantes y hay un tío de Torrala Vega que lo utiliza conclusivamente ese es lo contrario de todo lo que he dicho antes es el documento de nuevo y a tomar por saco una bestia ese tío bueno y tiene no sé cuántos estudiantes bueno una barbaridad y ahí el amigo Álvaro lo mueve como no sé si hay grupos no sé donde cuántos y hay más hay más gente por ahí dando vueltas sobre todo en Europa y ¿qué estaba yo diciendo? ¿a dónde iba yo? iba a contarlos a las seis años a las seis años a las seis años eso fue bueno en el año 96 yo todavía no había empezado con el método no había empezado pero si empezaba a darle vueltas ya estaba yo siempre he pensado en un gramatante me ha gustado mucho darle vueltas a la gramática me ha gustado mucho y en el año 96 me contrataron los padres agustinos en Santander para sustituir al padre Moisés en un colegio de estos ¿no? de religiosos seis meses el padre Moisés se iba no sé dónde entonces necesitaban un tío y hicieron conmigo y yo estuve allí como fue mi única experiencia secundaria realmente profesionalmente ahora solo tuve esos seis meses pero fue muy rica esa nota como sustituía a un sacerdote tenía un horario buenísimo pero también tenía bastantes tutorías tenía ciertas responsabilidades en el instituto etcétera en el colegio y una de ellas era que era tutor de un grupo de octavos de GB hace muchos años esto sería ¿qué? ¿primero de la ESO? segundo segundo de la ESO segundo de la ESO y estaba pues eso ¿cuántos años tiene? doce ¿puede ser? doce trece y estábamos en el grupo y un día me viene el psicólogo del centro y me dice Manolo mañana tenemos reunión con Pit allí se trataban los alumnos por el apellido era un apellido un apellido muy catalán por cierto o no sé si es catalán o no sé pero es italiano yo le a ver digo con Pi y con el padre de Pi porque me dice señor Pi y dice porque hemos descubierto que Pi Junior es alcohol en ese momento pensé madre mía no volverá el padre Moisés no a lo mejor le dan un arrebato y vuelve y me voy más contento el otro poco y también pensé que poco me pagan entonces estaba satisfecho pero en ese momento y otra más y cómo habrá averiguado que es alcohólico se mamará por aquí por los pasillos o cómo será esto yo lo he visto a ver era raro piensa raro era tan raro que yo no le llamaba Pi le llamaba 314 y dice ¿no? era una cosa así matemática y revisábamos un concepto matemático bien a peculiar entonces al día siguiente nos reunimos en unos cubículos que hay clásicos característicos de esos colectios que están unos contra otros que es laberíntico entonces se meten con unos cristaleras y están juntos pero no revueltos entonces nos metieron así como en una ratonera los cuadros eran una ratonera claro yo me sentí como un ratón experimentando y nos pusieron a Pi Junior estaba aquí Pi Senior aquí el psicólogo aquí yo aquí para que se ubiquéis entonces dice el psicólogo al inicio de la reunión a ver el padre de Pi era un tipo continental fisiológicamente hablando tipo grande con una pinta de bubentor importante se muerde a la mili era intimidante un tío realmente poderoso Pi era no vale para nada y el psicólogo ahora me le hizo al psicólogo entonces el psicólogo le dice bueno muchas gracias señor Pi por venir estamos aquí reunidos y nos da una misa estamos aquí reunidos para estamos aquí reunidos para comentarle que es su hijo de lo que se ha explicado oye así de sobredón y yo pensé pero este me quito a un morado le han dado me quito a un morado le han dado típico o psicólogo claro que pasó que Pi señor en una habilidad desconocida totalmente inesperada pegó un brinco en la mesa y enganchó por el cuello el hijo apoyándose en la mesa y empezó a saludarlo a mí se hizo de noche porque estaba aquí y de repente se puso como era un tío enorme pues digo yo madre quéada de vida Pi senior iba partiendo la vida muy rápidamente así que no me quedó otra que me había llegado bien fuerte al padre claro aprovechando la tesitura y al psicólogo porque no llegaba pero si llegó entonces empezamos a luchar físicamente los cuatro en una abundante sudoración compartida abundante sudoración compartida abundante porque era un un público ridículo solo con el padre aquello quedaba estrecho pero con los cuatro era imposible duró 20 minutos aquello y le digo yo de aquí me voy para casa va para la clase ahorita la canta ahora porque yo no la es lo que diría esta muchacha que comentase un cacao maravillado después de esto ya no nos aselamos nos tranquilizamos nos sentamos todos en nuestros sitios otra vez sí, mi verdad sí, sí el crío el crío ya no valía para nada pero ahora ya era yo pensé que había un muerto estaba como un como cuando como un pollo colgado en un gancho un carnicero estaba muerto el padre era una chimenea aquello era los bosques que le iban así bueno y entonces dijo algo y está en mi ciencia ¿qué tal hay que ver con las seis en el crío? pues tiene que ver tiene que ver mucho porque es lo que dice ahora el tío después de decir todo esto de pasar todo esto le va a hacer falta al contexto para comprenderlo por eso lo explico pero ¿qué dice el padre en ese momento? lanza una frase que a mí me dejó escupefacto por eso decía que a ti cada uno como su anel da igual la inteligencia que tenga siempre usa correctamente la gramática da igual que sea incluso él usa correctamente la gramática y dice de repente dice está bien está bien acepto acepto que mi hijo sea alcohólico a partir de ahí me fui de la reunión completamente ya no sé qué dijeron chorradas supongo ahí estuvieron hablando yo me quedé absurdo con la frase y el contexto en la que la había hecho porque acepto que mi hijo sea alcohólico no es igual porque no es el mismo protagonista no es igual porque igual que el hijo acepto que sea puede decir acepto que es técnicamente puede decir acepto que sea y acepto que es así que no es ni igual ni hijo y en el año 96 no existía el G3 porque el G3 le he dado vida yo lo cual me ha costado grandes conflictos que a mí me gustaron mucho pero fuimos a Alemania a un congreso y quisieron matarnos porque yo sostenía sostengo y sostener que existe un G3 claro en sus mentes en la mente de los académicos son proporciones subordinadas sustantivas de un tipo o de otro lo llaman tipo 1 y tipo 2 o algo así que son igual a tu y sin embargo lo del G3 decían que era un cúmulo de excepciones en lo cual es como reconocer que no tienes un tejado tienes un agujero porque las excepciones se vuelan por todos los lados y el sistema se rompe si consideramos que esas son excepciones es que no hay sistema el verbo aceptar no me parece una motera un tejado a mí me parece que el verbo aceptar y sinónimo tiene una hechura extraordinariamente interesante y totalmente distinta a la G1 y tú revisamos el concepto de G1 G1 funciona con mismo protagonista y diferente protagonista a la una entonces nunca jamás podremos utilizar un tiempo normal con G1 no puedo decir quiero que vienes eso es imposible pero en cambio si puedo decir acepto que es perfectamente puedo decir acepto que por lo tanto acepto que sea o acepto que es no es un G1 y tampoco es un G2 porque no es una negación que puedo perfectamente usar un tiempo subjuntivo acepto que sea pero también puedo usar un tiempo normal acepto que es así que no es un G2 y si no es un G1 y no es un G2 coño será un G3 porque no hay otra hay muchos bueno muchos no pero hay gente que me dice oye y si el G1 es a la una y el G2 es a las dos ¿por qué el G3 no es a las tres? porque hay una configuración pedagógica en la ubicación de cada una de las horas lo que explicaba ayer para llegar a las seis que es el digamos el primer golpe del reloj hace falta madurez lingüística para que el padre de PIN sea capaz de decir tan bien dicho acepto que mi hijo sea alcohólico porque ahí lo dice perfectamente y es lo que había dicho yo pero exactamente igual porque entiendo a pesar de las críticas hacia el padre de PIN que tengo muchas me he caído varias a pesar de las críticas entiendo el drama de un padre que descubre de repente porque es un psicólogo que no tiene que no tiene desperdicio descubre de repente que el padre al hijo le ha dado por mamarse y sistemáticamente suponiendo que aquella fuera verdad que yo creo que no lo era pero bueno es igual lo descubres y yo digo me cago en tal un crío de 12 o 13 años es alcohólico mi hijo es alcohólico claro es muy difícil de aceptarse por eso lo usa porque si dice acepto que es acaba de aceptar plenamente que es borracho es alcohólico pero eso no lo hace nadie en el primer instante cuando entonces está aceptando la posibilidad de llegar a aceptar que es alcohólico por eso usa alcohólico y eso es eso es exactamente eso ese nivel de madurez lingüística la que implica poder manipular acepto que es y acepto que sea es la leche es increíble que se pueda y en cambio ese tío lo hizo exactamente como yo lo habría hecho y creo que todo el mundo lo habría hecho sin darnos ni cuenta claro porque a un español con un usuario normal explica esto y se le rompe el cerebro pero que es mi lobo salto ahora en respuesta a los hispanohablantes por experiencia se vuelve loco pero que complicado si es muy complicado pero lo usas divino lo usas que mete el niño lo de bien ahora otra cosa es explicar esa es la diferencia cuánta gente conozco yo que dice ah vas español bueno eso lo da cualquier porque dice no porque hablo español perfectamente bueno explícame me dice como explícame porque aquí es afecto que bueno hombre seguro vosotros con buen rollo sabes esto o lo otro esto es tan español parecemos raras por ejemplo como dicen hay que mandar libérate de las atanduras y esa ahí nació el chifre ahí no bueno ahí yo me di cuenta de que hay una capacidad por parte de los dramáticos teniendo en cuenta estas consideraciones que hay una capacidad para analizar y pensar eso de una manera muy profunda análisis por ejemplo de discursos políticos es tremendo la cantidad de cosas que funcionan a las seis es que a las seis es es el culmen del reloj aquí hemos llegado a la esencia viva de cómo hasta dónde puede llegar la capacidad del ser humano para expresar cosas impresionantemente complejas a través de recursos gramaticales y es otra vez de la pragmática pura porque para poder entender el acepto que mi hijo sea o es hay que hablar de pi de 3, 14, 16 señor y junior es decir pragmática hay que meterse en un nivel mucho más que va más allá de la pura gramática pero que se refleja la gramática constata perfectamente hay otros verbos claro los que dicen que eso son excepciones pues tienen graves problemas para sostener esa cosa que a mi me parece equivocada por completo porque por ejemplo está el verbo temer que también es un difícil tengo que venga tengo que tengo que viene tengo que venga o tengo que viene tengo que venga borracho mi hijo tengo que mi hijo venga borracho tengo que mi hijo viene borracho o vendrá borracho o llegará borracho es más probable venga para mí pero ahora hay que hablar de probabilidades es más yo tiendo a usar más esto yo tiendo por eso es una categoría menos claro es una categoría que dice aquí yo diría más frecuentemente subjuntivo aquí yo diría más frecuentemente normal sería un tiempo normal depende de la sustancia del verbo pero eso no significa que sea imposible usar la otra por ejemplo quiero que viene en chivo las cosas son bastante más claras en chivo es más maleable es más corrobado marcar una pauta pero claro yo usaría mucho más yo usaría más subjuntivo yo usaría más subjuntivo pero no es imposible pensar en una organización normal es lo que digo simplemente no es imposible y luego están los corpus los corpus los corpus por los que la gente hace investigación basada en corpus que yo lo he probado no trabajo con corpus pero si lo he mirado muchas veces y el verbo también aparece con indicativo muchísimas con un temo que tú buscas temo que o tenía que y los corpus te da igual te da un 20% pero en uno de esos corpus que no acaban en la vida pues un 20% pueden ser 40.000 realizaciones o sea existe la opción y además ahora se puede constatar se puede demostrar a través de esta investigación de corpus que insisto yo no hago porque tengo otro tipo de investigación pero pero se puede dar entonces cuando nosotros constatamos las listas de los G3 en el libro aparece después de temer aparece el paréntesis más S es decir martaños dispersando que tiene un trance más en su puntivo que el normal y otro más N y otro no aparece nada porque son iguales no existe la misma no deja de ser algo subjetivo hasta cierto punto pero bueno se marca con esto la idea de que aquí no están tan claras no son tan automáticas de hecho por eso hay manos de lingüística porque aquí si usas esto bien sabes mucho el paréntesis sabes mucho el paréntesis si eres capaz de manipular esto como aceptar en este sentido vamos a darle adelante por favor porque ahora de esto va esta parte de aquí y ahora vamos a entrar al aceite lleno esto me ha recordado a un anuncio de los 90 no me diga os acordáis del picto ¿cómo se llama ese? ese juego que tienes que pintar algo y tienes no puedes decir ciertas palabras picto o tabú y que decía ¿aceptamos barco? aceptamos que barco era de las listas era de las listas tenías que escribir nombre de un animal y ponía un barco y la mujer le mira mal y dice vale ¿aceptamos barco? y aceptamos pulpo como hay una elipsis ahí porque el sea ha desaparecido ha desaparecido pero sería sea sí aceptamos que el pulpo sea sería sea si lo dijera sería sea porque está muy poco claro que realmente estemos aceptando eso en cambio decimos aceptar cuando dices aceptar parece que estás aceptando y ya está pero claro hay un nivel muy diferente entre sea y es hay un nivel muy distinto en el sea estás abriendo la opción que no es poco estás abriendo la opción de que tu hijo se apuere estás abriendo la posibilidad de considerar esa posibilidad en el es lo has asumido completamente como que lo hemos estado ahora que hemos estado escuchando G3 toda la vida toda la vida toda la vida y sin embargo hasta que llegó 3, 14, 16 yo no yo no no soy subconsciente y a partir de ahí eso luego digo ¿y esto dónde entra el método? cuando estaba configurando digo si hay un G1 y un G2 y no encaja ninguno de ellos y en cambio son superverbos bueno aquí es igual que creo que quiero que acepto que son superverbos esto está clarísimo no hay una partícula no dependen de partículas de hecho la rechaza así que son superverbos entonces mira hay superverbo G3 que por ejemplo hay expresiones idiomáticas como la cuestión de o el hecho de que es curioso ¿no? ahí ingresamos en una que no son tipos de verbos por eso no están tipo 1 ni tipo 2 son expresiones idiomáticas ¿no? entonces la cuestión de que venga o la cuestión de que viene la cuestión de que asiste o la cuestión de que asista está por plantearse entonces eso es puro eso es puro G3 esto volvemos a lo de antes sigue siendo la misma idea luego los verbos de tipo de opinión personal de tipo 2 como hemos visto en ayer de tipo 2 opinión personal con los igual eran el bueno el malo está bien pero aquí es con lo lo bueno lo bueno lo malo o lo trágico lo bueno es que venga o lo bueno es que viene lo bueno es que venga y lo bueno es que viene curiosísimo curiosísimo no es igual que está bien que venga porque nunca diríamos que está bien que viene está bien que viene no lo diríamos pero si diríamos lo bueno es que viene venir viene ¿no? lo bueno es que viene curioso curioso además este no lo suelo no lo suelo plantear ¿verdad? está en el libro todo está en el libro pero no lo suelo exponer ahora que sistematicé y hice la diapositiva digo voy a incluir cosas que habitualmente no incluyo por no saturar ¿no? pero bueno y luego los verbos de tipo 3 y 4 que estos son los face en el centro de los G3 que son los verbos de interacción personal que yo los llamo así que son los en inglés sería face 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 a mí me gusta más en inglés a mí me gusta más más clave en inglés facing the problem we have a problem and then we need to face it afrontar diría afrontar un problema ¿no? ahí pensamos en 3, 14 divisas ahí se ve y sinónimos aceptar tolerar asumir asumo que viene asumo que venga tolero que viene tolero que venga son sinónimos como hemos visto hasta ahora son puros G's son G's porque va a ser sinónimos apap relativa en este caso casi perfecta no te da asumir se usarán más o menos pero son perfectamente sinónimos creo yo y luego de emoción y ahí es donde interviene elisa porque está deprimirse por ese deprimirse por que tiene un por claro estos los verbos de emoción de G3 a las 6 los verbos de emoción de G3 a las 6 son todos expresados emocionales claro alegrarse de G3 son todos son casi todos no todos porque temer o no por eso verbos de tipo 3 y 4 pero casi todos son verbos de tipo 4 los verbos de emoción alegrarse de G3 tristecerse por deprimirse por y además son verbos que riquen una preposición es mentira es una preposición permanente ¿no? entonces deprimirse por riquen por lo que ocurre con por es que expresa causa pero no es un causa aquí no es una partícula causal depende del verbo por la parte del verbo y es deprimirse por porque nunca que digas puede decirme deprimo pero si sigues tendrás que decirme deprimo por deprimo por la situación por ejemplo ¿no? entonces deprimirse en los verbos de emoción nos hacen entrar en una situación muy interesante que es la siguiente voy a ser muy sintético porque ya lo hemos visto pero si vamos a hablar ahora por esta última última a ver creo no hay para voy a ver voy a ver tengo muchos más ese es en el ese es en el a ver este otro una brocha ¿me va a hacer falta una brocha? seleccionamos es ya donde pedimos sí pero podemos así no vamos a salir a ver es que es una bandera peculiar no sé que habrá fruturadores específicos que se luzcan más no lo sé intento apretar aunque no lo parezcan luego a ver que lo borra mira esto lo que quiero es simplemente recrear la la tabla que habíamos visto de G1 G2 para añadir una planta una una la más para G3 porque siguen siendo la misma familia son primos son primos porque pertenecen el G1 es a la 1 como dijimos el G2 es a las 2 y el G3 es elefante es un elefante visto desde la casa el rabo en la colera del elefante y nos llaman también elefante pero esos son maníagos bien es a las 6 a las 6 tipo me cago una mano me faltó bueno una pregunta tipo 1 2 3 y 4 siempre seguimos el marco teórico propuesto que articula los 4 tipos básicos de verbos que fue de las primeras cosas que vimos al principio del taller entonces aquí son todos no voy a hacer todo pero todos aquí pero o parecer 2 que la teníamos ayer pero bueno 0 y aquí por supuesto 0 y no existe por eso no están ahí luego aquí es opinión personal esto es lo que me interesa también opinión personal es bueno está bien es malo está mal lo bueno opinión personal aquí entonces según lo que tenemos en la pizarra es lo bueno lo malo lo interesante lo impresionante lo mismo que aquí pero con lo lo bueno es que venga lo bueno es que viene en cambio aquí es opinión personal está bien está mal que venga está mal o está bien venir y aquí es opinión general que no lo voy a poner pero son los arrogantes y bueno estos los barros de tipo 1 ya hemos dicho varias veces que tienen dos subtipos uno eran preferencias ¿sí? preferencias y otro eran emociones emociones a mí me alegra a mí me tristeza a mí me pone a mí me para a mí me deprime a mí me emociones 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 ya lo vimos el primer día o preferencias pero me interesan las emociones pues vale ¿cómo se llama ese muchacho? yo le sigo yo le sigo joder mía con un gel hay que pasar bueno emociones emociones no si las tengo que liar en algún momento de todos estos son estados bien emociones ¿por qué me interesan estas emociones? porque aquí también hay emociones también hay emociones y son los mismos buenos son los mismos buenos es a mí me alegra este no a mí me deprime este no este es profesional de ellos a mí me da miedo sería aquí a mí me da miedo sería me da miedo si no ninguno y aquí tenemos emociones pero son G3 pero funciona a las 6 no lo he explicado hasta ahora pero explícitamente pero cuando tenemos a las 6 tenemos un verbo 2 que da normal o subjuntivo a las 6 estamos hablando de elefante da normal o subjuntivo esta hora esto que tenemos ahí certeza o duda estoy expresando esto aquí abajo también entonces cuando usamos la opción de subjuntivo estamos creando duda sobre la propia acción del verbo 2 es decir sobre la idea de que mi hijo sea alcohólico no sobre la acción del verbo 1 es sobre la acción del verbo 2 la duda recae en el propio verbo 2 que viene expresado también de subjuntivo y certeza si usamos que mi hijo acepto que mi hijo es acepto que sea la duda está y no aquí nadie duda de su aceptación relativa nadie duda de que está en el camino pero de lo que si dudamos si usamos subjuntivo es de que lo haya aceptado del todo de hecho lo dudamos no negamos que lo haya aceptado del todo y puede decir el padre y te oye y como no tú no tienes prueba digo si tengo pruebas porque estás usando subjuntivo es que es algo lo bueno que tiene la gramática es que lo tocas la tocas pero esto es subjuntivo y podías haber usado un tiempo normal verdad que sí guau pues si has usado subjuntivo por algo será no yo no soy tu accidente digo por eso precisamente tiene valor por eso precisamente tiene valor porque no eres consciente porque ha sido espontáneo porque te has dejado llevar por tu competencia impresionante del uso de la lengua es que me estás dando razones para seguir insistiendo en la idea de que tú no has aceptado en todo eso macho y además no te culpo te diría yo si no hay que dar que coño te voy a culpar no hay que decir eso de una hija bien me desmayo no la agarro por el cuello simplemente me da un hito esta es la esencia de a las 6 no solo de G3 hasta ahora estamos viendo G3 sino de todo ese de todo eso que aparece ahí que son super partículas que no tienen nada que ver con los G3 pero que funcionan a las 6 también está nada menos que aunque que aunque es la hecha aunque es 6 o'clock cuadrado pero cuadradito y sinónimos a pesar de a pesar de depende de claro podemos alternar podemos usar aunque si queremos ser un poco en el agarroelito a pesar de guitarra y criticiones para eso sirven estas alternativas claro para no ser redundantes en el uso de un obstáculo en la expresión de un obstáculo hay que tener posibilidades pero bueno dejemos un momento eso que quiero hablar de aunque también y de su compañía pero quiero centrarme en esto de las emociones en esto de las emociones por lo que está aquí la interacción los verbos de interacción interacción dramática diría yo interacción por eso en inglés queda mejor no sé cómo decirlo como queráis pero sería facing problem face afrontar sí de confrontación sí 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 de confrontación esa interacción suena como nice o sea y no esto si asumimos algo muy bonito no es es bonito que seamos capaces de asumirlo pero si hay que tolerar algo no hagan mentiras tenemos un suele ser mala noticia y eso es interesante porque claro cuando esas noticias es impresionante tengo otros ejemplos de para expresar para explicar pero este pie es perfecto y me ocurrió o sea me pasó realmente por eso no nunca nunca dejo de referirme a esa historia porque fue algo impresionante en todos los sentidos emociones entonces esa conexión que hay aquí esto y esto esto me interesa muchísimo porque tenemos dos formas de expresar emociones entonces a través de los jeans hay una forma inocente mucho menos pringosa mucho menos comprometida con nosotros mismos que son los verbos de emoción a mi medio porque ahí somos inocentores a mi me alegra que vengas o a mi me alegra estar aquí y ahí expresamos emociones pero sin mojarnos sin 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 determinar hasta qué punto sin marcar dudas ni ni certidumbre ni o certeza simplemente marcamos una emoción pero si nos queremos mojar entonces tenemos que ir aquí queremos decir queremos decir por ejemplo en lugar de a mi me da miedo que llegues tarde diríamos temo que llegues tarde o temo que llegaras tarde es lo mismo temo que llegues que es lo que yo diría básicamente está marcando la posibilidad de que llegues tarde pero después ahora si yo digo temo que vas a llegar tarde eso es lo que reproches de él o sea estás culpando a alguien de algo que va a hacer que todavía no ha hecho pero imagínate que soy un padre muy posesivo le digo me temo o temo me temo puede ser reflexivo me temo que vas a llegar tarde y si llegas tarde la vamos a tener este es el tono ¿no? ahora tengo que ir tarde tengo que tener problemas ahí está pensando en una en una de bolosa la acción del verbo no lo estás dando por hecho entonces las emociones se pueden plantear mojándote o no mojándote ahora otra cosa gramaticalmente es un mundo porque la diferencia entre un verbo de tipo 4 y un verbo de tipo 1 es totalmente abismal yo digo a mí me da miedo pero yo temo aquí es yo tú nosotros nosotros y ellos y aquí es a mí me asiste a ellos entonces si yo le digo a un extranjero aquí les pido hazme una frase con alegrar tienen que ir aquí tienen que ir allí hazme una frase con alegrarse de tienen que venir aquí depende del verbo que yo le dé tal y como yo se lo dé tiene que saber a dónde acudir en cualquiera de las dos y cuando me da la frase que yo le he pedido digo y ahora dámela con alegrarse de la misma quiero que salten quiero que acudan de un lugar a otro y también me interesa mucho que me expresen opiniones personales porque ahora opiniones personales la vía en G2 que yo creo que tú piensas que ellos opinan que pero también hay una opinión personal aquí y ahora también tenemos esa opinión personal con lo malo y lo regular y se trata de ir creando una infraestructura de capacidad expresiva basada en diversas opciones que nos está dando este super cuadro esta super tabla que hay aquí con con alternativas viendo esto dices oye pues en español nos gusta expresar nuestra opinión personal porque tenemos un cierto desarrollo se puede hacer de varias formas se puede ir a través de varias obras y se puede tenemos recursos somos de tener opiniones yo no sé en otras lenguas como es a mí mataría porque alguien hiciera investigación en otras lenguas de este modo bueno de hecho diré más este verano voy a voy a vamos a terminar dirijo una tesis doctoral de un americano chiflado está chiflado perdido más majo que las presenta se llama Tim que está haciendo una tesis a propósito de cómo aplicar esto al inglés la locura porque es muy difícil aplicar esto al inglés tal cual está aquí o sea hay que hacer por ejemplo descubrimos que en inglés hay cinco tipos básicos de verbos y en español hay cuatro tipos básicos de verbos pero claro eso se descubre si lo cotejas si haces una gramática comparada etcétera eso lo hizo como tecina o no sé cómo se llama ahora el TCM yo le di clase el tío quedó deslumbrado y tengo al pobre Tim hace tres años escribiendo en el primer mes había escrito trescientas páginas digo mira Tim en el primer mes hacía Tim digo nos van a correr aboginazos a todos trescientas páginas es el resultado final si es que nos permiten si es que no nos pegan un tiro bueno era como es como un mono con una metalleta mira tengo esa metalleta y ya te atiro si el tío queda el uno y ya ahí te vas a escribir pero tú ¿cuándo vives? dice no además escalo escalo en los picos de Europa y tengo una novia y digo pobre pobre creo que me cuentas y yo es alemana digo bueno a lo mejor hay posibilidades de sobrevivir y no vas a ser padre porque es lo que te falta tienes dos o tres críos y ya tiene ahora no sé si cuatrocientas páginas pero claro digo a ver por favor yo le pedí ayuda a un señor que se dedicaba a cosas claro porque la parte del español la cubro la del inglés y entonces fuimos a un cotutor con un coordinador que debe de tenernos un miedo a los dos porque yo no le conozco pero está más y nos mira como con tembloroso entonces se vienen se vienen fechas interesantes porque vamos a defender la tesis este verano y llevo ya con él bueno una barbaridad y está haciendo eso está haciendo eso que a mí me apetecía mucho y él se apuntó rápido pero también le digo vamos a Vietnam y reorganizamos la guerra otra vez ya va yo va vamos a alcanzar unas notas y vamos bueno pues esto pero esto por ejemplo en lengua latín latino esto sale pero vamos sale eso haría falta especialistas y tal pero sale a tope o por ejemplo proponérselo para dar clase en primaria o sea adaptar todo esto para primaria perfectamente adaptable perfectamente de otra manera claro esto es esta es la computación esto es entrar en el ordenador y programar esta es la programación pero luego hay que ponerle Windows a esto y hay que ver cómo se haría etc esas aplicaciones a diversos ámbitos lo que decíamos antes pero claro eso yo ahí me apego del caballo que lo haga quien le dé la gana si es que lo quieren hacer y esto es muy mayor sin interrumpirte son las primeras perfecto ahora no se me ocurre pero sé que hay muchísimas frases donde prácticamente no hay diferencia y se puede su contenido indicativo no tiene un rendimiento pero es por la sustancia del contenido de los elementos que forman parte del mensaje porque no no nos llama la atención no nos ubica emocionalmente etc pero ahí se ve y aquí está super pi claro acepto que mi hijo es y acepto que mi hijo sea para recordar cómo funcionan estos y luego está reconociéndose la posibilidad de que el verbo esté en infinitivo que también puede por ejemplo acepto ir a la excursión acepto ir a la excursión es secundaria porque no aporta de hecho el infinitivo sirve para ser neutral no tengo más estás diciendo acepto ir acepto que vas tienes el mismo sujeto ahí simplemente no estás decantándote ni por un normal ni por un subjuntivo el infinitivo como neutralidad simplemente estás marcando evidentemente se puede dar y ahí está la referencia de que se puede dar o sea estamos hablando de que eso es posible en esta hora pero entre paredes no me interesa mucho de momento está claro que se puede hacer y está bien que se sepa que se pueda pero no ese es el centro el centro son los dos el centro es que el normal expresa certeza y el subjuntivo expresa duda igual que pasaba con los nombres a las cuatro con la diferencia que a las cuatro la certeza de la gentilumbre no va a ser una situación cerebral sino sobre el nombre a que se refiere la estructura con nombre pero la idea es esa crear duda o certidumbres o por un nombre es a las cuatro crear duda o incertidumbre según una acción del verbo dos es a las seis esta es la diferencia pero tiene exactamente el mismo sentido el uso del normal y subjuntivo sirve para crear esos dos contenidos y el criterio para seleccionarlo es uno o uno yo defino si quiero poner una u otra en un libre albedrío absoluto por eso es la información que yo quiero dar no es un criterio de si hay versión de tantismo o versión de la otra en eso no entramos y luego aquí vemos un amplio católogo una serie de contenidos de significados que pueden implementarse a través de una serie de superpartículas a las seis es una una hora bastante poblada como se puede ver no están todas las que son pero son algunas de las más representativas algunas no es interesante por ejemplo después de obviamente lo llamó la gananza mecánica de la gran oficina después en los años setenta jugó johan cruyf jugó jugaba en la selección holandesa era un tío yo casi no me acuerdo porque soy mucho más joven que todo eso pero jugaba en la selección de holanda y en aquella le llamaban así a la selección le llamaban la gananza mecánica porque se suponía que prácticamente era intercambiarlo todos los jugadores en todos los puestos lo cual no era cierto pero bueno eran flexibles en cuanto a qué ubicación tenía cada uno de ellos le llamaban la gananza mecánica como en ese sentido de que era como libremente preguntar intercambiarles después lo llaman la gananza mecánica porque puede 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 aparecer con un tiempo normal puede aparecer con un tiempo subuntivo puede aparecer con un infinitico y significa lo mismo cualquier caso o sea puede significar lo que tú quieras es una gran excepción está a las seis porque hace eso porque puede hacer todo lo que estamos diciendo y depende de dónde está pero mira después de que después de que normalmente después de que tú llegas a casa todo es calma y relax normalmente después de que tú llegues a casa todo es calma y relax normalmente después de llegar tú a casa todo es calma y relax y yo no veo diferente quiero decir puede haber una mínima diferencia pero tú después de es como otra vez como un mono con una maternita tú dices usa lo que quieras pasa aquí después de es una mezcla ¿vale? es curioso este este prácticamente no se le ofrece ninguna diferencia puedes usar cualquiera de las tres realizaciones y se queda un botán pancho y lo va a estar aquí siempre curioso en el aunque ya vemos que no hay una gran diferencia puede haberla y en el resto tampoco está el tan como comparativo que él ve la R que significa que no puedes cambiarlo hasta no ser que seas Yoda Yoda el de la guerra de las galaxias puede ser Yoda ¿no? entonces puedes cambiarlo pero tú dices tú eres tan guapo como mi novio me gusta mucho hacerlo en comparaciones le dice tú ¿tienes novio? sí y este muchacho te parece mal o menos guapo que tu novio no sé no, no tú dices en un lío la muchacha o la meto yo en un lío entonces así hacemos las comparativas que es mucho más genera mucho más emoción ¿no? y lo hacen de esa manera así tan tan como ese tan como me interesa es yo soy tan guapo como tú tiene varias cosas interesantes para empezar el verbo 2 normalmente no se usa yo soy tan guapo como tú eres ¿sí? yo soy tan guapo como tú eres pero nadie dice eres porque ya dicho soy tampoco en otras lenguas yo soy tan guapo como tú eres o sea tiene un verbo 2 y de hecho si usas el verbo 2 es a las 6 porque yo soy tan guapo como tú eres o como tú seas yo soy tan guapo como tú seas o como tú consideres que llegues a ser ¿lo veis? y dicen bueno si no se usa el verbo 2 bueno normalmente no se usa el verbo 2 pero lo puedes usar si cambias la acción por ejemplo yo soy tan guapo yo trabajo tanto como tú duermes yo de paso reproche puede ser un reproche clarísimo ¿no? no hasta aquí está claro que yo trabajo tantas horas como tú duermes ¿no? tú eres un fan y yo no y vamos a negociar bueno eso es verdad la sociedad lo hago ¿no? hay un drama inminente bueno cuando cambia la acción verbal sí hay porque si no no se entiende hay que usarla entonces yo trabajo tanto como tú duermes o yo trabajo tanto como tú duermas si yo digo duermas no tengo idea de cuánto estoy aparentando que no sé cuánto duermes pero no importa tanto como tú duermas yo trabajo eso está claro me da igual cuánto duermes eso es plenamente a las seis ocurre con tan como ahora no puedes decir como tú duermas yo trabajo tanto esto no 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 funciona por eso es la R esa R significa oye no me cambies no sea Yoda ser Yoda porque no me cambies no se puede cambiar no es cosa no es aceptable y luego hay otra cosa interesante este tan está entre paréntesis porque pueden usarlo yo trabajo como un esclavo ese es el tan como hay un tanto hay una intensidad para ir adentro otra cosa es desimplícita volvemos a la celipsis famosa el español y cualquier lengua vive gracias a la capacidad de economía lingüística que tenemos es decir la capacidad que tenemos para dejar de usar un montón de cosas porque ya se entiende el mensaje sin tener que utilizarlos pero hay un tan un tanto hay un intensificador yo trabajo como un esclavo significa yo trabajo tanto como trabaja un esclavo hay que ir eliminando un montón eliminas un montón de cosas que no son necesarias para entender el mensaje pero no lo puedes lo puedes recuperar eso es lo que James que Dios que tenga su gloria James fue un por cierto otro día que no se me olvide los productos me queda de encargar el otro día estaba viendo yo pasapalabra cuando dice el programa de pasapalabra que aún ahora veo que ponen en la H dice un gramático formalista danés gramático estructuralista danés y empieza por H digo es jemsless jemsless para eso hay que ir a la universidad y empaparte bien y hay que tener análisis para conocer es que empieza por H el jodido nombre empieza por H es una cosa así y luego hay una jota jemsless hay una cosa así digo pero ¿cómo va a saber este tío que estos jemsless el único que en España que lo sabía era yo seguro estos han dicho hoy no damos el rostro hoy no cae bueno este jemsless hablaba de catálisis que es la capacidad para recuperar las cosas que se eliden porque uno no puede uno puede no puede repartir café para todos como hace nadie diciendo vamos a recuperar los cafés de la gana hay que recuperar las cosas si tiene sentido recuperarlas y se justifica que lingüísticamente cuando digo que hay un tan implícito es porque la única razón por la cual se puede recuperar es porque poniendo el tan no cambia el mensaje solo queda más claro pero no cambia es el mismo mensaje yo trabajo un esclavo yo trabajo tanto como trabaja un esclavo es el mismo mensaje solo que la segunda es más pesada es la primera más repetitiva más insistente nada más eso lo llaman el jemsless catálisis eso lo estudié yo en Oviedo y fui muy feliz mientras lo estudié ahora hacía una cosa en el ser el nombre solo es el anticipo de la dificultad que llega tiene un libro que es el que le hizo famoso que tiene 90 páginas que le dice yo fui a la librería de allí que era un cliente así y digo no los prolegómenos a una teoría del lenguaje es que cuando usted viene un tío y usted dice introducción o prolegómenos a una teoría del lenguaje dice esto me cuenta cuatro conceptillos y tal 90 páginas esto lo leo yo de la que voy para casa por la calle lo leo yo meca puta eso empieza es circular de esto que dice esto es que es un problema cuando eres estructuralista porque si os dais cuenta las dos primeras filminas que pusimos no esto analiza comportamiento así que es un comportamiento un comportamiento es no sé qué y claro para hacer un comportamiento entonces aquí hay que tener un cuidado con esto y he procurado por todos los medios no caer en lo de Jens porque claro empiezas a dar vueltas con conceptos y después de las diez primeras etapas ya vas a utilizar en el tour de Francia en la vuelta a España a Martín ese tío era del otro planeta bueno era de Milagos perdón era de Milagos un tío vamos a ver si me averigua si está vivo o no porque Menote vive vamos Menote el que tocó el Picasso vive lo ha dicho confirmado ahora mismo este muchacho a ver si Jens a ver si me lo deseas bien lo busco sí Jens pero es tú qué más cualidad ¿y a dónde iba yo? un tan como tan como tan como sí vale ese tan ese tan ese tan puede ser tanto tantas tantas es de las pocas partículas vivas las partículas para ser partículas normalmente tienen que morir siempre que digo esto hay como una un velo de pésame quiero decir que no puede terminar si digamos polóquica eterna es un objetivo o es un adverbio no un adverbio no está disjunto también siempre les cuento a los de primaria que digo un adverbio tiene que estar muerto sí porque además ellos no saben a qué me refiero que no puede tener actividad genérica tiene una cosa tonta es un zombie es un zombie es un walker y cómo porque además se mueve como un loco tú puedes decir al principio en el médico a la final cuando tú quieras pero está muerto está disjunto porque no tiene variación morfológica ninguna es una cosa tontona entonces dice te quiero mucho pero tú no puedes decir te quiero muchos eso significa que ese mucho en ese contexto está muerto mucho te quiero mucho te quiero y eso suele ser mucho te quiero como me tratas lo veis cambiando el orden es expresividad pero siempre queda mucho en ese contexto bueno los adverbios están disjunto las partículas tienen que estar disjunto también pero hay ciertas excepciones como por ejemplo el tal pocas más las demás tienen que morir si están vivas es que no son disjunto vivas morfológicas tienen vida morfológica más de lo que menos de lo que que son los comparativos de inferioridad y todo aunque he insistido más en este por una razón que vamos a ver ahora ya rápidamente porque ese me interesa mucho luego os haré recapacitar sobre esta explicación que hemos dado ahora de tan como y lo demás creo que está creo que podemos seguir adelante vale a ver que viene ahora que no me acuerdo muy bien es igual lo defenderemos ah sí sí bueno esto es una la visión de la tabla que nos fuiste pero en el estilo que teníamos hasta ahora G1 a la 1 G2 a las 2 y G3 a las 6 con todo lo que hemos dicho aquí veis la emoción aquí con la emoción allí que hemos conectado antes dos formas de expresar emoción dependiendo de nuestros intereses comunicativos y luego todas las otras que hemos visto y luego otro la cuestión de y el hecho de que no salen de demonios por no porque no encajan en esto que sea que lo pongo al reinar en la esquina pero que sepáis que son G3 y además se ve claramente no la cuestión de que vengas o la cuestión de que vienas es un problema bla 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 pero son como ideobatismos son estructuras y hay más hay más que estas dos pero para como representantes ya decíamos que esto de la opinión personal pim pam pum somos muy pendentes parece tenemos muy desarrollado el espíritu de opinión de opinar desde nuestro punto de vista y luego de hecho la opinión general no es más que una excusa para seguir opinando desde el punto de vista personal o sea que son cuatro entonces las tres horas y los tres G's están comprometidos claramente con esa iniciativa que tenemos el españolismo la españolez y lo que no son las españoles el hispanismo el hispanismo en general así que esto es lo que hemos y bueno el verbo más que que es lo que define siempre los tres G's la característica fundamental que tiene las lágrimas que proponen un G y el G's después por lo tanto un verbo dos y por lo tanto no me falta nada que no sea el propio verbo uno que es el que está es verbo uno más que es el que está funcionando como motor a propulsión de los tres G's en los tres casos vamos adelante por favor Nadia acá atrás esto me gusta mucho esto me gusta vale aquí están todos los significados que hemos visto que pertenecen a G3 G1 G2 y tiene todos esos significados tienen que ver con el proceso de la comunicación explico hay una percepción que es G2 lo hemos visto ¿recordáis? percepción ver, notar, hacer cuenta de escuchar oír eso es es el primer instante del proceso de comunicación tú para poder comunicarte no sé si primero pero en un momento empiezas la función de empiezas escuchando percibiendo y luego a partir de lo que percibes haces una estructuración un proceso mental que es esto que son todas es esta columna entera podemos establecer significados semánticos a partir de esta percepción inicial empezamos a procesar esa información y la gestionamos a través de cualquiera de esas podemos establecer preferencias emociones opinión personal deseo si es igual pero opinión general opinión personal percepción desde el punto de vista de YouTube opinión personal interacción o confrontación y emoción podemos hacerlo de cualquiera de esas formas pero desde la percepción hasta esa columna tan poblada vamos a tomar decisiones para poder finalmente comunicar qué es la comunicación del YouTube que aparece después o sea que inicialmente percibimos luego procesamos mentalmente y luego comunicamos ese es el proceso de la comunicación y un y expresa uno de esos tres momentos de justamente el proceso de comunicación y no pueden expresar otra cosa que no encaje en uno de esos tres momentos percepción gestión mental interna comunicación externa explicación de la comunicación externa eso es una pieza curiosísima y un y no puede expresar otra cosa la preferencia es que esté un mental interna y emoción y la percepción y luego la comunicación que por cierto es YouTube la comunicación que es el significado final y también claro este es el principio como decíamos ayer yo digo que tú no sé cuánto tú tienes problemas yo estoy diciendo yo digo que tú tienes problemas porque es el principio final y el principio te vuelvo otra vez y digo vamos a escuchar vamos a gestionar mentalmente vamos a comunicar y al comunicar alguien no se escucha gestiona mentalmente y comunica y entonces yo vuelvo a gestionar a través de la percepción o entre la gestión mental y ese es el proceso eterno es el bucle que nos permite y todo eso viene aderezado a partir a través de bien organizado gramaticalmente a través de los tres G's que hemos visto esto es lo que quería Marta es el proceso de la comunicación de la mano de los G's ¿vale? vamos a seguir por favor bueno ahora entramos a las 7 a las 7 esto de protagonistas es igual que a la luna pero es mucho menos bueno a partir de ahora entramos en una zona de mucho más relax ya veréis que es mucho más fácil a las 7 están las cosas es la hora a la que yo mismo a los amigos a pensar en inglés porque siempre lo harán bien si tú piensas en inglés con esto lo vamos a ver ahora siempre lo harás bien porque encaja perfectamente con español palabra por palabra es curioso hablo del verbo la diferencia con a la una bueno la diferencia es muy importante porque es verbo normal y luego entre paréntesis amar porque y si es amar será con el mismo protagonista pero no es secundario por eso si usas siempre el tiempo normal siempre harás correctamente la cosa por eso existe la opción de amar pero no me interesa o sea no es algo crucial simplemente hay que saber que existe y hay que saber cómo existe pero en inglés igual ya veréis a qué me refiero así que básicamente es el verbo 2 normal con la idea que existe una opción en el tiempo entonces los protagonistas no tienen el mismo peso que tiene el protagonista arriba porque aquí sí que hay una enorme y que hay dos y esos son los dos que hay son protagonistas porque es la forma de diferenciar ambos resultados como vamos a ver pero no tienen la importancia que tienen arriba por establecer el mismo criterio porque es de hecho el que hay pero ya veremos que sobre todo es un verbo 2 normal lo que nos interesa y son los G4 pero los G4 son un acto de reciclar de gramónica porque ningún G4 es nuevo o procede originalmente de G1 o procede originalmente de G4 o procede originalmente de G3 no todos los verbos G1, G2 y G3 son compatibles con G4 pero todos los verbos que están en G4 proceden de alguno de esos principios ¿cuáles? los que encajan bien en el esquema que vamos a ver semántico sobre todo es un condicionante semántico son las proposiciones subordinadas sustantivas ¿cómo lo llaman? las interrogantes las interrogativas las ¿cómo lo llaman? ahora las 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 I wonder what ¿lubicativas? no no son interrogativas indirectas eso interrogativas indirectas sí aludiendo a la gramática tan diferente pero realmente son reciclales son reciclales de gramática tienen varias cosas que a mí me gustan mucho hay profesores que le tienen le voy como un problema a las siete porque no lo ven pues miran como con recelos yo nunca he entendido muy bien esos recelos porque os digo que si saben inglés los estudiantes estamos salvados de por qué porque claro I wonder if you are here yo me pregunto si tú estás aquí igual que en inglés pero palabra por palabra es un calco del inglés o el inglés es un calco de español me da igual coinciden plenamente eso es un G4 vamos allá por favor vamos a explicitar aquí vemos que es una combinación entre superverbos y superparapos los superverbos son todos esos que veis ahí el origen viene 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 determinado es identificado los verbos de tipo 1 es igual de preferencia solo los de preferencia no todos sino los de preferencia por ejemplo a mí me interesa a mí me interesa y luego hay que combinarlo esos verbos que aparecen ahí desaparece el que de los verbos más que y hay que combinarlo con estas partículas sí o no o qué cuál dónde cómo por qué con tónitos los pronombres interreláticos tónitos de todas las vidas de Dios y esa combinación esa suma de por cierto la R significa que no son regresibles siempre es la misma idea y todos estos son combinados con todos estos y cambian totalmente el comportamiento o sea que si yo digo a mí me preferencia tipo 1 a mí me interesa a mí me interesa es el principio es un chihuahua a mí me interesa ir me interesa que vayas pero si lo pones combinado a mí me interesa eliminas el qué y lo combinas con sí o no entonces cambia cambia el comportamiento y básicamente te ofrece un tiempo normal a mí me interesa si estás preparada o no a mí me interesa si estás preparada o no no si estés es si estás y y también con qué con dónde a mí me interesa quién va a venir a mí me interesa quién está aquí quién está conmigo a mí me interesa quién está conmigo si lo que dice en inglés es exactamente palabra por palabra y todo lo que se pueda hacer en inglés se puede hacer en español y lo que no se puede hacer en español no se puede hacer en inglés tampoco o sea es que cuadra la única hora en la que yo animo muchísimo a los estudiantes a que piensen en inglés porque lo van a hacer bien seguro lo único que tienen que saber es qué significa qué, cuál, dónde, cómo y por qué que por otro lado tampoco es para matarse porque son los pronombres interrogativos de toda la vida de Dios en inglés y en español y todos son verbos originalmente procedentes de los tres primeros y excepto preguntas que es el único profesional que no aparece en ninguno de los días exteriores y que está es el jefe de una tropa de reciclados pero él no está aquí tú no puedes poner me pregunto ni en chico ni en chito ni en chico si tú me pregunto automáticamente viene algo contigo o viene un sí o no me pregunto si estás aquí o no me pregunto quién está aquí me pregunto dónde estuviste a noche o yo sé qué hiciste el último verano o atrocidades cinematográficas como esa mira qué mala la película tuve la desgracia de verla hace años y me quedé marcado pero claro es que tiene un G4 yo sé lo que hiciste yo sé qué hiciste el último verano perfecto ese que tiene una tilde claro por ejemplo esto se lo enseñas a los nativos le reeducas y de repente sabes cómo demonios poner si poner o no la tilde en las partículas de la derecha que parece que hay que eso para los españoles en general es un misterio gozoso la tilde donde no la tilde y es relativamente fácil de solucionar porque estas estas estructuras G4 se caracterizan porque no tiene el tío que lo usa o la paisana que lo usa no tiene ni la más rebota intención de decirte nada nuevo nada nuevo es pura retórica es una atrocidad comunicativa es una tomadura de pelo en comunicación los tíos y tú dicen muchísimo quiero que vengas acepto que mi hijo es o acepto que mi hijo sea te están dando la vida te están dando toda la información y te la están sirviendo más de cara pero estos elementos te están tomando el pelo te dicen ni modo no hay nada nuevo en términos de rema y tema esto es tema completamente la rema en lingüística es todo lo que es novedoso aquí no hay rema aquí hay tema en todos los sentidos claro aquí imaginaos una conversación yo estoy con una de mis hijas y le digo oye a qué hora llega esta noche y me contesta con un G4 que significa no quiero hablar contigo de esto así que no voy a comunicarlo contigo esto es lo que significa un G4 y que me dice a qué hora llega esta noche bueno hombre yo ya sé a qué hora llegué evidentemente tú lo sabrás el que no lo sabe es el mismo bueno hombre ya sabemos a qué hora llega todo el mundo seguimos sin comunicarnos no hay no hay no no hay fluidez comunicativa ¿por qué? porque los G4 sirven para esto es pura retoridad a mí me da la gracia cuando la gente usa G4 que se dice no por ejemplo te quieres casar conmigo y dice déjame ver todo el mundo se da cuenta de darse cuenta de no por cierto falta de darse cuenta de otro error ¿ves tú? y no puede darse cuenta un género siempre a ver puede ser yo creo que no yo creo que no pero puede ser puede ser en cuyo caso son puras los géneros entonces también pero no lo sé ¿cómo lo veis? yo lo pondría con D pero bueno yo te doy cuenta o ¿qué me cuenta? ¿o? se cuenta de D yo diría D pero ¿cómo se? bueno en todos los casos tampoco cambia mucho la cosa es que yo diría ¿cómo he dicho? ¿quieres casarte conmigo? y dice todo el mundo si empiezo con todo el mundo no queremos comunicarnos pero todo el mundo se da cuenta de si quiero casarme contigo o no ¿me estás contando? ¿esto qué es? ¿hay una cámara oculta? no ¿quieres casarte conmigo? tiene solo dos posibles respuestas ¿sí? no y si me tengo que recantar a juzgar por la tuya eso ¿sí? porque si no me lo dices claramente ahora volvemos a los ejemplos emocionales ¿no? algo así no voy a decir cosas bueno pues de esto va esto ¿no? de esto me gustan son muy simpáticos porque se combinan los dos pájaros esos que hay ahí en medio la superpoderosa y el superpoderoso se combinan se convinchan para no decir nada aquí hay un despliegue de medios todo reciclado por supuesto todo es un reciclante absoluto para nada para absolutamente nada es increíble que eso sea justo lo que nos une gramaticalmente con el inglés es aquella que no lo cuentan nada que sirve para retórica pura y dura es curiosísimo esto sí y este este es muy interesante el sí es un sí 2 ¿saben por qué? porque el sí 1 es el sí condicional se pronuncia igual pero ya que este o no cambia completamente las cosas esto es un sí 2 a la 7 y el sí 1 que yo creo que lo ponía en la tiene que haberlo opuesto del sí 1 aparece como sí 1 primero porque está antes en el reloj y segundo porque es el number one es el sí con el general por varias razones es sí 1 pero esto sobre esto volveremos si tenemos tiempo porque este sí tiene tiene un tiene una reboteca muy interesante de ahí solo estamos estamos viéndole el morrito al bicho pero detrás del morro viene a la cabeza después el cuero bueno esto es esto es esto es lo que quería contar creo de todo esto sí esto es según la RAE da se cuenta sí que necesita el D el D bueno gracias por la aclaración eso dice la RAE pues remetámonos creo que el uso extendido es el contrario en muchos medios de comunicación otras es como sin el uso del cliente aunque parece que está mejor usado según comentas ya sí yo lo he oído sin el D pero yo lo usaría yo creo que hay una reacción preposicional creo que es bueno yo lo usaría siempre con D pero bueno tampoco importa lo importante hay en estas esferas es no me parece que el uso sin D es posible que sea también un cargo del inglés ya to realize something ya sí puede ser puede ser que sea sí el inglés ahí ofrece un poder importante claro y además es que va en la línea de lo que decimos es que los cargos en una y otra lengua hasta ahora son absolutos así que no me extraña que uno tiene que llevar por el cargo total porque aquí el relax de un agosafón ha de ser absoluto hay que transmitir la idea de que chicos aquí es el único no pasa en ningún otro lugar en el reloj pero aquí sí suelta los caballos y déjate llevar porque lo que hagas en un lado sirve para los y viceversa vale oye lo del siguiente no es cargando pero todo normal vamos a ver ahora todo da normal todo de normal sabéis que veis que no aparece ningún lunar de ningún color no hay criterio porque no hay oposición no hay oposición o sea no hay dos o más posibles por lo tanto no hay significado en lingüística para que haya un significado ha de haber dos opciones o más dos en contraste o más opciones para que haya plural tiene que haber singular para que haya masculino tiene que haber femenino si no hay masculino ni femenino no hay un contenido no se le deriva un significado no surge el significado está todo basado en posiciones binarias o de más entidad por lo tanto no hay criterio simplemente si aparece una estructura a las ocho aplicas normal y no esto significa que ahí el tiempo normal no significa nada es algo que tienes que hacer que tienes que poner está impuesto es igual que si yo digo en inglés I fall in love of you no, no, no no, no cualquiera que tenga su diferente confiando conmigo me dirá no, no no es I fall in love of es I fall in love with y me digo ¿por qué? yo quiero ser libre y usar las reposiciones en español enamorarse de en español es enamorarse de coño en inglés pues tú ponelo eso es algo muy típico de los españoles cuando están aprendiendo inglés lógicamente las reacciones preposiciones cuando cambian es un drama y al revés claro estoy esperando para el autobús otro río es al revés creen que hay un for que no existe o que está dentro del propio verbo en fin la cosa es que esto esto del eso lo digo yo para que lo vean desde la otra desde la otra perspectiva no, no I fall in love of you eso me gusta es imposible oye pues en a las ocho aplicas el verbo dos normal ¿por qué? es que es igual que el with to fall lost tienes que aplicarlo ¿qué significa? nada el tiempo normal no significa nada el tiempo normal a las dos significa que existe el tiempo normal a las tres significa real el tiempo real a las cuatro significa certeza sobre el nombre en todos estos que tienen el lunar de color significa algo porque hay un criterio y hay un criterio porque hay oposición a partir de ahora ya hay un criterio por lo tanto no hay espera de color por lo tanto el resto de horas ya no va a tener oposiciones y no va a haber nada significado a veces el subcutivo significa cosas como hemos visto hasta ahora y a veces el subcutivo no significa nada porque no se opone a nada y simplemente es algo que tienes que aplicar igual que te oponen los esto es una esto es una cosa interesante o sea no siempre hay un criterio así que no todos los comportamientos se analizan a partir de resultados posibles y criterios a veces simplemente es un resultado y entonces desaparece el criterio por lo tanto es mucho más fácil pero es mucho más fácil después de tener el background que tenemos aquí después de tener una estructura totalmente articulada hasta este punto justo por eso también hemos pasado por esta travesía terrorífica por la que hemos pasado para llegar a un momento en el que vemos la luz al final del túnel porque todo lo que queda es de un único resultado posible todo lo que queda hasta el final y cuáles son los resultados posibles las cinco formas básicas del verbo que hemos visto al principio ahora es normal luego será subjuntivo luego será efectivo luego será amando y luego será amando y termina el verbo ya no se acordáis de la estructura de verbo dos normal subjuntivo amar amando y amando estas son las que quedan y cada una de esas horas tendrá únicamente un único resultado por lo tanto ya no hay criterio por lo tanto ya no hay lucha a la hora de crear una tomar una decisión acerca de cuál es el resultado posible porque simplemente solo hay un resultado posible en cada uno de los casos por eso os decía que es mucho más rápido y mucho más fácil la segunda parte del reloj también es verdad que la segunda parte del reloj es menos popular tiene menos población aunque es muy importante claro pero tiene menos población y es mucho más fácil una vez que has visto las seis primeras horas las seis primeras marcan una pauta una huella alucinante y las otras seis vienen de suyo o sea llegan llegan con alegría señor cantando bien como me gustaba esa canción la cantábamos cuando hermanos test no sé ¿la conocéis la canción? no he cantado hasta ahora ¿no? yo me cantaré yo me cantaré y tengo una buena voz luego lo diré cuando me lo esperéis tanto sí bueno a las ocho vamos a mencionar qué ocurre a las ocho ahí está solo hay superpartículas son las superpartículas consecuencias por supuesto siempre con siempre con rigidad rigidad consecutiva tan famosas como así que conque hay un conque separado y otro junto el conque junto es el que es consecutivo se pone siempre aparece siempre verbo uno más partícula consecutiva más verbo dos y no de otra manera siempre se expresa conque de manera que o sea que luego todas estas son consecutivas y siempre de un tiempo normal eres tonto así que no hablo contigo y hay una coma antes de así que tiene que haber una coma siempre hay una coma antes de cada consecutiva antes de cada o en mitad pero bueno depende eres tonto con que no hablo contigo eres listísimo de manera que siempre quiero estar contigo depende de cómo lo queramos o sea que no sé cuánto y luego no sé cuánto vale luego es muy popular la causa aquí puesto que como dos r ahora tengo que explicar esto hay un comando ahí que vuelve el ojo ese como dos cuidado con lo que viene ahí aquí viene una emoción muy grande es un como dos con un r menos cuidado como dos r menos y ya empezamos a entrar en matemáticas esto es un logaritmo por cierto el concepto del logaritmo encaja bien aquí ciertamente hay logaritmo cuidado aquí podríamos ya que dado que visto que visto que cuál es la diferencia entre puesto que como este como ya lo voy a explicar ahora mismo ya que dado que visto que es el estilo el nivel cultural que quieran desplegar en algunos casos visto que bueno yo visto que no lo he usado aquí nunca lo puedes usar en una tarima no se olvide dando nada que se yo le dan el premio de un tío voy a poner visto que que queda muy bien o ya que el ya que que me gusta mucho el español es muy español no sé si en latinoamérica también lo será pero significa aprovechando tiene un significado aprovechando que estás aquí por ejemplo contratas un albañil y viene a recordarte una pared y dice hombre ya que estás aquí eso significa una liada significa esto yo me di cuenta por el que me construyó la casa donde vivo que me decía decía mi mujer cuando estábamos cantando le decía ya que estás aquí y dice ya empezamos con los ya que ya empezamos y estaba teniendo la conciencia lingüística de lo que implicaba el ya que sobre todo si empieza al principio de la frase si lo cambias y luego decís ya que estás aquí podrías solo venir con un cuadro punto punto podrías podrías arreglarme esto otro por el mismo precio te va o sea ya empezamos con los ya que me acuerdo aquel hombre de René de Piélagos que estaba el tío y dado que que es más dado que se llena la boca y dice dado que dado que no sé cuántos y el puesto que bueno ya que otra cosa interesante os dije que porque está a las dos recordáis que estaban las dos que es el porque este que era complicado que hay negación es curioso porque casi todos están a las ocho pero porque no porque está a las dos no funciona igual ni parecido vamos estos son unos tontones que siempre dan al tiempo normal es imposible que den otra cosa estoy aquí ya que tienes problemas estoy aquí ya que hace muy buen tiempo estoy aquí no, no puedes decir otra cosa que sea normal y el porque es inversamente proporcional significa lo mismo pero tú puedes decir yo no estoy yo no me caso contigo porque tengas sino porque tienes acordaros es que no tiene nada que ver comportamentalmente son intercambiables sí claro puedes decir porque guarda ya que pero estás cambiando de hora y es muy importante que sepas que estás cambiando de hora porque los recursos lingüísticos que tienen porque son infinitos y los que tienen esto son nulos total es normal esto es puro inglés también en el sentido de que era normal estoy aquí ya que hace muy buen tiempo todo lo que puedes decir en inglés con el because o con cualquier otra partícula tal y decimos una cosa interesante es verdad y hay que hacer un hilazón con algo que dijimos que dije ayer estos una cosa que yo me planteé en su día si da siempre normal ¿por qué sé que es un verbo que hasta ahora hemos dicho solo da normal ¿no? todas las realizaciones que hay aquí son verbo que son normales son tiempos normales indicativo entonces ¿cómo puedo yo demostrar que esto no son simplemente que todas esas partículas no son iguales puesto que estoy siempre dando un tiempo normal y otro tiempo normal la respuesta es semántica por los significados que expresan porque yo dije que las superpartículas solo pueden exclusivamente pueden expresar son las únicas que pueden expresar consecuencia causa modo obstáculo y dice una enumeración en una filmina al principio donde son cuáles son esos significados o sea que si expresan esto provocan un verbo incluso si solo da un tiempo normal esa es la cuestión porque a mí me daba problemas esto es que si aparece infinitivo o es un puntivo es muy fácil justificarlo es que no hay nada que no sea una superpartícula que pueda ofrecer las formas normales básicas exceptuando el tiempo normal pero a las 8 tenía yo sabía que era un verbo 2 pero no tenía yo el problema ese es el significado que expresa es propio de las superpartículas así y solo de las superpartículas son superpartículas por lo tanto hay un verbo 2 que siempre es un verbo normal siempre son superpartículas lo que quieres decir es que con i que es un igual puedes poner cualquier cosa pero puesto que obliga no no puedes poner con el i puedes decir yo trabajo mucho y duermo mucho es trabajo y duermo y aquí es igual yo digo tienes problemas así que no te soporto y aquí te da tienes y soporto y dices oye ¿y por qué? ¿por qué esto es un verbo 2 y con el i no lo es si estamos dando siempre indicativo ¿no? en los dos casos y la respuesta es porque consecuencia causa modo y obstáculo es propio de las superpartículas y el i lo que está haciendo es una suma el significado de i por eso al principio expresé el significado se explicite los significados de los equals i es suma pero es obstáculo etcétera ¿no? y solo esos son los significados que son propios de los equals en cambio en cambio consecuencia causa no son propios de los efectivos no se dan como y hay que estar no puesto que me dormí bueno ejemplo que pongo y andamos bueno seguimos entonces por supuesto de 1 a 5 punto punto todos arrastrados no hay ningún problema esto es un desfile militar pero pero también es obstáculo sí es verdad aquí hay el único caso en el que tendríamos el problema para explicarlo pero bueno hay lo que hago es decirme por las gramáticas todas las gramáticas identifican esto aparte que es muy secundario pero todas las gramáticas lo identifican como subordinadas sustancias adverbiales y el pero jamás se identifica como cada pero sí es verdad que el obstáculo en este final sería el único problema también es verdad sí es que tal lo que pasa el obstáculo coincide con los significados del pero y además también el obstáculo somos muy obstáculos en español porque el obstáculo hay atrapadas entre pausas entonces a través tienen los marcadores del discurso que tienen una pausa antes y otra después no obstante sin embargo expresan obstáculo pero como igual expresan obstáculo y hay varios lugares en el reloj que expresan obstáculo por ejemplo aunque a las 6 o si bien mientras que a las 8 entonces es normal aparece en todos los registros aparece de una manera u otra de una manera u otra la expresión de un obstáculo pero a niveles muy diferentes el pero como igual el sin embargo y no obstante como atrapada entre pausas y estos aquí me tengo que remitir a las gramáticas a todas las gramáticas que dicen que estos no son igual sino que son ahora técnicamente si bien parece un igual y podría ser no creo que haya una manera de demostrar que no lo es yo me rijo ahí en este caso me rijo por lo que dicen las gramáticas que yo también creo que no son igual pero bueno ahí habría un punto de conflicto si es verdad una frase que puede llevar los dos por ejemplo si podría ser con si bien y luego cambiar el si bien con pero para ver la diferencia entre las dos frases pero una de ellas hay varios criterios para analizar superpartículas una de ellas es ver qué tipo de movilidad tienen el si bien puedes ponerlo al principio de la frase sin problemas el pero no si bien tenemos suficiente dinero para ir de vacaciones coma no no podremos no iremos porque no veis que tiene tendencia eso no tiene traducción al pero de ninguna de las manos no puedes decir pero pero claro no puede entonces eso que me indica que esas partículas son flexibles son extraordinariamente son switchable son intercambiables en el orden y el pero no lo es porque es un igual y el pero tiene la tendencia brutal a aparecer en medio como buen igual que es es A igual B A igual a A igual a B cosas así son las que hay varias formas de analizar partículas el comportamiento es la más evidente solo que esta hora a las 8 no es en el normal porque acabo de explicar porque da normal igual que lo dan los hijos es curioso ¿no? entonces el hay que jugar con otras posibilidades como por ejemplo la capacidad de movilidad que nos indica que esto tiene aire de ser más una partícula una subordinada exacta yo estaba pensando en esto también cuando preguntaste pero luego dejé yo ¿cómo anda? ¿la normal? sí sí ¿la normal? sí lo que pasa es que a nivel que sabía que nos lo preguntemos pero a nivel productividad de cargar a los estudiantes mira como el de un de un de un mal no te preocupes demasiado sí pero es un público académico es una cuestión a mí yo tengo una obsesión terrible porque sea congruente lo que digo entonces en la medida en que tengo esa obsesión además creo que se aprecia porque no no digo las cosas por decir entonces ahí por eso al principio pongo la filmina en una de las iniciales digo en todo caso yo me lo dijo por lo que dicen los textos especializados porque yo tampoco vengo aquí a negar lo que dicen lo que creo es que estoy describiendo de un modo alternativo perfectamente compatible con todo lo que hay o más o menos compatible pero no mismo o sea en el tiro de registro digo esto todo Dios dice que es esto estamos en el reloj para nosotros estamos en el reloj y que es a las 8 y que es una superpartícula por lo tanto una subordinada pero es verdad a los chavales te da lo mismo tú a los chavales dices si bien y mientras verbo dos normas y a tomar dos bien pero el orden es un reloj el orden es el orden es el caso contigo pero no te soporto por seguir en la línea de las escenas de matrimonio si bien no te soporto me caso contigo de eso ahí no hay más fino que no se puede sí sí exacto hay como un negativo como más fuerte en las frases si bien es muy complicado pero en todo caso hay ciertos síntomas que indican que esto tiene que estar aquí y el peru no es lo que quiero decir ahora el obstáculo yo os digo se va en todas para atrapar entre pausas sin embargo no obstante en estas en varios lugares de varias formas en varias horas ya lo mismo en aunque por ejemplo y a pesar de que y otras y luego en en el pero y el sino el sino es un pero negativo el sino todo junto es un pero negativo claro no iremos sino que nos quedaremos es un pero cuando hay negación se activa cuando hay negación bueno eso ayuda un montón a entender la diferencia entre los psicoas y la superpartícula al menos a mí ahora es como ha visto un poco de no no a mí me parece y luego ver por ejemplo analizar cosas que es que a mí todo esto para mí es un medio para llegar a un fin que es ver un mapa de todo lo que hay en español que es a donde quiero llegar es un mapa de todo lo que hay en español en gramática porque el final de este camino es ese mapa es un mapa donde ves todo lo que hay y entonces empiezas a darle vueltas y a clasificar las cosas de acuerdo con lo que ves y llegas a conclusiones por ejemplo cómo se expresa obstáculos ahora ya tenemos un background un recorrido que nos permite empezar a hacer estas cosas en la laguna no tenemos no hay no hay no hay batalla no tenemos nadie pero cuantas más horas hay más fácil de ver más cosas y analizar más cosas cuanta más complejidad más facilidad más claridad esto es curioso las cosas no se acumulan groseramente se acumulan articuladamente por lo tanto la red se hace más grande pero más clara se ve más es como la física cuántica es como la no quiero decir si tú sacas una foto de algo concreto si sacas una foto de este rotulador no sabemos en dónde está pero si sacas una foto de la habitación el rotulador adquiere un significado cuanto más amplio sea la foto más claras son los papeles que mueven cada una de las partes que conforma esa foto a eso me refiero y lo que yo veo que suele pasar casi en la gramática tradicional no sé en español es que solamente dan varias fotos de así siguiendo la metáfora que has usado y nunca dan esa visión general entonces el estudiante no sabe por qué está ahí ese color por qué tal y está teniendo esa imagen es que siempre están compartimentadas las explicaciones están divididas y eso no no puede ser o sea hay que compartimentar para luego dar un ejemplo en general porque eso te va a dar una por ejemplo ¿cuántos usos posibles hay de obstáculo en español? ¿a cuántas horas en el reloj expresa obstáculo? ¿y por qué? ¿por qué? porque a partir de ahí sí se puede preguntar a lo mejor ¿por qué? nos interesaría utilizar la expresión obstáculo a las 8 en lugar de hacerlo a las 6 ¿qué ganamos o qué perdemos? tomando la decisión que tomamos sistemáticamente de utilizar una expresión que expresa obstáculo valga la redundancia a las 6 o a las 8 en ese caso está claro a las 6 estás escondiendo o mostrando con claridad la acción del verbo 2 a las 8 no a las 8 aparentemente no hay información más allá de que estás siguiendo ya que viene después un tiempo normal por lo tanto no estás dando información de ese tipo solo estás expresando una causa con inocencia ¿queremos ser más inocentes o menos? vamos a las 6 si queremos ser menos inocentes más manipuladores o vamos a las 8 si queremos ser menos o vamos a las 2 si queremos montar una romería con porqué espectacular porque con porqué se puede montar la romería fácil a porqué le pones una negación y llega la fiesta te pones una negación al principio y agárrate que vienen unas curvas serríficas que es la riqueza es la fiesta la fiesta en el sentido bueno y en el malo es la madre que lo parió es una cosa de locos y el porqué nos abre la puerta de cabeza a R3 al reloj 3 hay más puertas abiertas que no lo he visto hasta ahora bueno lo confieso ahora del momento el sí o no el sí o no el G4 que hemos visto a las 7 yo sé si tú estás aquí o no estás hay un está y con esto he tenido discusiones pero me chifla esto porque tú dices yo sé si tú estás aquí o no yo sé estoy en G4 a las 7 ¿vale? los que hemos dicho que son caldos del inglés yo sé si tú estás aquí o no y me dicen no, ese uno no tiene un problema hombre no no poco yo sé si estás aquí o no estás hay un estás ahí repetido es un tercer verbo y por qué sé yo que hay un estás porque después del I4 yo sé si tú estás aquí o después del I4 tiene que haber otro verbo me cago en estar tiene que haber otro y además si no hay otro el no ¿de qué coño es San Berrio? porque después del I4 no puede depender de un verbo anterior tiene que depender es una circunstancial de una cosa que está después el no si no no tiene sentido no puede acabar con una frase no puede morir con un no después de un I4 yo sé si tú estás aquí o no ese no tiene que haber hecho un verbo tres años que por cierto tiene que ser normal porque en G4 tiene que ser normal en las cosas los malos tienen que ser normal yo sé si tú estás aquí o no estás así que eso es un R3 es uno de los casos R3 entonces hay formas en español hay estructuras donde te piden que te exiguen un mínimo de tres verbos bienvenidos a R3 que parece el reloj porque lo he vendido como el reloj en cambio ¿cuál? ¿cómo? ¿dónde? ¿con tilde? no esos no son esos acaban yo sé por qué estás aquí el único que te abre la puerta desde G4 7 o 5 a R3 es el sí o no los otros mueren en R2 o sea hay cosas que te proyectan en un R3 ya lo veremos o cosas que no te proyectan en un R3 es cuestión de el ejemplo hasta que yo me di cuenta de eso y cuando estaba discutiendo con la gente me decía ese no ese no acaba ahí no es un circunstancial y si es un circunstancial tiene que haber un verbo del que depende al que va acompañando y no está presente pero lo podemos actualizar y la frase sigue significando exactamente lo mismo yo no sé yo sé si tú estás aquí o no significa exactamente lo mismo que yo sé si tú estás aquí o no estás es exactamente la misma frase más explícita o más simple cabreo yo solo vamos a seguir por favor ya ya no lo voy a dar a los comos sí ah es que en tres filminas os voy a contar una con los comos es que si abrimos esa puerta hoy no comemos pero sí lo voy a explicar sí entiendo los comos entiendo los comos porque hemos visto ya tres comos eso vamos a aclararlo rápidamente eso es nada nuevo ya veremos el como como hay una frase que me gusta como 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 él y hay una mezcla entre el cuerpo comer como el como te aseguro que eso va a quedar resuelto o sea cuando ves que ayer os dije misteriosamente que está Alejandro Dumas metido aquí Alejandro Dumas va a salir y eso tiene que ver con los comos metafóricamente y jurísticamente pero tiene que ver Alejandro Dumas tiene y de hecho hay una foto de teabres que más es que escribió los tres mosqueteros yo pensé los mosqueteros son los tres mosqueteros y ¿sabes por qué son los tres mosqueteros? porque los tres comos son cuatro exactamente igual que les pasa a los tres mosqueteros yo no voy a explicar los tres comos pero en realidad tengo que explicar cuatro para que tengan sentido los tres que es lo mismo que pasa con D'Artagnan ¿cómo que hay tres mosqueteros? claro y D'Artagnan ¿qué es el jefe? bueno pues aquí pasa lo mismo por eso me parece Alejandro Dumas porque me parece un genio porque todo el mundo va a ser mosqueteros ¿qué coño? ¿no? vale solo es posible además no va a ser torturado activamente pero ahí yo voy a torturarlo un poco voy a pedir que intervengáis teniendo una frase ya veréis cómo sale una cosa o creo yo que saldrá y si no sale pues ya lo explico bueno antes de esto va el verbo sandwich esto me interesa mucho hablarlo hasta a partir de este momento tiene mucho sentido combinación de estructuras ya hablamos de la dos a una ¿se acordáis? esto que vimos por cierto es muy mosqueteros también y lo que vimos de las combinaciones posibles de un verbo uno que dependen varios verbo dos o simplemente un verbo uno verbo dos verbo uno verbo dos esto es una interesante esto es una interesante combinatoria que es absolutamente necesaria y que a partir de este momento son los verbos sandwich hay que explicarlo los verbos sandwich asumen por economía lingüística el rol de verbo dos y verbo uno el mismo por ejemplo fue fantástico que tú creyeras que soy médico veis la continuidad de la frase ¿no? si le imagináis lo que está tachado dice fue fantástico G1 fue fantástico que tú creyeras y debajo pongo dos puntos tú creías que soy médico es la frase original G2 vale pero en español nadie dice fue fantástico que tú creyeras y tú creías que soy médico lo que hacemos es fusionar las dos si hacemos eso lo que tenemos que hacer es matemáticas entonces dice fue fantástico que tú creyeras y debajo tú creías que yo soy médico hay que eliminar uno de los dos creer de las dos formas creer y siempre eliminaremos aquella que es menos informativa el tiempo normal es el menos informativo y siempre nos vamos a quedar con el tiempo subjuntivo o con el tiempo infinitivo o con el poder que sea siempre vamos a renunciar al tiempo menos informativo que siempre es el tiempo normal ¿por qué es menos informativo? porque es el que se usa habitualmente ese no nos informa de nada nosotros nunca diríamos fue fantástico que tú creías o no lo diríamos no, no lo diríamos diríamos fue fantástico que tú creyeras que soy médico es que creyeras es un verbo dos un de fue fantástico pero al mismo tiempo es el verbo uno de soy médico tiene un doble rol por eso lo llamo sándwich tiene un doble rol así que no es verdad que el verbo uno siempre sea indicativo cuando es sándwich puede no ser indicativo y ese es un ejemplo el resultado es de lo de abajo aquí se ve el sándwich aquí se ve por un lado es el verbo dos de este y por otro es el verbo uno de este cuando eso ocurre nos quedamos con la más informativa de las formas que puede proceder que es en este caso el impreso cutivo estamos desplazando g1 y g2 pero eso puede pasar con cualquier estructura en cualquier caso estoy poniendo un ejemplo únicamente podría ser g1 y g2 podría ser una superpartícula podría ser lo que fuera y ahí lo explico lo que acabo de decir lo explico esto es solamente para que seamos conscientes a partir de ahora de que los verbos con doble rol funcional tienen esta cosa que conviene tener presente ya a partir de este momento vamos a ver dependiendo de que venga ahora podemos dejarlo aquí no sé que hora es exactamente 12 y 56 bueno yo creo que lo vamos a ver aquí el verbo como dije antes a partir de ahora solo tenemos una única posible realización de las formas verbales básicas en este caso es el subjuntivo aquí están todas las estructuras que solo dan subjuntivo en español el verbo 2 es solo subjuntivo por ejemplo de ahí que por ejemplo de ahí que el consecuente de ahí que tenga de ahí que venga de ahí que venga de ahí que hubiera de ahí que hubiera pero ese solo es un ejemplo ¿puedes por favor Nadia? perdona no, no, no puedes abrirlo simplemente ya que abrí ese melón estas son en esencia la consecuencia de ahí que curiosamente solo está de ahí que de todas las consecutivas solo de ahí que figura aquí pero es una consecutiva muy elegante se usa este estilo y no se puede usar por la calle yo no la calle no lo he oído nunca y si oigo a alguien salgo corriendo porque se da raro pero es elegante y si viene bien para artículos y para cosas bueno para ciertas cosas formales viene muy bien finalidad de manera que no sé a qué condición como 3 eh condición como 3 esto lo voy a hacer cada vez sí porque ya hemos visto unos cuantos copos ahora hay que reconectarlos y hay que explicarlos cada uno en contraste con los demás y ya verás cómo se ilumina la cosa obstáculo mira otra vez el obstáculo a poco qué por muy mucho qué por mucho que ven por mucho que cantes no llegará antes el día y siempre eso es un día y eso es un obstáculo no importa cuánto en francés sería un poco y con bien ese es el mismo que el francés y comparación de real como sí como me gusta el como sí como me gusta el como sí porque no es un como sí el como sí son dos partículas el como y el sí ya lo veremos de hecho se puede recuperar cada una de las cosas pero eso en todas las todas las gramáticas lo tratan como una partícula todas yo también aquí pero por eso lo pongo en negrita porque no me lo creen en la zona atrás porque se puede mostrar claramente que hay una combinatoria un 5-0 y un como ya veremos cuál pero antes del como sí hay que resolver lo que dice esta muchacha con muy buen criterio que es ver qué demonios ocurre con los fomos en español eso es lo que vamos a ver eso será hay un comentario hay un comentario de Patricia Ristiena no, no vas a tener que poner el reloj en los cuartos y metra el punto y el carrillón para compartimentar y las campanadas que nos falten no hay nada más que las campanadas sí, sí bueno, está bien eso se va a lograr una regadina sí está bien está bien sí, algunas veces me dicen algunos estudiantes me decían menos mal que no hay minutos sí morimos aquí todos y ya está de momento con ellas muy bien perfecto muy bien pues paramos bien sigo aquí de hecho tengo una pregunta para ti y de hecho viene de mí y de y de Lisa y de una de las personas que están online y nosotros hemos aclarado muy bien con esta idea del sandwich que si puedes quizá volver a revisarla sí me lo dice no, no te creo pero como solamente a lo mejor no del todo porque me haces falsedad pero como nos ha preguntado también esta chica quizás me importa no, no no, sí no, ahí en la lista diapositiva está impuesta por porque hasta ahora hasta ahora podemos aceptarlo no hasta ahora he sostenido categóricamente que el verbo uno es siempre un tiempo normal pero es el momento de desmentir eso en cierta la vida es un tiempo normal salvo que sea un verbo dos de una frase anterior de una aventura anterior entonces tiene el doble rol del verbo uno y del verbo dos entonces voy a poner otro ejemplo distinto a este pero que va va a ofrecer el mismo va a arrojar el mismo resultado que sería acepto vamos con un distribuido por ejemplo acepto que quieras acepto que quieras vamos a imagínate que pongo patatas para que tuviera sentido la frase final pero no acepto que quieras todo el mundo ve que esto es un y y que esto es un punto punto y que este es el verbo uno y que este es el verbo dos estamos en es un y por lo tanto es a las seis es un y un punto punto que tiene un verbo uno y un dos ahora yo aquí me he cantado con el por un subjuntivo pero podría haber dicho quieres a mí me interesa que sea subjuntivo para poder explicar esto pero podría haber dicho quieres puesto que me lo permite la salud estamos revisando algo que ya hemos visto pero esto es una frase vamos a imaginar que hay otra frase aquí debajo que es tú quieres una frase distinta que es otra vez uno punto punto esto si yo digo tú quieres que está claro que estamos a la una y que estamos hablando de un jihuahua la frase de aquí es un jihuahua tú quieres que y además es diferente protagonista tú quieres que 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 yo que yo déjame ver tú quieres que yo tú quieres que yo me duche con tu perro volvemos al origen tú quieres no claro esto tiene sentido porque tengo que aceptar eso que no es fácil lo de ducharme con el perro de alguien no parece fácil acepto que quieras imagínate que aquí como un lo pequeño para que tengas en río la frase por sí misma acepto que lo quieras pero es pequeño porque luego quiero conectarla con esta entonces esto desaparecerá entonces por un lado es esta estructura aquí a las 6 acepto acepto que quieras que lo quieras y por otro lado llego una a la una uno punto punto tú quieres que yo me duche yo puedo decir esto y puedo decir esto y sería azorín porque estaría poniendo una frase y sería muy insistente porque tendría que repetir querer dos veces y sería una lata sería un poco apartoso no quedaría bien decir acepto que lo quieras tú quieres que yo me duche mejor queda si lo fundimos si lo fusionamos si lo fusionamos seguiremos teniendo un chihuahua un chifri y un chihuahua la idea es que como en matemática los elementos voy a poner aquí que tú quieras voy a poner aquí para poder borrar los elementos comunes desaparecen como matemáticas como las las operaciones matemáticas así que tú desaparece perdón desaparece en uno de los lados desaparece en tú para no repetirlo y los vamos a fundir la fusionada y para fusionarlo lo que hago es decir quieras y quieres este es el elemento común de los dos elementos comunes yo voy a renunciar siempre al menos informativo y el menos informativo es ese porque es el tiempo normal que es el que en términos lingüísticos es el término no marcado el término no marcado por ejemplo hasta hace no mucho ahora tengo mis dudas de hecho hay toda una reacción política ideológica pero hasta hace no mucho el término no marcado del género era el masculino por eso ahora mismo en términos yo si me refiero a esta audiencia a pesar de que hay una amplísima mayoría de muchachas podría decir todos estamos de acuerdo con eso me referiría todos como porque el término no marcado en ese caso es el masculino o era el masculino yo lo soluciono sin ningún problema en mis clases de magisterio que son más o menos es esta estadística suele ser todo muchacha futura maestra lo solucionó tratándonos a todas en femenino y yo me incluyo y a tomar pasajos por donde no paso es por destruir la lengua constantemente masculino y femenino alternativamente esto me agota muchísimo primero mil veces meterme yo en la feminidad y a tomar viento digo mira llevamos siglos con el término no marcado masculino me parece bien vamos a girar otros 300 años a partir de ahora con el término no marcado en femenino y ya está y yo estoy de acuerdo y estoy muy contenta así se acaba el ticla vale el término no marcado en gramática es más o menos lo que vine a decir el primer día o sea ayer al principio el término no marcado es el tiempo normal por eso se llama normal los tiempos normales así que tengo que quedarme con el que no con el que sí está marcado es decir el que más información da entre quedarme con quieres y quedarme con quieras tenemos que renunciar que no me da nada de información ¿por qué? porque si voy a fusionar estas dos frases yo necesito ver que este es el verbo 2 de este y no tengo problemas para ver que este es el verbo 1 de este que hay aquí no tengo problemas porque el que quiera da el que y automáticamente me lleva a que este es el verbo 2 de este que hay aquí a pesar de que está ofreciéndose en su cultivo esa es la entonces ¿por qué lo llamo sándwich? porque por un lado es un verbo 1 es un verbo 2 y por otro lado es un verbo 1 por un lado es un verbo 2 de aceptar y por otro lado es el verbo 1 del que yo me duche por eso es sándwich ¿no? tiene un techo y un suelo tiene un doble rol entonces este es un caso como este que tenemos aquí con G1 y G2 pero puede ser cualquier combinatoria esto no da una destreza expresiva muy grande porque no tenemos que repetir la parte del elemento de los elementos que la constituye constituye la estructura y aún así seguimos teniendo un G3 y un G1 seguimos teniendo un G1 y un G2 solamente que hay un verbo que está subiendo dos roles al mismo tiempo esa es la materia esto ocurre constante constantemente en cualquier lengua porque necesitamos esa ductilidad no sé si me explica con más con más claridad pero esto a esto me refiero ¿no? este es el ejemplo que me ilustra este puede ser cualquiera podemos combinar superpartículas también y pueden surgir vamos a ser tenemos esto se abre constantemente de hecho nadie dice acepto que tú quieres perdón si en este caso sí se diría ahí es por eso usé este otro fue fantástico que tú creyeras nunca diríamos fue fantástico que tú creías siempre sería subcutivo aquí no está tan claro porque el aceptar es un G3 y podría podría ofrecerse también como tiempo normal pero incluso pudiéndose ofrecer como tiempo normal prefiero este este caso para ilustrar lo del subcutivo ¿vale? ¿bien? pues en realidad cuando dices los los verbo 1 siempre son verbo 2 es mentira excepto en el caso que un verbo 2 se convierta en un verbo 1 para hacer esa doble función exactamente cuando hay doble función es fácil no tiene por qué ser normal el verbo 1 de la segunda estructura no tiene por qué ser normal el verbo 1 de la segunda estructura es muy probable que no lo sea además y también por ejemplo podría ser infinitivo no tiene que ser subjuntivo por ejemplo acepto querer que tú te duches acepto querer acepto acepto recibir podría ser infinitivo no tiene que ser subjuntivo esto solo es un ejemplo como subjuntivo pero podría ser podría ser un verbo 1 en este caso que acabas tú de señalar Nadia podría ser el verbo 1 podría estar más por la configuración de un infinito sí, sí perfectamente pero solo en casos en los que hay combinatoria de dos estructuras o más estructuras y que están hiladas están conectadas también lo llamaba antiguamente lo llamaba verbo bizarra porque es como gira en dos direcciones gira en la es un poco la idea esta ¿no? es un verbo que gira hacia acá como en un rol que es el verbo 2 y gira hacia acá como en un rol que es el verbo 1 pero claro la pinta que tiene es de verbo 2 prevalece la acción del aspecto del verbo 2 eso eso no significa que no esté funcionando como verbo como verbo 1 de soy en este caso de aquí ¿no? pero es este soy vale ¿más cosas? pues seguimos vale pues vamos a por favor estábamos en como si yo creo no está esta cosa o sea que se pierden los como ahora ya ha sido tan mal perfectamente todavía estábamos sí, sí, sí estábamos haciendo esto yo creo que aquí habíamos acabado no bueno tengo que explicar como 3 pero lo voy a explicar después porque quiero contrastarlos todos los comos y lo vamos a ver ahora de inmediato si es necesario volveremos hacia atrás vale el como si el como si no es un como si son dos cosas un como es un tan como un tan como y un sí condicional lo que pasa es que confluye tienen una tienen una es una asociación fija casi permanente que nos ofrece una comparación irreal el como si nunca se ofrece el serio que es una comparación totalmente irreal ¿no? y ahí se ve ahí se ve la estructura vale el tan como os recuerdo que el tan como es a las 6 es en la comparativa tan, tanto, tantos, tantos yo trabajo tanto como tú trabajas este es el que vimos antes ¿no? y el siguiente es a las 5 por eso es si uno a las 5 verbo dos vale ahora les explico hola mira lo que ocurre con el como si exceptuando lo que decía este hombre Pedro me estaba diciendo antes de por marisco perdón la buena gente como Rafa perdón me decía Rafa antes hay una expresión en español que es como si como un por mí antes por mí como si te estrelle puede ser una actitud una 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 expresión bastante fuerte como todas las que hay en español o prácticamente todas y y además es que ese como si te estrelle ese tiempo amo ese tiempo presente con el como si depende del por mí si no aparece por mí no lo puedo decir sé que es una expresión idiomática que va todo asociado es una expresión idiomática es decir una especie de fosilización expresiva que sirve para decir lo mismo no importa nada entonces se lo estaba yo comentando a Rafa en el descaso que si es verdad que puede dar esta pero en el sentido que yo digo digamos que está liberado del por mí cuando lo liberas del por mí ocurre lo que va a pasar lo que voy a explicar a continuación el verbo a uno el verbo uno puede ir de uno a cinco punto con el como si por ejemplo trabajo trabajo el tan como puede estar el tan o no por eso está entre paréntesis y el como ese tan como está a las seis es el tan como que vimos a las seis y va a seguir y lo puedo siempre va a seguir y puede ser el tan como puede ser en cuatro punto punto o en cinco punto y no es manera de salir de solo en cuatro y en cinco aunque este puede ir de uno a cinco el verbo uno puede ir de uno a cinco cuando llegamos al tan como el verbo dos tiene que ir entre cuatro y cinco punto punto y el si condicional que se combina con el tan como también tiene que ir en cuatro y cinco punto eso no significa eso significa que el como si siempre nos da un verbo dos y subjuntivo cuatro o cinco por ejemplo yo trabajo como si fuera un esclavo voy a pasar de todos los paréntesis que hay en la fase yo trabajo como si fuera un esclavo veis el trabajo uno punto punto pero luego es fuego no puedo decir son o sea lo que es por mí yo trabajé como si fuera un esclavo está paralizada la segunda parte está paralizada tiene una parálisis facial la segunda parte siempre es cuatro y cinco punto punto subjuntivo cuatro y cinco punto punto subjuntivo ¿por qué? porque el tan como en cuatro punto punto y cinco puede ser subjuntivo y el si lo adicional siempre es subjuntivo cuatro y cinco puntos entonces yo trabajo como si fuera un esclavo yo trabajé como si fuera un esclavo yo trabajaré como si fuera un esclavo yo trabajaría como si fuera un esclavo yo habría trabajado como si hubiera sido un esclavo la segunda parte es fija puede cambiar perfectamente la primera el verbo uno puede estar vivo El verbo dos, los dos verbos dos que aparecen después, no están vivos. Dependen, están como trabajados. Y la explicación es la siguiente. Siempre se combina. El verbo uno, que se combina con tan como y con sí, se combina siempre con el como y el sí en cuatro o en cinco puntos juntos. Y solamente en cuatro y en cinco puntos juntos. Eso es lo que le da el sentido de comparativa y real. Esto es lo que hace que sea irreal la comparación. Porque siempre estás combinando, estás contrastando. De lo que pasa en el verbo uno, con lo demás. Entonces, tú puedes decir, yo trabajo tanto como trabajaría si fuera un esclavo. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Si explicas todos los elementos que aparecen en como sí. Yo trabajo tanto como habría trabajado si hubiera sido un esclavo. Sería la opción en cinco puntos juntos. Y cuando explicitamos todos los elementos. Así que, a partir de como, tiene que ser cuatro o cinco puntos juntos. Y siempre subpuntivo. Subpuntivo cuatro y subpuntivo cinco. Eso demuestra, la explicitación de todos los elementos que están elegidos, demuestra que el como sí no es una pármica. Son dos fusionadas. Cuyo origen responde a un six-to-proc, tan como, y un six-to-proc. Pero es medio fósil también. Porque eso de que estén trabadas, están en un bucle entre cuatro y cinco puntos juntos, ofrece, solo ocurre si lo combina de esta manera. Así que hay una cierta idiomatización aquí. Hay un sentido, tiene un sentido como si, que acaban fusionando dos partículas casi de manera ineluctable. De manera constante y recurrente, digamos. Pero bueno, eso simplemente para ver, es curioso. Todas las gramáticas dicen que es una partícula y todas las ubican a las nueve. Pero eso es una partícula rarísima como partícula. Esto fue lo que me dio la pista. Porque solo funciona en cuatro y cinco puntos juntos. Solo es subjuntivo cuatro y cinco. Y en cambio el verbo uno puede ser uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esto no ha pasado nunca en el reloj. Y no va a volver a pasar. Es muy extraño. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, aquí pasa algo. Y lo que creo que pasa es eso que se describe en el reloj. Exactamente. Trabajé como si fuera un esclavo. Trabajo como si fuera un esclavo. Trabajé como si fuera un esclavo. Trabajaré como si fuera un esclavo. Es que es muy extraño. Es muy extraño que ocurra esto. Creo que la explicación es esta. Que hay en realidad dos estructuras que están fusionadas. Sistemáticamente. Y eso sirve para, nos sirve a nosotros, para que en inglés pasa algo muy parecido. Pero bueno, así es. Sí. Así es. Yo creo que es lo mismo. Se da por lo mismo. Y claro, no es un puntivo, pero no es un puntivo formal. Pero yo creo que ocurre igual en inglés. Y, ¿qué iba a decir yo? Eso me llamó la atención. Digo, ¿cómo va a ser esto? Esto es muy raro. Como partícula, esto a mí no me da. No me da porque solo creo que uno vaya por un lado. Y todo lo demás vaya por otro. Y que esté en ese bucle. Eso me indica que no funciona. Sí, incluso. A mí ha trabajado tanto como a mí ha trabajado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Sí. Eso simplemente. A mí no me importa tratarlo como una partícula. Pero es una partícula rara. Es muy extraña porque solo da cuatro o cinco puntos subjuntivos. Cuatro o cinco puntos. Da igual lo que hagas en el verbo uno. Eso requiere una explicación a mi modo de ver. Pero luego yo a los chavales digo, mira, esto es una cosa rara. Tienes que usar subjuntivo cuatro o cinco puntos. Siempre como verbo dos. Pero claro, esto se pone un poco tal. Sí, claro. Normal. Vale, seguimos. Vamos a ver lo que tenemos ahí. Yo creo que ahí viene. Mira, mira cómo asoma. Mira cómo asoma. Mira, mira, ya llegó la pista aquí. Uy, uy. Cuidado. Mira qué guapo ha salido. Qué gritos son. Así era yo de joven. Con estas pistas. Ahí lo tenéis. Felicitos ya no me llamaban. Hoy no es ayer definitivamente. Bueno, bueno, pues ¿por qué estaba en la misma tumba aquí? Porque los tres comos son cuatro. Igual que los tres mosqueteros son cuatro, los tres comos son cuatro. Y os dije que os iba a torturar un poquitín activamente. Os voy a pedir, por favor, que hagáis. Y, desde luego, los que están online, que lo hagan también, si quieren, por supuesto. Os voy a pedir que me hagáis una frase con la de arriba. Por la primera. Este es el dañante. Efectivamente. Eso ya lo hemos visto varias veces. Es el tan como la seis, que es comparativo. Que puede no aparecer. Os voy a pedir que no uséis el tan. Simplemente la comparación directa sin el tan. Puede ser el tan o sin tan. Pero me necesitaría que me hicierais una frase como de la gana, del estilo de Luisa trabaja como una esclava. Como como un pejerro. Efectivamente. Eso aparecería como como un pejerro come. No le dice eso porque no hace falta. Pero ese come sería el verbo dos, ¿verdad? Como como un pejerro. Muy bien. ¿Alguien más de la otra? Jorge besa como un galán. Jorge besa como un galán. Me gustan estas porque en realidad no es un galán. Está claro que no lo es. Pero, oye, tiene su... Pues es pasable, ¿no? Me gusta. Besa como un galán significa que no es un galán. Esto está claro. Yo es que soy un poco agresivo en las interpretaciones. Pero me gusta esto. ¿Alguien más de la otra? Eso no. Bueno, te das cuenta de que es un tan comparativo, ¿no? Porque tú puedes incluir el tan o el tanto, ¿no? Está tan bien como un galán. ¿O como en el tuyo? En comer. No sé. Es que no vayamos a comer como un becerro. Sí, sí. Sí. Come tanto como un becerro. Es decir, cuando tú puedes explicar el tan, es que tienes un tan copo. Pero muchas veces no está el tan explicitado. La clave es, sigue siendo el mismo mensaje. Pero es, come tanto como un becerro, o tan mal como un becerro. Pueden ser varias, pero el tan o el tanto, su tanda es recuperable. Por lo tanto, me está ayudando en lo que yo quiero, que es un tan copo. ¿Hasta aquí bien? Simplemente estamos revisando tan como a las seis. Esto ya lo hemos visto. Vale. Os voy a explicar el cómoc. El cómoc. Ya explicaré después por qué. Primero he empezado por Tartagnan. Para luego irme a actos, a portos y a la misa. Eso es lo que hay aquí, ahora mismo. Y luego la muchachuca esta me gusta mucho. La súper particular. El emblema súper particular. Me gusta mucho. Vamos a ver. El cómoc es rígido. ¿Veis que hay la R? Eso significa, en la rigidez, cuando no hay un menos, cuando hay un menos, significa que es rigidez estándar. Es verbo uno más cómoc más verbo dos. Y no puede ser al revés. No puedes cambiar el orden. Tiene que ser verbo uno más cómoc uno más verbo dos. Eso significa R. ¿Vale? Camino como quiero. Este es un ejemplo de... Y ahora os voy a pedir que me deis un ejemplo más. De cómo uno. Camino como quiero es modo. Es presa modo. Funciona a las tres. Funciona a las tres. Es decir, uno y dos normal. Por eso es quiero. Dos, tres, cuatro y cinco. Subtivo. Yo camino como quiero. Yo caminé como quise. Yo caminaría como quiera. Yo caminaría como quisiera. Yo había caminado como quiera que quiera. ¿Me seguís? O voy muy rápido. Es un... Como uno es free of power. Y es... No es not switchable. Es rígido. Y la rigidez es estándar. Es verbo uno más cómoc uno más verbo dos. Es imposible. Por otro, a lo menos. Es imposible ponerlo al revés. Bien. ¿Alguien tiene otra vez? Cocino como puedo. Cocino como puedo es correcto. Es un como uno. ¿Otro? Vivo como quiero. Vivo como quiero. Es también correcto. Un como uno. ¿Alguien más me da otra? Como, como, como. ¿Cómo, como, como? Es interesante esa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Algunas decidas en palabras? Sí. Yo como, 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 ¿qué pasa? Sí, 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 sí. ¿Cómo, como, como? Y a ti que te importa. Aquí me dijeron una también. ¿Se viste como le da la vana? Sí, 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 es correcto. Es un como uno. Es que soy muy bueno. O sea, de los extranjeros ocurre algo aquí, pero no está ocurriendo. A ver, quiero que falle. Dime. Camino como. Sí, sí. Quiero que os quedéis, por favor, con las frases que me estáis dando. Es decir, no sé si las estáis escribiendo, pero intento, me apetece muchísimo que me las conservéis, porque os voy a pedir que las repitáis otra vez por algo. Ahora, ¿vale? Simplemente repitíme. ¿Tienes una? ¿No? ¿Alguien tiene? Sí. O sea, escribiendo uno y dos normales. Me estáis dando uno punto punto, así que todos son normales, porque todos me están, me están dando uno punto punto, ¿vale? Si lo pones, tu frase, dime tu frase. ¿Cómo puedo? Ponlo en tres punto punto. O sea, que también como, pues, apuntando escribiendo. O sea, cambian las subcontinuos, igual de tres, cuatro y cinco, y te quedan en uno y en dos, tiempo normal. Río, 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 es igual que, el como uno es igual que el don de uno y que el go cuando. Funciona las tres. Esto funciona así. Por eso es tiempo normal, ¿vale? Es tiempo normal. ¿Alguien tiene otra? Lo haré como más de testa. Como más de testa. Sí, lo haré como más de testa. Ahora estamos en este punto punto y es como más de testa. ¿Alguien más tiene una? ¿Un como uno? ¿No? Todos los que me olvidan son correctos. Los estudiantes no lo hacen correctamente. ¿Sabéis por qué no lo hacen? Porque se van al tan como. Empiezan, les explico el tan como, todo va bien, luego van al como uno y me dan un tan como. Y les digo, no, no, el sentido comparativo no puede prevalecer, tiene que ser un como uno. Todas las frases que me habéis dado son correctas por una razón, exceptuando la tuya que es muy curiosa. Pero todas las demás que es correctas pero es curiosa. Es una excepción grave. Todas las demás frases que me habéis dado tienen unas clases sin en común y si no las vamos a revisar ahora por eso necesito. Todos los como uno necesitan en el verbo dos un verbo y. Sin activar. No tiene que ser activo pero tiene que ser originalmente y. Por ejemplo, dame la que decía. Se viste como le da la mano. A mí me, como a ella le da la gana, originalmente es un yuva, tipo uno, ¿lo veis? Poder, no lo hemos visto pero es un yuvae. Ya lo veremos ahora, pronto. Es un yuvae. Es un verbo, es un superverbo que siempre da definitivo. Claro, pero poder sobre definitivo es a la 10, no lo hemos visto pero es un yuvae. ¿Qué más te apetezca? ¿Quién ha dicho apetezca tú? Apertecer es a mí, me apetece, es un yuvae. Y querer es un yuvae antes que sea. ¿Veis? La única manera normal de montar un como uno es proponiendo el verbo dos como un yuvae. No tiene que estar activo, sino un yuvae potencial. Cualquier verbo yuvae tiene que estar en el verbo dos. Y si no es muy difícil, aunque tú lo has conseguido, pues porque como ver, ¿cómo, cómo? No lo tiene, pero es curiosa porque esto no son matemáticas, a veces se consigue. Pero en general, hazle utilizar necesariamente un verbo yuvae en el verbo dos. ¿Por qué? No lo sé. Pero sale redondo, si lo haces. Como tú me mandas. Alguien dijo como tú me mandas. Mandar, jiuan, deseo. Todos, todos los que me habéis dicho coinciden con esa idea. Por eso está esto en negro, en negrita. Porque este verbo dos es curioso como con el yi que sea, consigues que aparezca, que surja un como uno como una casa. Rápido, fácil. Vale, vamos con el como dos que habíamos visto muy fácilmente. El como dos tiene un rm. Esto significa que el orden estándar haces el como al principio. Solo al principio. Como en el ejemplo, ¿veis? Como eres al milagro. No puede estar después. Es decir, es inversamente desproporcionada a lo que tenemos el como uno. El como uno es verbo como uno más verbo. Este verbo como dos más verbo dos coma verbo uno. Y tiene que ser siempre así. Está prohibido cambiar. Si haces eso, automáticamente tienes una causa. Como eres antipático, no hablaré nunca más conmigo. Como tienes problemas, tendrás que visitar al médico. Como ese como dos es porque, es igual que porque. Y funciona a las ocho. Porque siempre da normal. Siempre da normal. Si cambias eso, iré a pasar como tres. Si usas el puntivo vamos a hacer como tres. El como tres es también igual que el como dos. Al principio de su frase. Y solo al principio de su frase. Al principio de su frase, pero con la diferencia de que es nine o'clock. Nine o'clock significa subjuntivo en el como dos. Y solo subjuntivo. Solo subjuntivo. Y entonces significa condicional. Y además no diré más, es una condicional agresiva normalmente. Os voy a contar la condicional que yo escuché en Nueva York caminando por el Harlem. Por Harlem. Escuché a una puertorriqueña que tenía un crío de cuatro o cinco años lleno de porquería jugando en una plazoleta en frente de su casa. Y asomó la muchacha por una pequeña y el son como tres del que no me olvidaré jamás. Abrió la ventana del balcón y dije ¡Ay, no! A un crío y un coche nada. Hay un crío y un crío chiquitín que dice ¡Cómo no subas a un ratísimo! ¡Te subo los sesos al de mar! Esa es la mayor amenaza que yo vengo en mi vida. El niño se quedó tan contento. Creo que estaba vacunado. A mí me da lo mismo eso que si viene el té y le coge con la bicicleta y le manda le da igual. Pero aquello fue brutal. El como tres no siempre usas como tres estos amenazados pero está claramente especializado en amenazar. ¿Sabes? Como no vengas ahora mismo te sé ¡Poño es este! No me acordaba que había usado el menino. Ese ejemplo como no vengas ahora mismo te subo los sesos al delparo. Esto es la puertorriqueña esto fue real es un caso real. Hay algunos ejemplos que utilizo que he visto escritos en las puertas de los puertos de Baje. O sea hay muchos de estos que son reales. Como yo acepto que mi hijo sea alcohólico esto fue una biología porropear y otras veces lo he visto son mensajes que veo por ahí que me gusta o el de los atacadores de una película o está sacado de una película. Bueno como no vengas ahora mismo uno que no es uno que no tiene por qué ser agresivo es una condición especializada en agresión en hacer agresivo pero podría no serlo por ejemplo puede ser preocupación simplemente como no venga pronto el taxi no llegaremos al avión o simplemente como no haga bueno no podremos ir a la playa puede ser normalita la condición es una condición ahora está muy especializada en amenazar como la típica madre española dice como vaya yo y lo encuentre le dice le dice hay un anuncio ahora en la tele que dice exactamente esto que es un anuncio ahora actual de estos días que lo dice hay una madre y claro lo contesto yo también le dice a ver tráeme por favor el móvil que está encima de los dedos y para el crío y dice no está bueno seguramente está en un suyo y no está que como vaya yo lo encuentre pero que sigue es una pena está vamos como una casa ese es el como 3 y tiene que estar al principio de su frase tiene que estar al principio porque si no está al principio nos metemos en un fisco como el como 1 vale entonces el como 1 es inversamente proporcional al 2 y al 3 en cuanto a su ubicación el como 1 tiene que estar en la mitad entre 3 por 1 y para 2 y los dos los dos comos tienen por eso el R menos el R menos significa R rígida y además está al revés el R rígida y además está al revés esto significa el R menos y el R sin el menos significa que está en el medio estos son los códigos mínimos que se me los taparon a mí para mejorar el suyo vale y luego las horas usándolo con las horas el primer mensaje tan como no es ninguno de los otros 3 cuidado con no que no está justo ahí para que sirva de referencia para que cuando me use mal el como 1 les diga no este es el anterior por eso necesito la campaña vale el como 1 solo se puede manifestar en la mitad in the middle of the street ¿no? y el como 2 y el como 3 tiene que estar asistible y además se usa con las horas el como 1 puede ser 1 y 2 normal 3,4 y 5 subjuntivo el como 2 solo tiempos normales y el como 3 solo tiempos subjuntivos por eso estos dos estos dos se diferencian porque es 1 en 20 hacia otras 6 o sea siempre es el verbo 2 normal y siempre es el verbo 2 subjuntivo esa es la gran oposición entre estos dos como 2 y automáticamente cambia la simplicidad si tú usas un como al principio de una frase con un tiempo indicativo siempre va a ser porque y si usas al principio de una frase un como con un tiempo subjuntivo siempre va a ser condicional es automático la semántica es expresa y el verbo 2 con el que se combina va unido salta unido no puede ser imaginaos que diga como seas antipático es condicional y como no vienes es porque lo veis y cambio y digo en lugar de como eres digo como sea es una condición automáticamente y es una condición esto así funcionan los todos es curiosísimo entonces voy a hacer el examen más rápido de la historia que dura exactamente pero como 2 segundos os voy a hacer una pregunta os voy a hacer una pregunta vamos a pasar del banco nos vamos a concentrar en Porto Sanami y el otro ¿cómo se llama? Salamis ¿cómo? Porto Sanami y Dobos usted venga atacando pero sí, claro no, ahí estamos en una versión eso es una versión materna bueno porque eres de los 80 Porto Sanami sí, yo y yo yo de los 80 entonces, a ver Porto Sanami lo buscamos lo buscamos eso, lo buscamos va a ser Dobos que no, vamos a ser Dobos vamos a ser Dobos que van a ser Dobos acabo de ser André salí con los peones del tío o ayer ¿sabes lo sabías? a todos todos voy a dar a ti Dobos bueno vamos a ver vamos a ver super examen los que están en línea también están incluidos en la examinación ¿eh? voy a darles una frase y quiero que me indicáis solo si es uno, dos o tres solo si es con uno, dos o tres ya sabemos que es como uno como dos como tres no está interviniendo tampoco está allá en esta parte solo uno, dos o tres yo os doy una frase pero va a ser tan rápido que vais a os voy a despeinar o sea, va a ser como pues a mí yo no lo despeino ni para atrás pero veo despeinables a todos entonces va a ser rapidísimo solo quiero que me indicáis si es uno, dos o tres ¿de acuerdo? ¿yo? ¿uno? 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 ¡ah! ¡sí! ¿por qué? ¡ah! ¿no? 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 Si soy fiel a lo que os acabo de decir y empieza la frase por cualquier cosa que no sea como y la pregunta es ¿es uno, dos o tres? ¿chico es uno? Por eso acabo la frase todo el mundo se queda diciendo pero nada más porque esperáis una frase por eso es donde el examen más rápido de una historia porque solo voy a decir yo o tú o o mi prima si digo mi prima también funciona porque solo hay tres alternativas y de las tres solo puede ser una de ellas porque solo una de ellas puede empezar por algo que no sea como eso me sirve para que termine la asimilación porque una cosa es entenderlo y el traje asimilarlo y así me garantizo es que el sistema que sigue los como es magia es increíble o sea hay uno que va como por libre ¿no? a las tres que es uno de los normales cuatro y cinco y luego dos que van a piñón fina que son paralelos en ciertas medidas ¿no? pero todavía hay más razones por ver a hacer otro examen y esta vez esta vez se pueden hacer microexámenes todavía más concretos solo quiero que me digáis solo quiero que me digáis si es como dos o como tres ya solo quiero que me digáis si es como dos o como tres ¿vale? ¿estáis preparados? dos o tres como ayer dos 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 ¿por qué? ayer porque salió de verdad no puede ser conmigo cerrado exactamente soy como dos porque ocurre lo siguiente que no os lo he dicho pero lo voy a añadir ahora el como tres es incompatible con uno y con dos punto punto por la misma razón que lo es el sí uno a las cinco es decir por eso este está en tres punto punto porque no lo puedo proponer en uno ni en dos no lo puedo proponer en uno ni en dos ¿por qué? por lo que quizás porque las condicionales no pueden ser propuestas no son susceptibles como dice un un conocido mío que es muy repreinado hablando muy repreinador dice no son el uno y el dos no son solubles no son solubles con el concepto de competición y lo que no eres soluble eres tú eres ese colacao antiguo subiapuno que lo echas a la leche y queda un islote de la madre de la cabrera porque está en plena fase de fosilización como veo yo que me pasa a mí poco a poco no es soluble eso del soluble lo de la solubilidad lo tiene bueno lo usa para todo digo que es que te odio la gente no me falles por ahí con esto pero bueno me arrepiento un poco y lo uso porque aquí viene el peco así que el como 13 que no lo he añadido para poder juguetear un poco aquí es incompatible con el único ¿vale? el como 13 en cambio el 2 no el libre el libre y el 3 también claro o sea el 1 el 1 también lo es vale pues aquí dejamos a Alejandro más un momento sin momento vamos ¿se ve? ¿se ve? con claridad vale ya que tingón tenemos aquí esto ya empieza a ser la noria de la feria ¿eh? aquí ya vemos que entramos en ya os dije que iban a ser ya resultados muy fáciles estamos a las 10 a las 10 está todo aquello que solo da el dividivo hay un que es un G5 hay un G5 que son las perífras y de obligación las perífras y de porque esas son las que damos simplemente claro aquí ojo hasta ahora esto tengo que aclararlo porque puede saltar cualquiera con razón hasta ahora el verbo 2 siempre se ha asimilado todas estas estructuras tienen que ver con subordinación pero nadie ha hablado de subordinación yo nunca he dicho que haya subordinación bueno he dicho para hacer el verbo 2 no solo abarca la subordinación sino que abarca incluso las perífrasis de hecho lo que nos queda ahora es perífrasis definitivo perífrasis desde donde perífrasis de y seguimos teniendo un verbo 2 pero en absoluto estoy sosteniendo y mucho menos que eso sea una subordinación es una perífrasis sin gramática tradicional solo que yo no necesito diferenciar perífrasis de verbo subordinado porque en esta terminología el verbo 2 sigue siendo el verbo que viene provocado por el verbo 1 y que depende del verbo 1 y el verbo 1 sigue siendo un tiempo normal normalmente el verbo 1 es 1 punto punto entonces siempre normal y el verbo 2 da una forma verbal básica que no sea subjuntivo que no sea indicativo por lo tanto me sirve también el esquema para describir las perífrasis que es lo que hemos esperado solamente que ahora la restricción es extraordinaria porque solo están las cosas que dan un verbo 2 en infinitivo a las 10 hay dos tipos de estructuras a las 10 superpartículas no hay muchas pero las hay ¿alguien se le ocurre alguna? ¿es solo la infinitivo? hay varias y son interesantes pero son secundarias no hay ninguna así pero bueno se dan y luego está el G5 G5 que son las perífrasis de toda la vida por ejemplo tengo que tengo que yo no puedo decir tengo que vayas solo tengo que así que es el G5 puedo decir poder el verbo poder marcar las cosas o soy capaz de ser capaz de o sea las perífrasis de infinitivo podemos coger todas las perífrasis de infinitivo y ubicarlas que es lo que he hecho yo ubicarlas a las 10 como G5 porque tenemos verbos que son supersónicos porque pueden proponer un verbo infinitivo sin la presencia de una partícula esta es la definición de G y es lo que hemos defendido hasta ahora solo que aquí solo tienes la opción de infinitivo G5 vale y luego están las partículas vamos a ver más por favor mira hay una canción muy bonita en nuestra tierra que dice al salir el sol al salir el sol bueno pues es ese al al salir el sol es el tiempo al uno se expresa tiempo y hay un al dos que expresa causa ¿a alguien se le ocurre un al dos con causa? al no tener dinero no me cuido es el porqué pero al llegar a casa me encontré con la sorpresa al llegar a casa siempre me ducho cuando cuidado el al uno y el al dos son muy elásticos y podríamos interpretarlo de las dos formas al llegar a casa siempre me ducho puede ser porque llego a casa siempre me ducho o cuando llego a casa siempre me ducho esta es imposible definirlo hay casos en los que está claro y otros en los que no pero el al uno es el temporal y el al dos es el causal así los diferenciamos ¿vale? luego de tanto de tanto de tanto amarnos se rompió la relación ¿no? de tanto como nos queríamos de tanto usarlo de tanto usarlo como es se gastó se nos rompió el amor que bonito eso lo voy a utilizar de tanto de tanto usarlo que romántico y que explícito es el amor es verdad era una para una para una la otra que salvajera a mí un poco las flores sí que me inspiran cuando me cojo yo la entiendo quiero decir la entiendo cuando empieza la maravillaría yo yo la veo como hemos trabajado y yo la veo me veo me veo en cierta medida es una de mis fuentes bibliográficas y el D el D es tan 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 sofisticado tan sofisticado pero es un D veis que es solo el infinitivo es una condición ¿no? de haberlo sabido no habríamos venido jamás 5.1 de haberlo sabido jamás habríamos venido ¿no? o o o de de tener dinero o iríamos a la fiesta pero no lo tenemos no hay muchas yo creo que de hecho y el Trash el Trash que es que es después de perdón después de ¿sí? tras escuchar o tras haber escuchado tras haber escuchado al al presentador decidirme el sí esas son las superpartículas no son muchas pero son interesantes sobre todo contrastar el al 1 con el 2 que se vea cuáles son las diferencias entre una y otra depende como interpretes muchas veces son ambiguas otras veces no depende de lo que de cuáles sean las semánticas que estén es pero ahí aparecen al comprar el coche la vida fue más fácil según el 1 o según el 2 depende de cómo lo mires ¿eh? ese es tan dicho a breve es uno de los tan cibos que te interesa tú tienes que resolver tienes que resolver por el contexto situacional tienes que resolver si te decantas por una u otra o al comprar el coche la vida fue más fácil claro o porque compré el coche la vida fue más fácil entonces ¿por qué? ¿por qué no podemos? ¿por qué no podemos? puede haber diferentes sujetos no hay ningún problema no pasa nada es curioso pero lo digo porque es curioso porque en esas estructuras cuando en este caso veis que es el mismo sujeto ¿no? el mismo protagonista al comprar el coche la vida fue más fácil se interpreta que el que compró el coche fui yo y fue más fácil para mí ¿sí? en general digo se puede interpretar ahora si yo quiero dejar claro que son dos protagonistas diferentes tengo que poner el sujeto después del infinitivo al comprar al comprar todo el coche mi vida fue más fácil ¿lo veis? ah, es interesante eso claro es como una cosa salvaje no es algo que se piense fácilmente pero yo me di cuenta de años que puedo perfectamente poner el sujeto salvaje después del infinitivo si te interesa destacar que hay dos sujetos dos protagonistas ¿no? o sea que yo no sé si mi salud no sí, sí al irse el perro yo estoy hablando de los perros al irse el perro en casa mi salud mejor no claro al irse el perro el pones salvajemente colocas el protagonista para dejar claro que no es el mismo sujeto porque si no tendemos a interpretar que es el sujeto si no decimos nada uno tiende a pensar que compro yo el coche y mi vida con más fácil no la de otro pero podemos resolver eso cambiando el sujeto o el protagonista solo poniendo a la bestia es curioso pero queda bien no es ninguna no es ninguna salvajada queda bien no es curioso solamente curiosidades de estas estructuras de la mano de Dios que andan por aquí dando vueltas entonces esta oración es decir al comprar el coche la vida es más fácil al comprar más el coche si nosotros compramos el coche la vida es más fácil o comprar el coche la vida es más fácil o sea puedes poner una terminación para desampiguar igual al comprar ellos el coche si si igual igual y es un infinitivo conjugado tiene términos personal ocurre exactamente igual aquí y además no digo sujeto media que me sale sujeto pero no porque al comprarnos el coche tampoco es un sujeto o sea puede no ser es una protagonista exacto son protagonistas y nos decimos el sujeto gracias gracias por mandares a carta ya ya y queda claro que estuvo que me la mandó no sé bueno también si no bueno pues que sepáis eso son curiosidades pero bueno está bien saber hasta donde hay recursos tenemos en cada una de las de estos apartados y luego aquí son las películas y preparadas están poco descubiertos en mediterráneo aquí o sea acción obligatoria tener que deber y haber que duda de ver de esto me interesa muchísimo una vez me invitaron a un programa de estos de televisiones regionales y fui allá y por cierto eso es para escribir una novela estuve media hora en Torre la Vega en un programa de estos de no sé cómo se llamaba la televisión pero vamos entraba y era un kiosco y un tío con una caparra y poco más y hacen en aquello un mundo a mí me parecía venía delante de mí venía uno tocando el rabel una guitarra pequeña folclórica que suena a que viene un crío y a formar un violín a mí me gusta porque es como macarras y también vino un cocinero y eran en navidades y justo cuando me iban a tocar a mí intervenir antes de tocar el cocinero por la mi desgracia entonces el cocinero empezó a hacer torrijas que son estas tres tipos de navidad en el estudio que era un kiosco y empezó a salir un humo y ya no era cocina ni era nada era un hornillo pero salía un humo terrible y entonces todos quedamos sofocados entramos en una una asfixia colectiva y no solo contentos con eso antes de intervenir yo nos dicen no y ahora hay que probarlo mira tenía unos tostones así humedecidos en un aceite de oliva con una fritanga mal frito de cualquier manera y tuve que meterme un bocado y el bocado era como si hubieras tragado un litro de coca cola pero en aceite entonces dice así se quedó como papel mazado el aceite se me iba por la garganta para abajo quedaba y entonces justo en ese momento me dice el locutor bueno y ahora vamos contigo digo madre mía yo soy hombre muerto en este momento digo yo voy a tener mira una granja de desintoxicación de aceite de oliva porque estoy muerto y es que justo en ese instante me entrevista a mí el tío Castrón total que empezamos a hablar y le explico después de que recuperé digo habla un poco de jabón porque los tíneros no eran igual como esos patos las perritas eran exactas digo ¿de dónde procede? ves ese sentido y lo hace el sueño porque eran directamente promocionales aquí el cuerpo era un cuerpo total que fui y me decía no tú como especialista lingüística a ver si nos puedes explicar algunos defectos que cometemos unos defectillos entonces se me ocurrió sobre la marcha se me ocurrió explicarle la diferencia entre deber y deber de y bueno una cosa que se comete en periodismo habitualmente pero está mucha es la diferencia entre deber y deber lo deber es expresa explicación y deber de expresa duda es casi solo pues entonces tú no puedes decir 10 segundos y y le dicen perfecto perfecto pues nos viene muy bien dice pero hay que parar aquí porque ahora debemos de continuar fue la última vez que fui a la tercera lo pasé muy bien hasta que me engullí aquella aquella cosa y luego todo fue una locura era el avante o sea yo el de robar unos nervios yo por qué me meteré en estos ensayando en la entrada yo lo decía las puertas del cabello se han con el vapor se han venido y digo no se va a notar eso suena a la palata todo lo que me decía ya pero pues se me va a probar y cuesta no sé cuánto tengo los nervios digo yo también yo estoy que lo mismo es que va esto lo coge Eduardo Mendoza por ejemplo y lo frontaliza estoy pensando en sin noticias de repos sin noticias de repos que si no lo habéis leído mando leo pido que lo leáis porque te puedes morir además siempre me dicen Barcelona ¿no? es que te puedes mear de risa cuando empiezas a analizar los churros porque ahora él tiene la capacidad de humanidad y bueno te dice a uno ahora y te dice un trozo de plástico o no sé cuánto desgregando el contenido de los churros de aquella churrería bueno a lo que íbamos que bueno nos fuimos con las que todo el mundo sabe sabe saber solo vivir solo estar empezar a comenzar la acción que comienza que finaliza acción posible poder ser capaz de infracción definitivo siempre da definitivo por eso te hago así y están son G-5 por cierto la R indica que no puedes cambiar cosas porque bueno es así los personajes de la guerra de la balanza ¿no? entonces ir a casa tienes que no, no tienes que ir a casa no me cambien en el orden son absolutamente rígidas esas estructuras bueno seguimos por favor ah esto me gusta mucho ah esto está muy bien esto hemos parado hacemos una paramilita y hacemos transferencias entre superpartículas de significados plenos es decir que son plenamente equiparables de sus significados me gusta esta de aquí que expresa consecuencia con un predictor hablábamos antes de cómo expresar consecuencias por ejemplo en español me parecía que un predictor positivo expresa perfectamente la idea de que es una consecuencia por eso aparece el predictor positivo ahí ¿de acuerdo? para que quede claro digo vaya aquí hay un verbo en cierto eso es porque algo ha ocurrido antes ¿eh? hay 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 tengo a mí me gusta mucho Tom Wicks que es un viejo rockero de mucho cuidado que hace de loco en Drácula por ejemplo que tiene un personaje secundario de Drácula en el de Bram Stoker que tiene un personaje que puede ser Tom Wicks que es un tipo indónito por completo hay tiene un concierto en directo que tengo yo en CD que dice explica en inglés le dice no cuenta historias antes de empezar a cantar ese tú lo has oído Mariano que tiene una voz y dice a mí me chifla pero claro como me chifla Chávez la baja claro tiene que gustar ciertas cosas bueno dice a una hora es posible dice él en el concierto es posible me vienen a veces preguntando es posible tener un niño sin haber tenido una interacción sexual previa la respuesta es tengo y eso trae consecuencias luego en la causa hay veces al tío gastrón típico en el recreo empujando a otro grío la causa de la herida que se va a tener en la rodilla y luego la condición que es un experimento todavía sin realizar por eso la botella con el X tiene que expresar esto pero vamos a lo importante condición hasta ahora hemos visto que una condición en estado puro se puede expresar no lo hemos visto en el caso de los deportistas pero eso no es normal por ejemplo montaré en bicicleta en caso de que vengas conmigo montaré en bicicleta si vienes conmigo es el que vimos a las cinco como veis a las nueve como tres como vengas conmigo montaré en bicicleta que es otra cosa no es exactamente el mismo significado pero es condicional y es como y luego el de de venir tú conmigo montaré en bicicleta y estoy usando el de venir tú como ejemplo de lo que decíamos antes en español entonces a día de hoy tenemos cuatro opciones estilísticas para expresar una condición y se pueden articular a través de la visión genérica que nos ofrece esta acumulación de cuatro partículas que pertenecen a cuatro bordes diferentes con ciertos matices diferenciales pero que están expresando condiciones en todo caso ¿de acuerdo? lo mismo ocurre con la causa porque a las dos ya que a las ocho ya que la compañía y al dos a las a las bien ok acabamos acabamos de ver estoy siempre contigo porque me gustas estoy siempre contigo ya que me gustas al gustarme tú con locura estoy siempre contigo no sé por qué añadir con locura pero bueno sí y luego consecuencia el tanque que no hemos visto pero bueno lo hiciste tan bien coma consecuencia coma consecuencia coma consecuencia coma consecuencia coma en todos lo hiciste tan bien que te van a contratar lo hiciste muy bien así que te van claro el tan hay que sustituirlo por el muy cuando no es tan porque si no la intensidad se pierde pueden no usar un muy pero si quieres preservar el significado de tan necesitas algo que sea intensificado y no es el tan porque el tan solo es a las dos entonces a las a las ocho y a las nueve solo puede ser un muy o algo parecido entonces lo hiciste muy bien así que te van a contratar lo hiciste muy bien de ahí que te contraten de que contraten siempre su contigo a las nueve de así que siempre normal a las ocho y el tan que lo hiciste tan bien que te van a contratar es a las dos pero no hay indicación así que es un tiempo normal también no pero en el primer tan ese lo hiciste tan bien que te van a contratar lo podrías pensar sin coma yo creo que no pero bueno hay mucha gente que no va a usar lo que pasa es que sabemos si ah bueno entonces no no se puede utilizar cinco no no yo creo al de lo que os he explicado para mí las consecutivas primero son rígidas siempre siempre tiene que ser verbo uno partícula consecutiva verbo dos no puedes cambiar el orden porque es causal entonces si tú dices te van a contratar porque lo hiciste muy bien si cambias el orden de los factores va a salir otra cosa que no es consecuencia que es causa primero son rígidas todas se me olvidó con errores mira pero tendría que poner una errore otra vez insistiendo después de consecuencias son todas rígidas y creo que también son siempre necesitas esa coma porque creo que esto la coma te permite elevar el tono te va a dar una entonación un tonema un tonema que te va a permitir luego caer en la consecuencia dejarte caer es como una especie de escalada que te marca una intensidad es decir tú puedes no ponerla y ponlo bien porque tenemos todos la competencia para hacerlo lo que volvemos a lo de siempre si pones la coma garantizas que se va a anunciar bien si sigues entonces tú dices lo hiciste tan bien lo hiciste tan bien que se van a contratar o lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien así que se van a contratar es las comas lo que nos permite son tonemas ascendentes ese tonema ascendente en las consecuencias es absolutamente a mi modo de ver es absolutamente indispersable son muy especiales las consecuencias vamos allá por favor por lo tanto por lo que esperas por lo tanto por lo tanto si ¿lo podemos utilizar también? si si por lo tanto resiste muy bien por lo tanto te va a contratar si serían las 8 es muy famosa es muy muy habitual que las consecutivas se ubiquen a las 8 ¿sabes por qué? porque es que ahora en día podemos hablar de por qué hasta ahora me he negado de eso soy astrónomo yo no me pregunto por qué si no pero ahora ya llega la hora en la que sí se puede ¿no? entonces tú piensas oye ahí no está consignada la cantidad de consecuencias que hay a las 8 pero lo mismo yo le contestaba casi todas de hecho de ahí que está sola el 9 y el tanque está solo a las 2 el resto de consecutivas en español están a las 8 o sea que siempre dan normal ¿qué significa que siempre dan normal? que es una constatación de una realidad absoluta de la cualidad es incuestionable ¿lo veis? tiene un sentido terrible o sea la consecuencia es chico tuvimos una integración sexual y ahora va un crío que viene por ahí o sea esto es salvando estos dos casos el del centro es donde entran así que por lo tanto luego luego no sé qué todos estos y tiene sentido que sea así todo siempre normal siempre normal y significar que es algo que es incuestionable ¿no? se presenta como incuestionable vamos allá por favor bueno el verbo 2 amando que son las perifrasis aquí ya no hay partículas se acabaron las partículas ahora ya solo tenemos G6 y G7 G6 perifrasis de interundio G7 su acto a 4 perifrasis de participio ¿de acuerdo? vale verbo 2 amando son las perifrasis de interundio como digo son G6 gracias a ti hasta pronto vamos allá por favor G6 y les den un clap bueno estas son estas son las que ayer hablábamos de place para ser y estar ser versus estar y dijimos que una de las una de las una de las condiciones era place posición localización acción ing ¿de acordáis? ing bueno es eso es esto solamente que aquí ya destapamos el tango de las exenciones del terundio que es el jefe absoluto aparece en mayúsculas que es el verbo estar porque todas las demás opciones significan estar todas las demás significan estar más un valor alberreal extra pero siempre es equiparable al verbo estar y todas ellas esto es muy muy curioso por ejemplo el verbo andar el verbo andar es mi favorito el verbo estar está en mayúsculas porque todas significan estar ahora vamos a verlo pero el verbo andar me gusta muchísimo porque tú dices andar andar es walk es caminar aquí no aquí significa estar aquí significa estar además significa estar más un valor adverbial ¿cuál es? últimamente pongo un ejemplo es estar más últimamente por ejemplo ando buscando novia esto no puede ser lo que voy a hacer a continuo esto no significa esto no es esto no hay ginecita en esta frase porque he llegado a clicar al periclar y me han llegado a decir chavales no, no significa caminando o sea que cuando buscas novia es así es una cosa muy creepy vas caminando y dices a ver si hay una novia por aquí no, no, no significa estar y además aparte de estar significa últimamente esto es algo que he observado yo seguro que hay montones de hombres que también lo hacen pero me parece más femenino que masculino por lo menos yo soy ajeno a ese mundo pero me pasma la capacidad que ciertas mujeres que yo conozco tienen para ir de compras y expresan cosas con organdad que a mí me asustan me dan vértigo y me hacen ver la otredad me pongo al otro lado del precipicio y dice ¿y qué tal? desde un momento ¿qué hacen por aquí? y dice ando buscando unos zapatos a ver yo soy un tío y soy de pueblo y dice voy a ir a una zapatería digo coño unos zapatos dámenos voy a caminar justo desde aquí hasta ahí y digo dámelo esto sí esto no 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 ando buscando unos zapatos significa me da mucho miedo porque dicen en mi mente hay unos zapatos yo veo que las muchachas de las que hablo tienen unos zapatos en la mente que está por ver que existan está por ver bueno de lo que se tiene yo pienso en unos que tienen una herilla que tiene son de sabor y el tacón es es pentagonal joder y si no existen porque el sol está en tu mente por eso ando buscando ¿no? porque claro hay mucho que andar ¿no? madre mía ando buscando unos zapatos eso me da un miedo porque ahora yo pienso claro eso es una es un supervelo muchísimo pero tiene una tiene una reconcumilidad y si no existen vamos a estar buscando los zapatos y sí una de ellas sobre todo mi hija Claudia ay la madre que la parió dice es que no tengo el outfit que necesito yo nena a ver no es que claro eso hace falta coquita como la madre que la parió y dice no es que ando buscando un traje que no existe o sea nadie nadie puede garantizar que exista bueno eso es ¿cuántos años vamos a estar porque no es últimamente es más bueno esto esto es últimamente pues es un corto tiempo todavía conseguir y continuar continúo buscando los zapatos es lo que viene después de andar buscándolos y que continúo todavía estoy en ello ya los encontraste no todavía estoy buscando sigo buscándolos todavía desde hace tiempo llevo tres años buscando los zapatos y por fin todavía desde hace mucho tiempo me he tirado veinte años buscando los zapatos que no existen es una grabación por eso está la llave para ver cómo vamos entrando pero es que me temo que de andar a tirarse llegamos casi 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 me temo es muy difícil que nos quedemos en últimamente ahora si dicen seguir es todavía el valor y siempre es estar estar estoy buscando los zapatos todavía es lo mismo que sigo buscando los zapatos ando buscando los zapatos es lo mismo que estoy últimamente buscando los zapatos esa es la esencia de los y luego están los dos primeros que son al principio y al final empezó empezó la fiesta empezó no Luis empezó bailando sobre la mesa y terminó con los pillanes por ejemplo pero Luis empezó es al principio y luego terminó o comenzó y podemos combinarlo fácilmente entonces esto esto es tan tan es curioso porque todos son verbos de movimiento seguir por ejemplo es claro no es tu podo es estar andar no es tu voz es estar venir no es por ejemplo las patatas vienen costando cinco verbos ¿ok? significa últimamente están costando son verbos que parecen una cosa y si lo compinas con un verbo dos en el serunio es otra y esa interacción es lo que me permite hablar de super verbos y por eso es un y por eso es un verbo dos porque solo si interactúa con el serunio se obtiene un efecto mágico que hace que todos estos verbos originalmente de movimiento se conviertan en un verbo populativo sistemático solo hay un jefe ese es el que manda y todo lo demás son alteraciones son variaciones expresivas de esto es algo muy esta zona de la gramática de español es muy conservadora no pueden ingresar perros ni salir del grupo en cambio veíamos que con los verbos de deseo era mucho más bueno pues pueden entrar algunos u otros y hay más es más jaleo esta es muy conservadora pocos más que estos de existen si es que exista la voz yo creo que no tuve meses para determinar depurar la lista creo que son estos podría haber más pero muy pocos más y desde luego llevan siglos dando vueltas como GCs siglos y es muy difícil que se pierda alguno o que gane alguno la lista es una zona muy conservadora siempre me gusta hablar de zona conservadora o turbulenta Patricia nos dice que me gusta mucho el vamos a ir yendo pero lo veo ahí el ir yendo si si vamos yendo o vamos a ir lo mismo vamos a ir es tres puntos y vamos yendo ah bueno es que claro es verdad tienes razón esta muchacha ¿dónde está el ir? no lo he visto hace mucho ah no pues aquí se me ha escapado estamos ahí yendo si si pues lo explico es que pero como no lo he es al principio es no es que es diferente es diferente a esto pero como se me olvidó se me olvidó si si no no luego entramos en el no no se me olvidó por completo y es interesantísimo tiene mucha razón esta mujer ir es estar me voy a poner el ejemplo es que lo uso de hecho este ejemplo lo uso siempre porque es prototípico yo le digo a los exageros tú cuando entres a un par es muy fácil que ocurra pues veo muchas veces a meterlos en la vida de español rápido cuando entres a un par seguro que hay un partido de fútbol puesto a volumen brutal y seguro que tú vas a necesitar que habrás interactuar con los parroquianos pero si no interactúa de manera natural te vas a mirar de arriba abajo y vas a pasar como mínimo porque a ver es peligroso esto del drag and by pero si quieres entrar en interacción podrías preguntarle ¿cuál es el resultado actual del partido para entrar en conversación y entonces me diré le pregunto eso digo no muy mal pero como puede decir un tío en español le digo ¿cuál es el resultado actual del partido? ¿cómo van? ¿cómo van? y dicen los chavales ¿a dónde? ¿cómo van? fíjate si se me ha olvidado que es que le pongo siempre un ejemplo que es exacto lo que dice Patricia ¿cómo van? ¿a dónde? ¿a dónde van? y digo es que no van están ¿y qué significa cómo van? respuesta en Patrick estamos jodidos pero si son del Madrid y van ganando el Madrid dicen ganando ¿cómo van? ganando o perdiendo si son del Barça depende de pero si son del Barça o perdiendo significa van ganando o van perdiendo ¿qué significa eso? están ganando so far por ahora por ahora ese es el Edith me ha parecido lo mismo pero no he visto el Edith claro o por ejemplo ¿qué tal está? y tú dices tirando ¿tirando qué? tirando a dar tirando a dar tirando a dar tirando voy tirando ¿qué significa? estoy yendo por ahora pero significa de hecho eso significa bueno hasta ahora he sobrevivido no sabemos lo que va a pasar tirando es el típico ejemplo de ir para y el de ganando o perdiendo también en inglés me dicen el not too bad sí el estirando es como el not too bad no es muy optimista pero al menos hay una cierta esperanza vamos a ver si sobrevivimos vale falta el ir tengo que inventar eso bueno lo anotáis por ahí cuando esto lo añadís o lo que sea vamos allá por favor ¿qué error? el verbo 2 amado seguimos se hundió esto participió vamos allá siempre da amado y son el verbo estar ser y haber mirad aquí esto es más complicado porque hay tres superverbos aquí hay tres jefes uno es el verbo estar que es el que marca la pauta luego está el ser y el haber los que están mayúsculas ¿vale? aquí hay cosas interesantes porque son las películas sin de participio acción resultante estar quedar tener últimamente andar vuelve otra vez a andar ¿qué tal estar? ando jodido no jodido y ahí es donde llegan los 10 mil ojos esperados que se ligaban en la idea no lo mismo una cosa que la otra no lo mismo un G6 que un G7 no lo es no lo es verse inesperadamente repentinamente más o menos era la misma cosa pero bueno lo he diferenciado me vi me vi me vi perdido en la inmensidad me vi perdido me sorprendí tirado en el suelo así desde hace tiempo llevo llevo deprimido una barbaridad típico amigo coñazo yo tengo uno oficialmente desde entonces oficialmente desde entonces doy por inaugurada la vista de baile ¿no? y verbo de tipo 3 al revés ¡ah! y espada verbo de tipo 3 al revés os lo recuerdo que me gusta mucho ¿no? ¿sabéis? sí los verbos de tipo 3 al revés con el verbo ser como number one formas personas participio verbo ser de arriba hay 3 circulitos abajo 4 ahí hemos vuelto a cerrar el círculo empezando por donde iniciamos la escampada estamos donde empezábamos por eso lo expliqué muy fugamente ayer al principio digo la diferencia es si tienes que estar con amado 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 la diferencia es si tienes formas personas o no las tienes cuando tienes formas personas es el verbo ser y son los verbos de tipo 3 al revés es lo mismo que decir compasiva y el verbo haber también da esto en combinarse con participio si y expresa acción anterior a otra y es un tiempo verbal cosa que no ocurre ni con ser ni con estar es un tiempo verbal son herido herido de por ti ¿por qué puedo yo asegurar categóricamente que esto es un tiempo verbal y todo lo demás no porque si tú combinas un participio con haber el participio muere se queda en ojo he vuelto hemos vuelto han vuelto yo puedo decir han vueltas sin embargo estoy preparado estoy preparada están preparadas son preparadas son preparados y están preparados ¿lo veis? preparados 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 preparadas con ser y estar y todo lo demás el participio no mueve está vivo genérico masológicamente pero con el mismo haber muere categóricamente y solo puede ser amado eso significa eso demuestra que es un tiempo verbal por eso no se habla de tiempos verbales con estar más participio ni con ser más participio se habla de operaciones gramaticales pero no están vueltas por lo tanto no es un tiempo verbal la condición para que un amado para que una forma amado ingrese como tiempo verbal una parte del tiempo verbal es que pueda minutos por la muerte sí, por supuesto lonely más que nada lonely inesperado bueno otra cosa otra cosa me suelen preguntar ¿cuál es la diferencia entre entre por ejemplo estar mira la diferencia entre estar y ser con amado ¿vale? la diferencia entre ser y estar con amado Rafa vuelve no, no es inocente es muy muy inocente esto lo expreso siempre de la misma manera te va a resultar difícil lo que te voy a pedir pero es te tienes que pensar que tienes 100 años es imposible yo no te imagino pero 100 años exacto hay veces los estudiantes cuando les digo esto se quedan así vale, vale 100 años digo no estamos siendo fieles a la realidad 100 años supongo que lleguemos estamos hechos de un Cristo o sea que vale Rafa tiene 100 años y se quiere sentar pero el sol no puede porque tiene 100 años así que yo le voy a ayudar así que podemos decir técnicamente que Rafa es sentado por mí esto es verbo de tipo 3 al revés esa es la esencia el por mí es importante porque soy la gente que hace posible que este muchacho se siente con 100 añitos ya como tú veas que es mucha pena entonces Rafa es sentado por mí y entonces ahora Rafa está sentado esa es la diferencia entre estar y ser la parte acción resultante veis arriba acción resultante y el proceso de verbo de tipo 3 al revés lo que narra es la acción que da lugar a la acción resultante por eso el por va con ser si el estar no necesita un ser no necesita un por más personal porque está el solito ya sentadito tranquilo esa es la diferencia que hay porque eso es algo que hay que explicar muchísimas gracias de nada has visto que no era aparte estamos aquí es un tiempo verbal y estamos es un tiempo verbal es sentado a Rafa es esto Rafa es sentado por mí Rafa está sentado Rafa anda sentado últimamente lleva sentado tres horas hemos dado por sentado a Rafa con 10 años sí podemos si se va a fallar claro dime dime ¿puedes darme un ejemplo por internet? sí tengo preparada la tortilla en la nevera tengo preparada la tortilla en la nevera eso yo creo que tiene un esgaraico portuguesa fuerte pero se utiliza como de yo diría te he preparado la tortilla pero eso es imposible he preparado la tortilla sí sí lo sé no me sorprende nada que lo pregunte porque ya te dije antes de nada eso viene de Galicia en español no es tiempo verbal porque no podemos considerarlo porque está sin morir la tortilla claro claro por eso pero en gallego yo creo que sí en gallego sí porque está muerto tengo preparado tengo preparado la tortilla puedo decir los dos lo que quiero decir es he preparado la tortilla entonces digo tengo preparado la tortilla pues entonces efectivamente tenéis una opción distinta que hay dos tiempos verbales que matan al partícipe claro porque no tenemos preparado exacto en lugar de tenemos como auxiliar tienes el tengo es un rango diferencial entre otros que tiene el gallego y el español pero ese es el ejemplo del español y tengo preparada por lo tanto no es tiempo verbal vale o de tiempo son las 3 y 20 y antes de que se me olvide porque llegar a las 4 se me olvidará comentarles que has traído copias del libro por si quieres conseguir alguna vale vale muy bien las firmas sí sí las firmas todas mira esta es una firmina que te da una ficción de conjunto de todo lo que el mao ahí aparecen las superpartículas y los superpartículas arriba a la 1 aparece el chihuahua bueno lo que hemos visto hasta ahora y os explico el 4 de la superpartícula es el número de significados que aparece en esa hora 4 que son condición eso lo cual se puede contrastar y el número de partículas que están ahí ahora son 23 en total a la 2 tenemos dos tipos de significados en la superpartícula y hay 9 9 partículas en total para ser solamente una visión distinta una visión global un overview de cómo es la cosa 37 no me acordaba el número a las 3 tenemos 6 significados distintos sobre todo temporales y 37 superpartículas presentes a lo largo y ancho de esas de esas 37 de esas 6 significados repartidos los con nombres tenemos dos significados distintos uno es el donde y el otro es el nombre lo que significa el nombre y hay 6 con nombres como hemos dicho anteriormente lo más interesante es a las 5 que solo hay 1 y 1 porque está en sí condicional y se acabó el cuento tiene 33 a las 6 no me acuerdo jamás tiene 33 partículas en 6 requiere a la parte 6 significados distintos por supuesto los gis también están presentes g1 a la 1 g2 a las 2 g3 a las 3 lo que hemos visto hasta ahora los g4 a las 7 tienen tienen 7 7 significados porque es el cual el donde el como el porqué todas estas tónicas y hay 7 partículas y luego pues 5 en el verbo 2 a las 8 tenemos 29 de las que la mayor parte son consecutivas lo que decíamos antes casi todas son consecutivas hay alguna más según vimos antes a las 9 hay muchísimas también que son 28 si vais sumando yo creo que son lo tengo ahí hay 9 9 aquí abajo a la derecha hay 7 en total hay 7 superverbos 7 grupos verbales 7 gis y hay 189 partículas divididas a través de 9 significados esto es este es el reloj 2 completo reducido a números cada detalle está en cada una de las horas que hemos visto o sea podemos ir para adelante y para atrás con la idea de esto nos da una visión de cómo se reparten muy globalmente es otra forma de verlo y luego la simplicidad conforme vamos subiendo porque el verbo amando G6 y ya está G7 y ya está el verbo amado y a las bueno lo que vimos a las 10 con 4 significados y 7 partículas y a las 9 muchas es muy popular a las 9 a las 8 como veis a las 6 a las 7 a las 3 es la más popular de todas en cuanto a cantidad pero hay unas cuantas que reúnen una barbaridad de superpartículas vale simplemente tener una visión global que eso nunca lo había hecho nunca había reducido esto de esta manera lo tengo en mi mente pero nunca lo había formado en una diapositiva creo que te da después de este recorrido te da una visión de un punto bueno que hay que hay que contrastar con los detalles de cada una de las horas vamos a seguir por favor muñequitos estos que son ¿dónde los has sacado? del Canva me gustaron ahí como super si pones superhéroes aparecen Superman y compañía y luego aparecen estos miliquitos y me gustan muchísimo son muy graciosos sí me gustan mucho entonces cada uno representa ¡ay! los tres relojes ¡uy! ah bueno esto vale vamos a seguir esto lo vemos después R1 R1 solo el R1 son los planes que solo tienen un vera hay una desigualdad extraordinaria en cuanto a la extensión de cada una de las horas pero solo hay tres horas simplemente porque en español no podemos formar frases con infinitivo solamente por ejemplo ni cogerundio solamente si formamos una frase cogerundio es que hay algo elírico por ejemplo ¿cómo van? ganando bueno van ganando es lo que están diciendo hace falta un verbo 1 que funde la frase y si no está hay que ir suponando por lo tanto en español solo hay tres horas que si nos atenemos al sentido de las horas de R2 se ubican a esas tres horas que estáis viendo ahí a las 6 verbo normal subjuntivo pero con un solo verbo y volvemos otra vez con el sentido informativo o certeza o incertidumbre por ejemplo a las 6 arriba del todo quizás probablemente posiblemente seguramente tal vez si tú dices seguramente podrás decir seguramente vendrá o seguramente venga veis que coincide plenamente con el sentido de a las 6 en R2 con la diferencia de que aquí solo hay un perro por eso es R1 pero es exactamente para poder describir estas tres horas me rico por las descripciones previas de R2 sin el R2 esto no tiene sentido solo a la luz del R2 podemos tomar decisiones descriptivas y podemos ubicar las tres únicas opciones que ofrecen las frases con un solo verbo a las 8 es el 99,99 las frases en español casi todo está a las 8 ¿por qué? porque dije ayer al principio que normalmente las frases en español solo se pueden articular con tiempos normales a las 8 es verbo normal por lo tanto casi todas las frases en español se ubican a las 8 porque todas aparecen en indicativo o sea hay una descompensación entre unas horas y otras casi todas a las 8 si yo digo ayer voy a usar un tiempo normal si digo mañana voy a usar un tiempo normal casi siempre voy a usar un tiempo ahora hay ciertas instituciones que se pueden constatar aprovechando el R1 insisto esto solo tiene sentido después de ver el R2 si no esto es como alicia en el país de las maravillas hay un reloj y solo funcionan tres horas eso no tiene sentido ninguno ahora sí porque ahora ya tenemos el bagaje anterior que nos permite decir ah pero es solo con un verbo un verbo se restringe muchísimo las posibilidades y a las 9 como veis puede que y ojalá puede que y ojalá solo dar sus motivos por lo tanto es R1 a las 9 cuidado puedes utilizar un puede que usando los verbo pero ya estarás tirando del R2 puede que María quiera venir mañana entonces puede que María quiera y luego quiera venir mañana es un G1 a las 2 digo que usando lo que quiero decir es que puede que no tiene no tiene necesidad de tener más de un verbo para nada y siempre que el verbo después después de que ha de ser subjuntivo como no tiene ninguna obligación de tener más de un verbo es R1 y como siempre es subjuntivo es R1 a las 9 porque todo lo que está a las 9 da solo subjuntivo ¿es un ejemplo? puede que venga tarde pero esos son dos verbos eso me encanta eso me lo dicen muchas veces sí, sí, sí no, no era un verbo no, pero es que escucha puede no es un verbo ¿y saben por qué no es un verbo puede? porque todo verbo ha de ser soluble ha de ser soluble con el cambio a cualquier versión ¿sí o no? ¿sí o no? ¿vale? puede que venga mañana dámelo en dos puntos ¿puede que viniera? no puede que viniera puede que sí, pero puede dámelo en un futuro ¿podrá que venga? pero puede o sea que no podemos poner el puede es decir el puede no se confunda ¿sí o no? si no se conjuga está muerto si no se conjuga está muerto está muerto es una partícula no ¿lo veis? ah, eso me gusta muchísimo la muerte me encanta ¿te das cuenta? no hay dos hay uno porque simplemente no puedes cambiarlo de versión no se conjuga ni siquiera yo tú y nosotros es puede puede, puede, puede puede ser un fósil es como si me dices no, tú digo en general dices esto es una caracol no si está metido en una piedra y no hay manera de sacarlo y no se va a la antena ni saca nada eso es un fósil y si es un fósil es un trozo de piedra no es una caracol tiene forma de caracol pero no lo es porque está muerta es la diferencia que hay entre gallina y pollo quiero decir vamos a ver si yo tengo una familia de si tengo una familia de de ovipados es un gallo una gallina y un pollo yo tengo un gallo una gallina y un pollo y todo semánticamente se diferencia perfectamente cresta tipo francesa el de un gallo luego hay un pío pío y luego hay una madre que está cueca que están los tres de vuelta ¿no? pero yo me tomo la libertad una lecencia de pegarle un tío a todos mato a la familia temáticamente y ya pa 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 ¿qué tengo ahora? pollo pollo ¿por qué? porque ya no está vivo y si no está vivo es comida y si es comida ya excepto los pollo cuidado sopa de gallina no es lo mismo que sopa de pollo y en los pollo se dice también pollo no compro dos pero se dice compro unas pollo bueno eso solo es decir los pollo si lo dicen en la capital te corre cabrón ha sido un sexo si lo dicen en la capital ha sido un sexo un sábado ¿cómo se te queda el cuerpo? mal puede que no es un perro es una primera partida ahora tiene una pinta de verbo porque no fue lo que dice Elisa pero fue pero está muerto y enterrado para mí la tentación es que ves eso y alguien te dijera ah no pero es que esto es un verbo impersonal y eso no lo puedes por eso que las versiones creo que es una mejor prueba que el cambio de inversión yo sin inversiones no sin inversiones yo no no puedo vivir sin inversiones las versiones son una prueba manifiesta de hacer testas todo lo pasas todo por ese tamiz todo te da una vida te da una capacidad analítica terrible yo me he pasado la vida haciendo proyecciones de las versiones para ver cuál es el código genético es decir a qué hora funciona cualquier cosa que funcione de cualquier manera me he pasado la vida haciendo eso desde que descubrí las versiones digo por ejemplo los comos o por ejemplo los sin que también bueno no sé hay y por ejemplo demostrar que esto no puede ser porque no puede estar pasado ni en 3.0 ni en 4.0 ni en 5 entonces eso no es un verbo porque no esto no es susceptible de ser utilizado como lanzado a través de las versiones si no se mueve a través de las versiones eso no es un verbo por mucho que parezca uno quizás sí exacto ni siquiera el poder es duda exacto sí 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 claro quizás probablemente todo lo que hay arriba a las 6 es duda todo lo que hay arriba a las 6 es duda y el puede que el puede que es duda y el ojalá es decir son diversos esto hay que diferenciarlo claro solo los he juntado porque en la hora pero el significado es distinto claro pero el deseo de no las que otras conmigo tampoco no tampoco pero es una forma de deseo peculiar sí 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 pero que hay un componente de duda sí sí claro claro sí sí duda sí también sí y de esperanza al mismo tiempo sí es una mezcla curiosa no es ojalá que llegue pronto por favor y sí hay un drama implícito pero también hay una esperanza se ve como una luz pero se tiene mucho miedo a que no aparezca de todo la luz sí qué bien bien pero ojalá hombre y lo que tú dices ojalá en su día es otra cosa pero se fosilidó murió y a tomar forza ¿cómo es? sí vamos allá yo había pensado una hora he leído un poquito que ojalá viene del del arábico sí sí era el verbo era el verbo sí 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 era un verbo claro pero nosotros ya no lo tenemos también me lo dicen muchos los estudiantes ojalá es un verbo yo jalé tú jalaste y él lo jalaste todo el mundo va a hacer es el verbo de moda en la zona vamos a ojalá esto esto nos vamos a tener la esperanza dramatizada no dramática bueno oye este dice el reloj 3 es más obradete que el otro tiene más cosas que el otro estoy tirando siempre de dos esto tampoco lo había visto nunca es el reloj 3 al completo todas las opciones tiene cositas que son más importantes que otras que son mucho más peculiar más anecdóticas tampoco hay que matarse mucho con el reloj 3 pero me parece muy impresionante que hay un reloj 3 o sea que en sí mismo hay estructuras que piden tres verbos hasta ahora siempre hemos hablado de dos verbos cuando hablamos de subordinación aquí hay cosas subordinadas que piden tres que tienen tres verbos y esto yo no lo he visto prácticamente nunca o no lo he visto nunca en referencia en una normática sistemáticamente jamás pueden haber anunciones a cosas vamos a uno que es más evidente que los demás o más esto de aquí esto de aquí lo aprendí yo a las nueve en R3 o sea tres verbos como mínimo ¿vale? tres verbos exigidos en la estructura esto es lo que significa todo lo que hay aquí a las nueve es el verbo dos y el verbo tres obviamente esas nueve tienen el reloj 3 ¿estamos de acuerdo? todos tienen el reloj 3 el verbo dos y el tres el uno no el uno no porque el uno es normal puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco punto, punto normal por eso solo pongo verbo dos y verbo tres en su punto a mí me enseñaron en Oviedo cuando llegué a esto era feliz bueno, fui feliz en muchos momentos en Oviedo cuando me enseñaron la gramática pero uno de ellos es hubo un programa en los años noventa que se titulaba que se llamaba Cállate Plincaica eso es eso es a las nueve ¿por qué? porque hay un verbo uno por eso o sea lo haremos Cállate Plincaica no podemos decir solo Cállate Plincaica pero podemos decirlo en un diálogo porque hay Dixi ¿no? y dices oye, ¿cómo lo haremos? y dices lo haremos Cállate Plinca o Cállate Plinca pero hay un verbo uno que sostiene el verbo uno en tiempo normal que tiene que sostener esto ¿no? esto en Oviedo se llamaban construcciones exocéntricas significa que el Cállate Plincaica está como en un bucle eterno y los dos están como asociados de una manera indisoluble que tienen que estar presentes en todo momento se llamaban exocéntricas me chiflan el nombre no aporta nada pero 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 me gusta muchísimo o existe la opción del quién que es un relativo que es el con nombre 7 caiga quien caiga es un uso muy peculiar de los relativos o hagan lo que hagas hagan lo que hagas sea como fuere o sea como sea esos son todos están a las nueve y veis que hay tres verbos lo haremos sea como sea llegaremos caigan quien caiga siempre hace falta un verbo 1 y 2 y un verbo 2 y un verbo 3 y el verbo 2 y el 3 siempre son subjuntivos por lo tanto hasta las nueve pero al ser tres verbos es el R3 esa es la esencia del Tinkland vale y ya veis ahí R3 verbo 1 más verbo 2 más verbo 3 alguien me pregunta ¿hay un R4? no yo no he encontrado un R4 así que eh hay otra opción a las nueve que es con el con el igual o quieras o no quieras asistiré a lo que es ¿lo veis? o o no es relativo es otro tipo de estructura pero funciona igual es socéntrica ese o está uniendo dos verbos en subjuntivo pero van como en un bucle van como dando haciendo un círculo yo me los imagino como en una en una de estas cosas que no paran de moverse en círculo ¿no? de ahí lo que es el exocentrismo no tiene un bucle es todo una una especie de una cosa a mí me vuelve locos después o delante sí 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 es reflexivo es reflexivo es reflexivo sí sí tú misma lo puedes comprobar y le quieras o no quieras o quieras o no quieras iré si si dices quieras o no quieras comi porque el verbo no está después si dices iré quieras o no quieras no comi sigue siendo el mismo sentido de la coma que hemos visto hasta ahora solamente que con tres verbos seguimos con la misma pauta comportamental con el mismo sentido a la hora de operar ¿no? vale eh alguna otra bueno este es el sí o no que decíamos a las siete este es el sí o no yo sé si tú tienes problemas o no los tienes aquí el sí que os dije antes que era el G4 es un G4 ahora lo vamos a ver más claro porque vamos a ir en una columna muy rápido pero una columna para que veáis en concreto pero bueno os adelanto algunas a las siete está el sí o no es el sí 2 G4 es el mismo blog yo sé y también infinitivo yo sé si hacer esto o no hacerlo ¿veis? que tendrábamos la opción de infinitivo es perfectamente posible y si es infinitivo es inactivo el 2 del 3 el verbo 2 y el verbo 3 yo sé si ir o no ir yo sé si vas o no vas ¿vale? eh alguna otra cosa bueno ahora lo vemos con detalle los demás bueno el porque perdón el porque que aparece ahí que ya lo vimos en su momento con la negación tiene que ser con negación y tiene que ser el porque cuando le activan la negación existe la opción de abrir esta puerta la espita a los 3 verbos yo no me caso contigo porque tengas dinero sino porque eres fantástica por eso eh el verbo 3 verbo 2 y el verbo 3 más que más normal más que más subcutivo pueden ser los dos eh yo no me caso contigo porque tengas sino porque tienes es tengas y tienes normal subcutivo y normal vale vamos a ver uno muy rápido para que lo veáis una pregunta que puede ser sumamente tonta esto no sé a quien sea o a quien salga y todo esto esto no es lo mismo del sándwich de antes no para nada entonces la otra frase que hemos visto no es una R3 no 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 vale vale pues ya está entonces sí lo tengo claro no 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 hay una combinatoria de dos R2 vale 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 y esto esto no tiene nada que ver con aquello vale 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 a la una que tenemos a la una la cuestión de o el hecho de más o no le doy importancia a la cuestión de trabajar o de no hacerlo no le doy importancia a la cuestión de que trabajes o de que no trabajes cosas muy concretas no me digáis como digo esto pero digo esto y esto es un chulo eso es esto es una estructura procede de una estructura R2 a la 63 ya os acordáis de la cuestión de la ¿se acordáis? solo que ahora funciona de estilo one of the ¿por qué? no lo sé pero funciona así o sea el detalle aquí ya es va a meterse con un micrófono o sea no quiero resistir mucho en esto porque esto ya quema las naves pero bueno sepáis lo constato lo pongo aquí que sepáis cuál es el final de la aventura ¿no? esa es una cosa muy peculiar pero funciona solo a la una pero procede de G3 a la 6 porque era la cuestión de venir de que vengas o la cuestión de que vienes pero si lo combinas con el equal o la cuestión es o más o entonces está one clock en 3 vamos una más muy rapidito vamos a ir negación esto ya lo hemos dicho no funciona la consecuencia que vimos con tan que aquí solo funciona el porque y funciona solo cuando hay negación del porque y los supervergos no es obvio que tengas problemas sino que tienes más compañeros veis ahí los tres verbos con los arragantones en este caso es un arragantón es obvio si ponen negación de repente abrimos la puerta tres verbos no es obligatorio pero puede ocurrir y si ocurre se represe y el porque no estoy contigo porque me gustes sino porque tienes dinero que te gustan ochenta frases no estoy contigo porque me gustes de hecho no me gustas nada pero tienes dinero y la pasas y pues lo repito claro no te me gustas entonces ahí es el estoy verbo uno gustes verbo dos y tienes verbo tres el verbo tres el verbo tres marca la razón real de por qué estoy contigo y por eso está en normal el verbo dos desecha una opción y la está hablando como inexistente por eso está en subjuntivo ese es el sentido que tiene usar normal perdón subjuntivo y normal en esto para dejar claro que una es real la otra no una existe y la otra no existe ¿Pueden tener adversiones? Adversiones se multiplican por cinco sistemáticamente no estuve contigo porque me gustara sino porque tenía dinero no estaré contigo porque me guste sino porque tendrás dinero no estaría contigo porque me gustara sino porque tendría dinero no habría estado contigo porque me hubiera gustado sino porque habrías tenido dinero ¿vale? siempre por cinco todo por cinco sistemáticamente sistematizamos la aplicación proyectamos yo lo llamo proyectar proyectas y eso hay que mandárselo a hacer cansilamente a los chavales con cierta interacción creando o a registración pero yo lo mío es como un rodillo pim pam pim pam y uno dos tres cuatro cinco te parece al principio un vértigo terrible pero si un termo como yo lo puedo hacer a esa velocidad lo puedo hacer con ella ¿vale? dale por favor esto es a las dos ah bueno no sé si os acordáis seguro que no pero yo sí porque lo tengo medio obsesivo estoy medio obsesivo el desde que el desde que estaba en R2 a las tres y os dije aparece en negrita aparece en negrita en R2 a las tres cuando es el reloj grande el desde que no está entre paréntesis está ¿por qué? porque desde que con un solo verbo con un verbo dos solo con un verbo dos no puede dar jamás infinitivo tiene que ser siempre un tiempo o normal o subcutivo a las tres por ejemplo trabajo desde que te conozco no puedo decir trabajo desde conocerte ¿lo veis? así que dejando al que trabajo trabajé desde que te conocí trabajaré desde que te conozca trabajaría desde que te conozco o sea es a las tres y siempre tiene que ser un verbo dos jugados tiene que ser o normal o subcutivo pero aquí no aquí puede ser infinitivo si se combina con un hasta aquí ¿qué significa eso? que la combinatoria desde y hasta cambia el comportamiento desde aquí porque le permite ofrecer un infinitivo eso significa que esos dos están en una asociación que va más allá de una pura suma de elementos porque ahora puede funcionar con infinitivo la prueba es desde montar en barco hasta comer hormigas hicimos de todo desde montar en barco es imposible sin hasta comer hormigas por lo tanto hay una solidaridad es como se expresa el término lingüístico la presencia desde y de hasta nos propulsa a un comportamiento distinto al de la pura aislamiento el puro aislamiento desde y hasta exactamente desde comer hormigas hasta montar en barco coma coma eso es hicimos de todo exactamente exacto hicimos de todo hicimos de todo sí, sí eso es no había como sí sí claro sí, sí podemos sí, sí es vale solamente desde y hasta la combinatoria eso es a las tres funciona a las tres porque desde y hasta originalmente funcionan a las tres pero tienen esta cosa además aquí está la opción de infinitivo como vemos aquí pero en el origen en r en r a las tres en r2 no hay esa opción de infinitivo no existe por eso es una estructura se puede constatar en una prueba manifiesta de que estamos en una estructura de tres vamos allá veis que el nivel de análisis aquí ya es muy sutil tanto sí como sí esto es a las cinco tanto sí como sí atracaré esa tienda tanto si me ayudas como si me denuncias y funciona a las cinco es decir tres, cuatro y cinco punto punto atracaré tanto si me ayudas como me denuncias veis que es tiempo amo tiempo amo como hemos visto en r2 a las cinco atracaría esa tienda tanto si me ayudaras como si me denunciaras y habría atracado tanto es funcione igual que el sí solamente que en combinatoria con el igual tanto como y el sí condicional nos ofrece tres verbos y por eso está a las cinco pero tiene que estar el sí porque si no a las cinco no existe esto es a las cinco son detalles que tampoco es para matarse pero existe otro más por favor como si no exactamente tres verbos porque otra vez ese no me está diciendo que hay un barro que no está pero tenemos que ver que por el hecho que está porque ese no depende de un barro y que es un es un sustancial de algo y no puede ser de algo de antes de licuar porque el licuar rompe la relación con materia hay que verlo estoy pasando vamos G3 tipo 3 y 4 con doble ah bueno esto también es la leche normalmente no lo doy nunca pero pero esto de hecho no lo doy yo creo que nunca había hablado de ello pero ocurre los vemos G3 algunos tipo 3 y 4 con doble complemento entonces dice comparo que tenga oportunidades con que ella nunca las haya tenido todo esto son dobles complementos comparar algo con algo o comparo que tienes con que ella nunca las ha tenido veis que está el normal subjuntivo de 6 o 4 aquí es la leche aquí es la leche diferenciar algo de algo separar algo de algo bastar con algo para algo basta con que llegues para que yo me sienta a ver esto ya rompe los celdos por eso normalmente no hablo de ella no hablo de ella porque normalmente no hay tolerancia pero digo voy a hacer su vida hasta el último minuto de esta ficha por la cosa de que nos asumimos por los femeninos vale y no funciona emoción funciona interacción la interacción siempre es tan interesante con doble complemento que es la leche vale una más esto es la C que es esto bueno este es el sí o no me pregunto si está Juan en casa o no está esto ya no lo hemos visto a las 7 el sí solo con el sí el resto no más allá por favor y estos son los dos que os he dicho con nombre 7 el que quien con verdad venga la mujer que venga a ti no te interesa vengas o te quedes yo sí o no es el o el igual o para la vengas o te quedes y venga la mujer que venga no te interesa y ahora hay una cosa que no sirve para nada pero que me gusta mucho que es el R0 vamos allá no existe o sea que el R0 no tiene verbos así que son interacciones frases de chat y comunicación no nos van o sea nada porque no hay verbos no hay verbos vale nada de nada para llegar al límite de todo el sistema no comunicación no verbal CNV es comunicación no verbal o sea y el R0 el R0 el R0 el R0 el R0 eso no es nada una intersección una intersección por eso digo lo de R0 porque es una intersección el mismo símbolo es que no tenemos nada porque no hay verbos y si no hay verbos es un desierto por jodido venga vamos allá por favor atrapadas entre pausas no hemos hablado mucho de ellas son elementos que sirven para crear párrafos y para no sabemos que no hay ni trampa ni cartón hemos visto que hay obstáculo como decíamos antes eso es un obstáculo por un lado o por otro no importa de todos modos de todas maneras de todas formas hay como 150 atrapadas entre pausas en español y si no para crear párrafos no tiene nada que ver nada que ver con lo que los es los equals sí especialmente en R3 no sé si os habéis fijado pero en R3 hay un montón de equals que están vinculados para crear R3 dale un poco para atrás por favor y lo revisamos lo revisamos desde ese punto ¿en los equals? a los equals no, no, no no, no R3 R3 la visión de R3 global 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 no está muy lejos no solo para para mencionarlos aquí ahí, ahí, ahí ahí, ahí perfecto eh vaya vete de una luna y lo vemos mejor porque aquí no está explícito veis que hay un equal ahí que es uno de los que está comprometiendo la la estructura un o tiene que estarla hoy si no hay R3 o sea, se vinculan los iguales hasta ahora no ha habido vinculación ninguna pero para formar el R3 el recurso donde está es el igual en cualquier manera de una manera específica pero hoy hay un igual sigue la siguiente eh si no si no un igual ¿veis el si no? el igual es el que contribuye a crear el R3 sin el igual es muy difícil solo desde hasta desde hasta ese no tiene equals pero casi todos necesitan un igual curiosamente uno específico para un contexto específico esto es interesante o sea, los equals en R2 no tiene ninguna importancia en R3 casi todo vamos un poco más aquí no seguimos aquí tanto sí como sí tanto sí claro, es un igual tanto como tanto como adiós eh seguimos por favor eh aquí no hay aquí no hay equals aquí sí aquí sí lo hay O O o el igual O para crear el O no seguimos por favor y aquí sí lo había creo que es el O también en la derecha es un O que es el que nos contribuye no siempre hace parte un igual para crear un R3 pero muchas veces como veis sigue a la parte pasamos el NAP seguimos las atrapadas entre pausas que sirven para crear párrafos y aquí está aquí está el show de Truman aquí está el show de Truman ¿por qué? lo llaman el show de Truman yo no sé si voy a hacer un spoiler terrible creo que no esta santura si no habéis visto la película es que no merecéis verla pero el final de la película a mí me recuerda mucho a esto el final hay un momento en que el tío se mete en la barca y huye escapa de ese mundo que le han creado artificial porque se da cuenta de que es un mundo irreal quiere ir a salir entonces va en una barca que hay un momento le crean el demonio el jefe el dios le crea un tormento terrible pero él con bravura acaba sobreviviendo todo esto y hay un momento que me gusta mucho que es cuando la barca choca contra un todo que es el final del mundo después de que hay hace la barca y de repente dice si hay un todo esto tiene un final esto tiene un final la gramática del español está en esa fin no hay nada gramatical en español que yo no pueda señalar con este dedo me digáis lo que me digáis por cierto me digáis lo que me digáis está pero claro yo puedo decir trabajo con gramática porque me gusta mucho de ahí que siempre esté pensando en ella me gusta que al llegar tú a casa hables conmigo me gusta que hables conmigo y no creo no creo que sea posible que nos divorciemos sino más bien que seamos felices para siempre el tijote está aquí la herida está aquí todo lo que me digáis está aquí porque cuidado aquí como satélites están las atrapadas las veis las atrapadas están aquí porque las vamos a necesitar para crear párrafos para crear todo el texto en la producción los sequels están arriba los veis los sequels que eran media docena están arriba y el resto son relojes por lo tanto esta galaxia está completa otra cosa es que tengamos que ahondar en cada una de las horas que analicemos todo lo que hay detrás que veamos las 56 o 37 partículas que hay no sé qué hora pero todo lo que se diga en español lo señalo yo o cualquiera con un dedito en esa filmina de ley es decir la gramática tiene un final igual que el mundo del truco tiene un final y eso yo a mí no me lo he dicho nunca vamos a seguir yo no sé si hay más ya pero vamos el torno a ver por significado fíjate esta es una clasificación que hace la gramática tradicional finales consecutivas causales ahora sí lo puedo hacer sin ningún problema pero después de pasar todo el análisis anterior no basando en el significado entonces dices finalidad para a la una para fin de a la una ya está diciendo que como funciona en finalidad de manera que no sé a qué a las nueve tiempo antes de sí cuando mientras a las a las tres cuando mientras apenas desde qué hasta qué después de o a un otras todas las formas todas las expresiones temporales que hemos visto en el reloj dos estamos siempre en el reloj dos nos hemos centrado en el reloj consecuencia tan que de tal modo que así que fíjate cuántas hay a las ocho lo que te decía en el rapa así que con que de manera que sea luego y por lo tanto el por lo tanto puede ser también el reloj dos depende de cómo lo haces pero sí de ahí que más por favor voy a hacer tiquismiquis súper tiquismiquis sí estamos en el reloj dos ahora hemos saltado te ha faltado aquí el R2 que tienes en las otras es verdad sí también no no hay varias cosas sí es verdad súper partículas cargadas por eso sí ahí hay varias cosas que hemos dicho que son de detalle el clima pero es que es muy difícil oye que me ha ayudado mucho las visitas esas sí todo esto es el reloj sí estamos en el reloj el volvo el reloj en condición pues todas estas opciones la otra cosa que no os he dicho pero que creo que os pueda servir las que aparecen entre paréntesis son susceptibles de ser propuestas en uno y dos punto punto porque no son particulares no son condicionales puras de ahí que aparezcan entre paréntesis ¿no? a condición a condición a condición vamos a ver a condición de es a la una sí a condición de tener suficiente dinero fuimos a la fiesta eso es porque no significa solo sí significa únicamente solo sí significa pero no significa únicamente sí no son condicionales puras las que aparecen entre paréntesis pueden ser proyectadas en uno y dos puntos simplemente es eso para que lo tengáis en cuenta el como tres famoso que es el que tal y luego el obstáculo todas las todas las todas las formas de obstáculo que teníamos en las diversas horas el aún que a las seis el si bien a las ocho vamos a ver un poco más adelante y las la causa el modo todas las formas nos ha dado tiempo a ver muchas pero no todas en todo caso bueno pues hay varias formas de contrastarlas comparación y creo que más dale más ah bueno y aquí están las que son se pronuncian igual pero significan cosas distintas según que por ejemplo a las diez lo que vimos en la uno y en la dos pues son son dos distintas aunque sea la misma hora de manera que puede ser consecutiva en modo o final el mientras que también tiene su cosa y etcétera etcétera ¿no? más y los sin los sin el primero es el sin en modo este no me fui sin poner una reclamación el sin sin uno todo es a la una el sin uno es el el ¿cómo se dice? no me fui sin poner una reclamación es un condicional si si no ponía una reclamación no me fui si no ponía una reclamación necesito una negación antes si no lo funciona es algo particular si no pones una negación no puedes usar un sin uno y significa condición negativa si no como una reclamación no me voy no me fui pero claro es que puede ser el dos punto punto porque es una es una condición impura no no es significa algo más que el sin me fui sin que me acompañaran a la puerta es modal de ese modo me fui así y el me fui sin que hubiera oscurecido del todo es antes de justo antes de justo antes de eso oscuro me fui sin pagar me fui sin pagar es signos me fui sin pagar es signos ¿y sin tres? ¿cómo? ah el sin tres te hablo diciendo el asunto canario me he desquistado he hecho un sin tres y seguiste perdón sí el sin tres es justo 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 antes justo antes sí sí justo antes sí me fui justo antes de que oscuro es me fui es un ejemplo extremo por eso lo pongo aquí para que veis que hay que llegar a la particularidad del sin uno insisto es que tiene que haber una negación aquí si no hay negación uno no surge porque es un sino es un sino ¿vale? hay algo más después de la vida tiempos n ah bueno los significados bueno esto no acaba nunca los significados del verbo dos de las formas verbales por horas tiempos n a las dos significa que n es una recopilación es acción existente a las tres acción real a las cuatro nombre conocido a las cinco condición probable a las seis certidumbre certeza y a las siete y a las ocho nada no significa nada porque no se le pone nada así ocurre con todos los demás entonces podemos con este punto de vista podemos expresar qué significa cada forma en qué contexto aquí es diferente protagonista a la una no quiero que venga aquí es acción insistente no creo que tengas aquí es acción hipotética tres cuatro y cinco punto punto el nombre desconocido para los con nombres el condicional posible imposible para el sí condicional la acción dudosa a las seis y a las nueve nada porque no se pone a nada y así y en definitivo el mismo protagonista diferente el cero en el amando y el amado porque no se pone a nada y el amar es el mismo protagonista o mismo protagonista si solo se temitan el infinitivo tiene solo el límite de expresar en a la una y a las siete y esto son formas distintas de analizar textos según lo que yo hago que me habría encantado estar en estos momentos contigo pero es un igual ya sabes uno punto punto que no pudo y ponme marcando con cada una de las estructuras y también me hablaráis entretenidos como un sudoku esa es una forma de analizarlo que es como para perder las cejas y esta es otra forma de perder las cejas que le quedan a uno a mí lo que me queda ya así que corro peligro y bueno pues ahí hay toda una marca esto casi es computilización es casi computilización ahí me apunté al torneo esto es un dos punto punto con un verbo en normal pero es un es un tipo cuatro R1 me apunté al torneo es apuntarse a algo veis que es un tipo cuatro porque es apuntarse a no es a más personas sino tipo cuatro un tipo cuatro con un solo verbo R1 total y igual dos punto punto verbo uno normal tipo cuatro más un par a la una en un R2 diferente protagonista esto de ahí mezclamos la churra las merinas y las de todas razas posibles y esto yo lo veo en términos altos pero vamos a decir que esto es el challenge number one es programático de hecho es basic lenguaje informático ha llegado ahí a mi edad de gusto te puedo preguntar esto lo que está en este tipo es el task a mi esto me gusta mucho pero claro no todo sí 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 pero sí lo uso yo el sintaxis para hablantes para nativos lo uso uso los cuatro tipos básicos de verbos porque de cada uno de esos tipos básicos se derivan funciones racionales clarísimas verbo de tipo dos atributos verbo de tipo uno complemento indirecto al principio y sujeto después del verbo a mi me gusta el chocolate chocolate y sujeto al principio a mi me complemento indirecto esto se sistematiza verbo de tipo tres o directo o indirecto a más persona objeto complemento directo complemento indirecto verbo de tipo cuatro suplemento complemento de régimen cuando es rige la preposición y si no circunstancial como toda la vida de Dios por ejemplo voy a casa a casa circunstancial ¿por qué? porque puede ser a casa voy contigo voy por la calle o salto por el bancón yo lo uso para sintaxis los cuatro tipos básicos yo uso para explicar morfología las cinco versiones cuando quiero decir qué significa qué morfema de anterioridad qué significa que tenga morfema de anterioridad los tiempos compuestos por haber lo que vimos al principio yo hoy desayuno a las dos pero tú ya has desayunado yo desayuné pero tú ya vienes y se ve en la riestra que se ofrece al final se ve que a la derecha están todos los tiempos compuestos de haber que sirven para pensar la anterioridad de cada uno de sus correspondientes ver tiempos simples con los que se relacionan a través de las versiones y así y luego a otra cosa les ayuda muchísimo yo esto lo uso para que diferencien entre puedo ir y quiero ir ese es un problema sintáctico para un informante como la capopadumpio tú le dices el primer día llego y digo yo puedo ir yo quiero ir qué diferencia hay son dos hermanos y a mí digo no señor yo puedo ir yo sujeto léxico hablo de sintaxis y puedo ir núcleo verbal quiero ir yo sujeto léxico quiero núcleo verbal y ir y dicen ellos cómo puede ser digo hay amigos hay una forma de saber inequívocamente cómo puede ser y es si en lugar de ir puedes decir que él vaya si puedes decir que él vaya y el contexto es una subordinación si no puede decir nada más que infinitivo es una subordinación infinitiva yo puedo ir puedo decir yo puedo cuidado puedo no puede yo puedo que tú vayas eso lo digo entonces es un perdón de una subordinación yo quiero ir quiero que tú vayas sí entonces es una subordinación y es en términos del método como que da g1 a la una g5 en la placa o sea que sí se puede usar perfectamente no de manera sistemática pero se puede usar en muchos momentos y te ayuda una barbaridad ellos no saben g5 ni g1 pero lo sé yo y sé cómo hacerlo y además eso mueve no sé cómo se enseñaron a vosotros las perífrasis pero a mí me dieron un listado y a ver y memorizarlos esto va las perífrasis eso que son los papagayos o los decuños somos nosotros no 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 hay que aprender hay que enseñarles a que muevan la gramática con un criterio selectivo y analítico por eso hay que decir quiero ir puede ser quiero que tú vayas sí esto es es el síntoma de que es una proposición subordinada sustantiva en función de lo que sea y hasta aquí hemos llegado me dice esto no sé bien lo que significa me dice Manolo es como el maestro del tiempo el momo el momo no sé si si los estudiantes supiesen lo que son los relojes ya no le tendría miedo al subjuntivo si ya no le tuviera miedo nadie podría robarles nunca más su tiempo de vida adaptación de la cita original del maestro hora si los hombres supiesen lo que es la muerte ya no le tendrían miedo y si ya no le tuvieran miedo nadie podría robarles nunca más su tiempo de vida hay que ver qué acumulación de sí dos uno cinco qué cantidad y qué bonito además San Patricia la canonizo yo por qué bueno pero bueno nos está escuchando yo la verdad es que estoy un poco como Truman como que ahora no sé cómo tomarme la vida no sé lo que es la realidad porque la verdad es que si eres capaz de ver el lenguaje de esta manera ya no lo ves nada igual no llegar a esto implica por ejemplo escuchar un telediario y yo lo que veo yo en un telediario veo esto yo cuando habla alguien me paso una compañía y hago algo como no me concentre mucho en no hacerlo hago esto qué curioso ese tipo cuatro aquí combinado en un verbo en un R1 oye qué cosa un R1 pero no un R2 que viene después con un verbo que es un D3 qué curioso la como y la tiende ya pero mira qué hora es si no si tenéis cinco o diez minutos más para los que nos quedan es verdad que no me he acordado de esta propicilla no me he acordado la verdad esta es la última os lo juro es la única bueno sí 85-85 eso es 85 priminas cuidado que no vamos a vuelta al mundo que otro poco sí bueno necesito la pizarra un segundo es algo que os anticipé la como y la tilde seré muy rápido ya hemos dicho el sentido que tiene de marcar lo no estándar o lo no previsible en origen no 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 estándar aceptable pero no estándar de que tiene la forma y que tiene una jurisdicción de la frase así que no me remitiré a ello más porque ya está algo claro ahora la tilde a nosotros nos han dicho bueno primero hay una serie de palabras que hay que memorizar porque son decisiones de despacho que tienen que ver con los monosílamos los monosílamos no llevan tilde excepto los que los gramáticos los académicos deciden que sí por ejemplo antes solo esto es como la ambifad solo tenían tilde ahora ya no ahora es solo pero por qué porque lo deciden un tío o dos a mí eso me vuelve loco pero bueno o loca como queráis pero pero estos son arbitrariedades que no forman parte del sistema nos tendríamos que remitir o respetar a mí esto solo no me da ganas pongo tilde cuando toque cuando no porque yo ya soy ya es mayor no 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 pero bueno luego el mí yo creo que esto además sobraría completamente porque el mí el mí y el mí se diferencian perfectamente porque si saben leer se diferencian perfectamente ahora que nos dicen que para mí lleva tilde y mi casa no la lleva vale pero yo sé diferenciar yo creo que cualquier ser humano normal sabe diferenciar en un posesivo y un compromiso y un pronombre no sé eso no pero hay que memorizar si hay una docena doce catorce para ahorita estas no me interesan porque son arbitrarias vamos al sistema original el SESTIA que está a martes de dos entonces si vosotros vais a la página web de la de la academia de la academia de la lengua veréis que hay 19 subapartados para marcar las cil razón por la cual los españoles nos negamos a ponerlas en general nadie pone títulos y no me extraña porque cuando a un español le ofreces un sistema que tiene 19 subepigrafes simplemente no obedecemos eso pasó la última vez gorda que se armó gordísima fue en Cádiz que otra otra vez o sea se armó la mani morena ¿no? entonces no simplemente nos declaramos en rebeldía no me da la gama entonces hay que reducir esto hay que simplificarlo y en esa labor estuve durante un tiempo grande ¿no? para darme cuenta de cómo podía explicar esto de una manera esto lo explico yo en primaria las chavalas me vienen muy mal aderezadas y las que lo saben lo saben por memoria o por memoria gráfica de haber visto siempre por ejemplo Agil tiene tilde y lo sabes porque han leído mucho y tal pero no hay una orden y sin embargo si es una lógica hay una lógica y es una lógica que se puede explicar sencillamente hay solamente dos normas que te dan en cuenta según el método de los relojes primera toma primero no segundo primero hay que ir primero a esto hay que descartar o confirmar esto y solo después de hacer esto vamos a la número dos y último de dieciocho diecinueve empígrafes vamos a quedar en dos la primera vamos a dividir esto es muy de primaria muy de para niños pequeños pero también para mayores vamos a dividir las vocales entre la i y la u por un lado y las otras tres que son más abiertas la e pronunciándolas son más abiertas y estas dos son más cerradas ¿vale? vamos a dividir estas vocales de esta manera y hay dos subreglas hay dos primero ahora veis el golpe de voz todas las palabras que tienen que son susceptibles de recibir tilde tienen un golpe de voz es decir hay un acento acento no en el sentido gráfico sino en el sentido acento polético todas las palabras que pueden cuáles son las de las cuatro categorías estas verbas sustantivo adjetivo y verbo una preposición normalmente hay algunas que sí como según pero normalmente no tienen el golpe de voz y por lo tanto no tienen no tienen que no todas esas palabras tendrán que tener tendremos que ver si cumplen esta norma tienen que estar cualquiera de estas dos en contacto directo con cualquiera de estas tres para que se cumpla esta norma que voy a hablar la nota puede estar así o al revés pero en contacto directo tienen que estar conectadas tocándose y la otra hay otra otra regla que hay que sumar a esa cada vez que el golpe de voz en el contacto directo de estas con estas recaiga la i o la u automáticamente hay que poner el tip por ejemplo raún por ejemplo baún se le ocurre a alguien más otra por ejemplo grúa grúa por ejemplo ahí ahí ah la h no cuenta la h no cuenta porque no es foro puede haber por ejemplo uo uo tiene h pero la h no puede están en contacto porque fonéticamente no existe es una cuestión fonética esta no es gráfica entonces cada vez que esté en contacto una de estas con una de estas en cualquier sentido y el golpe de voz vaya en la i o la u hemos de usar una tilde hemos de ponerla por sistema por ejemplo todos los tiempos normales llamaba en er ia tenía hacía podía quería venía subía subíamos hacíamos todos hay muchas hay muchas que cumplen esto y es la regla número uno la aplicamos sin pensar si nos damos cuenta de que existe esto lo damos no sé si os dais cuenta pero hemos terminado por los hiatos y los dictómos y no he mencionado ninguno de los conceptos en ningún momento un gran ahorro de energético vale ni ni atos ni de todos y os diré más en la siguiente no voy a usar ni esdrúculas ni agudas ni gravos no voy a mencionar esos tres conceptos otro enorme ahorro energético porque no me hace falta porque no es necesario y voy a demostraros que este es el origen mismo del sistema y vamos a recuperar un verbo que nos va a demostrar que esto era el origen y que hemos perdido la memoria nos hemos perdido en la inmensidad del paso de los siglos y hemos perdido la referencia original que vamos a recuperar aquí hoy Patricia prepárate compañero segundo después si no se cumple esto si se cumple esto es esto no me traicionéis después de esto os voy a decir algo que si no se usa habitualmente n s o vocal ¿lo suena? vale si termina la palabra en n s o vocal yo digo porque soy el que manda digo porque es el estándar soy el que manda significa que es la forma estándar en las frases en las palabras que tienen dos o más sílabas ¿por qué? porque las que tienen una no se tildan o se tildan artificialmente así que solo me interesa la que tengan dos o más o tres o cuatro o cinco esto no me interesa puede ser cualquier las palabras las palabras que acaban en n s o vocal deberían deberían should deberían recibir el golpe de voz el golpe de voz aquí y lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda con atil es el golpe de voz el acento es decir en la penúltima deberían por ejemplo casa ¿veis? casa pero las palabras entonces las palabras que no acaban ni en n ni en s ni en vocal las que no acaban es decir las otras se meten en el otro grupo y las otras las que no acaban en ese vocal deberían tener el golpe de voz en la grupo ¿de acuerdo? debería ¿qué ocurre con aquellas que nos siguen las dos reglas que acabo de dar las casas hijo ¿cómo? pongo una tilde que la dejo no se acabó ágil ágil ¿está aquí o aquí? ágil ¿sigue la récord? no así árbol ¿sigue la récord? ¿dónde le castigo? donde le duele el castigo no le duele eléctrico porque podéis pensar y las que tienen tres eléctrico ¿sigue la regla de n se evoca? ¿la sigue? no porque está aquí el acento está aquí castigo ¿dónde? donde le duele ¿veis el sentido que tiene una coma? ¿veis que es lo mismo que una perdón en la tilde ¿veis que es lo mismo que una coma pero con una jurisdicción menor? os demuestro por qué por qué ¿cómo puedo asegurar con tanta vehemencia que el origen se ha perdido la memoria y que es este el origen? quiero que penséis en un verbo interesante tildar de significa acusar ¿qué estamos haciendo aquí? estamos poniendo verdes a las que no se comportan como deben es decir estamos tildando detorcidas a las palabras que nos siguen los presupuestos estandarizados ese verbo me demuestra que el origen del sentido que tienen las tildes es acusar y con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho si no nos importa si es la ilusión hay la práctica pero si nos importa que nos hagamos una foto antes de que se vaya a Manuel claro aquí mismo y pongo el para que estemos todos pongo el ¿cómo se llama? el timer y salimos con una línea y la cerrajo y todo ¿sí? ¿qué vamos? pues ahora con esto estás tratando con el libro el vídeo además ahora ya tenéis material a ver, tiene la tabla, ¿eh? poneros ahí a ver dos antes así entonces moveros para allá, por favor vale, ya a ver ahora creo que sí a ver dónde te miras, ¿eh? todavía llegamos no no salí de ella aguantándolo claro, no pasa nada no, la tecnología que tenéis en mi ese trípode a ver, hay que frenarlo con algo ahí la mesa que la mesa tenía no, vamos salimos todos otro o no pasamos ya no ya está, ya no va a estar ahora yo no veo ¿Dónde caigan el acento de la palabra? En eléctrico sería en la tercera. Pues nada, os decimos adiós. Gracias por conectaros. No sé si me podéis ver. Gracias, Patricia. Gracias a los demás. Sí, coincidimos que ha sido intenso y enriquecedor. Gracias. Pues nada, pasaremos la grabación cuando las tengamos, ¿vale? Y un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.